Pues nada, gracias por venir y gracias a los que nos seguís virtualmente, pues es un placer tener a Manolo aquí con nosotros, Eugenia lo presentará un poco mejor en un segundo, un poco de administración para los que nos seguís online y nada, pues os dejo con Eugenia que nos va a presentar a nuestro tallerista, gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia y bienvenido a Manolo, para mí es un placer poder presentaros a Manolo, Manolo es ya un viejo amigo de la Universidad de Corte, llevamos muchos años colaborando, si podemos decir colaborando, pero sé que para vosotros, para algunos de vosotros es alguien nuevo y Manolo, es muy difícil presentar a Manolo, Manolo es profesor de la Universidad, lo veréis en un rato, Manolo es profesor de la Universidad de Cantabria, donde lleva ya varios, muchos años en la Facultad de Corte, de Filología, tiene un gran récord académico de publicaciones, estudios filológicos, de literatura, de lingüística, Manolo también es escritor, publicado, que es todo un, en los días que estamos es muy difícil, pero para mí quizá, Manolo es un hombre renacentista, ¿vale? Hace a muchas cosas, pero para mí lo que siempre me ha atraído de Manolo, lo que me ha gustado siempre mucho, es que es un gran pedagógico, Manolo yo creo que es maestro, educador, por encima de todo y yo creo que eso te llevó a la creación de esta nueva propuesta gramatical, es una revisión, es la gramática española revisada y es una nueva presentación para adaptarlo a la clase L, una clase en la que muchos estudiantes no tienen conocimientos ni de morfología ni de sintaxis básicos y lo que hace Manolo con esta propuesta es como dar una solución a todas esas dificultades que todos nosotros nos hemos encontrado a través de los años que hemos estado trabajando. Yo conocí a Manolo, estábamos hablando en 2010 o así, una compañera de instituto, porque yo soy también de Santander, me dijo que había, me habló de Manolo y yo sentí curiosidad y fui a uno de sus cursillos, con mucho cinismo, no he de confesar, ¿vale? Porque había hecho tantos cursos y bueno, otro más, bueno, pues vamos, era una oportunidad para ir a Santander, que es mi tierra, y bueno, ¿por qué no? A los diez minutos me di cuenta de que eso iba a marcar, ese curso iba a marcar un antes y un después en mi vida, en mi carrera profesional como profesora de español. Me di cuenta de que lo que proponía Manolo era algo que respondía a muchos de los problemas que nosotros teníamos en la enseñanza del español aquí en la universidad y estuve cinco días, bueno, completamente, fueron cinco días maravillosos de transformación total. Lo traje a Cor, lo hablé con mis compañeros y que son muy agradecidos siempre, me escucharon, creyeron en mí y a partir de entonces Manolo ya empezó a entrar un poco en lo que es nuestra forma de enseñar. Ha sido una experiencia muy buena, unos años muy buenos, y por eso hemos decidido traer a Manolo, Nadia me pidió, dice, vamos a traer a Manolo, digo, bueno, Manolo es difícil sacarle de ese valle cántaro en el que vive, digo, pero igual, si lo decimos, si lo hacemos con cariño igual, viene, pero Manolo, encantado, siempre, porque ha habido mucha amistad y mucha colaboración siempre con Cor, ha venido, creo que ha encantado, y la verdad es que es un placer para nosotros tenerla aquí y poder compartir a Manolo en todas sus, que ya lo veréis, en todas sus dimensiones estos próximos días. Disfrutadlo mucho y espero que aprendáis tanto como aprendí yo en aquella ocasión. Vale, gracias, Manuel. Bueno, buenos días, pues muchas gracias por tanta alabanza, que no hace más que debilitarme, así que no la tendré en cuenta, aunque sí la agradezco. Muchas gracias a Nadia, por supuesto, a Eugenia y a todo el mundo que al centro me recibe aquí como si fuera mi propia casa, que de hecho lo es, así me siento yo. Vamos a hacer un recorrido salvaje por la gramática en español, una descripción sistemática, y no vamos a andar mucho por las ramas, eso significa que tres horas puede ser para la audiencia una cosa fuerte, para mí no, ya decía que yo tengo el récord en ocho horas consecutivas sin parar de hablar de este asunto, así que no tengo problemas, me tendréis que frenar, por lo tanto. Vale, vamos sin más dilación a proceder al asunto. Empezamos con unas filminas, aunque luego las abandonaremos, porque me gusta mucho la pizarra y el rotulador, y las iremos compaginando conforme vayamos avanzando. En primer lugar, tal y como se puede ver, está el concepto de gramática en cuanto descriptiva, ¿no? Para mí es esta definición la que yo asumo, que tiene que ver con la idea de que hay unas estructuras fijas, unas estructuras previsibles, que constan de unidades y que se pueden describir, al ser previsibles y fijas y perdurables en el tiempo, se pueden describir a través de comportamientos. El comportamiento es una palabra fundamental aquí, aquí y en cualquier parte. El comportamiento en gramática se da de manera multifacética y de manera simultánea, y ahora explicaremos a qué me refiero con esto. Naturalmente, al ser morfosintaxis, nos basamos en monemas, según Martínez, que son signos mínimos, y hay una confabulación de diversos signos mínimos, que son los que forman los mensajes, a partir de las unidades que forman las estructuras de dichos mensajes. Esta es la idea básica del método de arriba a abajo. Que, por otro lado, es algo que, este mismo concepto de gramática lo suscribiría, creo yo, cualquier gramático en cualquier enfoque que se dé. Básicamente es esto. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Gracias. Claro, la idea es que es un comportamiento. Esta es la idea, ¿no? Entonces, un patrón de reacciones, como decía antes, un patrón de reacciones diversas, simultáneas, previsibles, recurrentes, son diversas, porque en un mensaje siempre hay varios elementos que están estableciendo una interacción, y están coordinados, es muy importante el concepto de coordinación, porque cada uno de esos agentes reacciona frente a la presencia del resto y viceversa, por lo tanto hay una serie de reacciones, y hay un patrón establecido, preestablecido. Por ejemplo, si yo digo ayer, yo, ya, imaginemos que digo ayer, yo, ya, que es este ejemplo que pongo aquí, ¿no? Si yo digo esto, lo que viene después, en términos generales, si vamos al concepto de estándar del castellano, lo que viene después tiene que ser había visto, o había hecho, o había tenido. Pueden venir otras cosas. Depende, digamos, en qué sitio, en qué lugar geográfico estemos. Por ejemplo, en Asturias jamás dirían había venido, por ejemplo, ¿no? O en Galicia, tampoco. Pero hablo de la estándar, ahora hablaré del concepto de estándar, que es más o menos lo que las academias reconocen como estándar, y lo que nos permite, sobre todo lo más importante, lo que nos permite formar mensajes que sean plurivalentes, que sirvan para cualquier contexto y que siempre estén bien formados. Naturalmente, una lengua tiene muchas normas. Estamos hablando de normas y sistema. Aquí tratamos de reflejar un sistema. Para eso hay que trabajar con una norma, una normativización. Y para eso yo, lo que hago, lo que he hecho siempre, y lo que hacemos en el método, es regirnos por lo que dicen las gramáticas. Bueno, la forma normativa estándar en español indica que después de este mensaje, ayer yo ya, debería venir, no siempre viene, ni mucho menos, debería venir, había visto, había hecho, había puesto, porque ese ya está condicionando, el yo está condicionando una primera persona, al decir yo es primera persona, al decir el ya, al decir ayer estamos en pasado, y al decir el ya teníamos que ir a un plus con perfecto. Esto es el principio a donde tendríamos que ir en un sistema estándar. Naturalmente, eso no niega las normas, las diversas normas, porque las normas, dejan de ser un problema, son una gran ventaja, porque le dan una riqueza que, de otra manera, sería una lengua informatizada, sería una cosa computerizada. Entonces, las normas son las que le dan riqueza. Pero claro, ayer yo ya, por ejemplo, en Asturias, dirían, viera, ayer yo ya viera a Luis, en ciertos lugares, ese viera se había visto. Pero claro, no voy a enseñar el español en esa dirección, voy a enseñar el español, yo voy a enseñar el español en un sistema estandarizado, porque eso va a permitir que sea luego, cada uno irá a donde tenga que ir y hablar al español, que le toque hablar allá donde vaya. Pero tendrá un sistema que le permita trasladar, hacer traslaciones idiomáticas de un lugar a otro, a través de un estándar. Por ejemplo, si yo empiezo una frase así, con sí, coma, cuándo, el sistema dice que después del verbo que viene de cuándo, tiene que haber una coma, tiene que haber una coma. No hay otra solución. Yo diré, si cuando vengas me llamas, después de vengas hay una coma. ¿Por qué? Porque hay dos, lo que vamos a llamar dos partículas consecutivas, que hay que separar con una coma sí o sí, y luego tiene que haber otra coma después. Las comas, como veremos, son cruciales en esta metodología, en este enfoque. Son absolutamente gramaticales, y están o no en términos absolutamente gramaticales. Es así. En nuestro concepto del método es fundamental la presencia de una coma, y no está por una voluntad propia. Tú puedes poner la coma donde quieras, pero siempre hay una razón gramatical que justifique la presencia o la ausencia de dicha coma. Por lo tanto, si yo después, si empiezo esta frase, sé que después va a haber una coma. Como mínimo va a haber dos, de hecho. Va a haber una después de vengas, y cuando vengas, coma, no me llamas, coma, bla, bla, bla. Tiene que haber dos, de hecho. Sé que va a haber dos en cuanto veo el comienzo. ¿Por qué lo sé? Porque hay un patrón de reacciones sistemático, previsible, recurrente, que me permite establecer un comportamiento con mucha atelación a la llegada del propio mensaje. Si estás entrenado, sabes lo que te van a decir, o sabes en qué sentido te... Cómo van a organizar el mensaje, porque hay un patrón coordinado de elementos diversos que te permite hacerlo. Ese es el comportamiento. Porque hay un comportamiento multifacético que se coordina y interactúa. Unas piezas con otras. Y las primeras piezas condicionan el resto de la aparición, porque las limita. Ese es el sentido, ¿no? Seguimos adelante, nadie, por favor. Siguiente. Bueno, y este es el comportamiento estándar al que ya me he referido, ¿no? Mágicamente, lo aclaro con antelación, porque sobre todo por dos cosas. Bueno, la que resulte más universalmente reconocida en los textos especializados, o sea, los académicos, los reconocidos, los que sean, y sobre todo, y esto es importante, la que garantice en mayor medida que el desarrollo de la estructura en cuestión siempre sea válido. O sea, va a haber muchas formas. Hay momentos en los que yo voy a decir que tal cosa funciona de una manera, pero hay otras opciones. Lo que ocurre es que cuando uno da clase no puede explicar de repente. Dice, bueno, es que, por ejemplo, mi padre decía, mi padre decía, decía esto, creo que venga hoy. Dice, oye, ¿has visto al panadero? No, que hace ya meses que no lo veo. Dice, creo que venga hoy. Esto lo decía mi padre, pero yo no voy a explicar eso. Yo, si digo creo que, a un extranjero le voy a decir que viene un tiempo en indicativo. Lo voy a explicar así. Hay otras posibilidades, claro que las hay, pero eso vendrá después, eso será un trabajo muy posterior. Primero hay que crear una estructura mental en el estudiante que sea, digamos, estándar y que le permita realizar con éxito, formar, configurar, conformar los mensajes con éxito comunicativo seguro. Y la manera de hacer eso es ir a una estándarización. Por eso este concepto de estándar lo planteo desde el principio, porque esa va a ser la clave. Porque siempre me dicen, claro, pero es que aquí se puede decir esto otro. Pero, naturalmente, hay varias opciones en cada una de las posibilidades que vamos a ver aquí. En cada una de las horas del reloj que vamos a trabajar, hay más de una posible, más de las posibilidades que yo reconozco en esa hora como tal, o que yo reconozco en ese momento de la enseñanza concreto. Porque no quiero volverlo con estudiantes diciendo, mira, aquí puede ser, creo que venga, creo que viene, creo que... Porque no avanzamos, las opciones, cuando hay muchas opciones, hay un bloqueo mental. Tienes que simplificar. Pero no simplificar por simplificar. Simplificar para crear una red de relaciones que nos permita luego trabajar sobre ella para plantear cualquier otra posibilidad que, desde luego, hay, que se reconoce, solo que se dosifica. Cuando tú das clase, tienes que dosificar. No puedes, de repente, plantear, abrir el abanico de opciones que hay porque no avanzamos. Es imposible. Hay una saturación, hay un colapso mental. Esa es la idea, ¿vale? Por eso, cuando yo diga a las dos esto es así y así, lo voy a decir con mucha seguridad, porque yo a los estudiantes se lo digo con esa seguridad. Pero detrás de eso hay un mundo y medio. Un mundo y medio, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Esto que tenemos, si uno un poco más, por favor, para que sea. Esto es más o menos lo que tienen en la mente los estudiantes cuando llegan a mi clase. Esta maraña impresionante. Ahí están presentes todos los tiempos verbales que hay en español. Todas las formas verbales. Sí, porque ahí es mejor, sí. Sí. Todas las... Entonces hay que bajar un poco. Nadia, bajar un poquitín porque ahora ya se queda ahí. Ese es el estado mental en el que yo me encuentro a los muchachos. Ahí están todas las formas que hay en español. La conjugación verbal. Y ahí está la terminología tradicional. Eso no lo aguanta ni su abuela. Esto no puede ser. O sea, mi madre era la mujer posiblemente más hábil hablando. Jamás tuve estudios ninguno porque si no habría sido ministra del aire. Pero mi madre no tenía ni idea de nada de esto que vemos en la pizarra. Ni idea. Ni falta que la hacía. Se expresaba. Era una manipuladora. Bueno. Una vez la vi cómo vendía un señor mayor en el mes de diciembre un traje de baño. Tenía una mercería y vendía un traje de baño. Y yo era un crío pequeño y se conoce que yo mamé aquello. Y luego lo apliqué a la pedagogía. Pero vamos, aquella muchacha le vendía un traje. Y iba el tío más contento del mundo. Con el traje de baño. De colores, además. Le pegaron como a mí. Llevar una minifalda igual. Pero yo vi esto. Yo veo esto. Esto es lo que he procurado. Y los chavales vienen con esto. Los que vienen con algo. Yo prefiero que vengan a hacer. Mucho mejor. No tienen ni idea. Joder, qué bien. Porque si no, hay que destruir parte de esto para construirlo. O hay que revertirlo. Yo esto me niego. Solamente si hay un estudiante. Son capaces de decir, por ejemplo. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Joder, yo le pongo un 10 ya. En fonética, en fonología, un 10. Si tú dices eso bien. Pretérito perfecto de subjuntivo. Pluscuamperfecto de subjuntivos. Primera persona del pretérito perfecto de subjuntivo. Me cachis en amar. Pero ¿qué falta tenemos nosotros esto? Ninguna. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el minuto cero. Es utilizar el tiempo. El verbo amar. En lugar de esta terminología. Diciendo, bueno, ¿cuál es la forma amo de tener? La forma amo de tener es tengo. Y la forma amé de tener, tuve. Y la forma amamos de tener, depende. O tuvimos o tenemos. Porque amamos puede ser tanto presente como pasado. Y trabajado. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, lo que pasa es que si tú coges esto mismo. Y lo conviertes en lo que acabo de hacer ahora, lo transformas en las formas, lo traduces en las formas con el verbo amar, en lugar de usar la terminología que tenemos aquí, lo transviertes a una terminología basada en el verbo amar conjugado. Pasa lo que viene a continuación. ¿Sigues viendo un Cristo? Pero ya no tanto. Se palía en parte lo que teníamos montado. Ya está un poco más aclarado. Es lo mismo que antes, ¿eh? Estoy usando exactamente la misma forma, pero con el verbo amar. Ahora, entonces, donde dice, claro, todavía está la vuelta, algunas de ellas no las asimilan del todo correctamente, pero es habiendo amado. Y dice, ah, pues habiendo amado será, claro, es el serundio compuesto, claro, es el serundio. O haber amado, o haya amado. Ah, este es el pretérito perfecto anterior, pretérito perfecto de subjuntivo. Claro, sí, sí, sí. Haya amado. O ame, o amar, o ama tú, este ama tú. No tengo que aclarar, es imperativo. No sé si se ve claramente procurado que sea traslúcido. Claro, es que esta terminología es traslúcida. Es que si yo te digo, ¿qué será amado en ver? Pues visto. No hay que andar haciendo mucho lío. Otra cosa es que no sepas que visto y no es veído. Otra cosa es esa, pero eso hay que practicarlo, claro. O sea, es la conjugación, eso como toda la vida. Y además, nosotros lo practicamos tipo medieval. O sea, hay siempre una tensión de la buena, pero hay una tensión de decir, ver. Y dices, forma amado, ver. Y entonces dices, tú. Y dices, ve, veído. Digo, no. Y dices, tú. Ve, visto. Muy bien, visto. Y por ejemplo, creer. Y dicen, visto. Sí, mi abuela. Claro. Entonces, hay que trabajar en la conjugación. Pero bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Aún así, a partir de aquí, hay que extraer los verbos cruciales, las formas cruciales que necesitamos para montar un orden mucho más elaborado que esto. Y son las nueve tiempos normales. ¿Puede pasar nadie, por favor? Esto. Ahora ya está mucho más ordenadito. Hemos extraído de las 19 formas que teníamos antes. Nos hemos quedado con lo que vamos a llamar a partir de ahora los nueve tiempos normales. Los tiempos normales y n significará normal. ¿Por qué es normal? Porque la norma dice que, en general, cuando tenemos una frase con un solo verbo, ha de estar esa frase en general. Hay casos, volvemos a lo de antes, de la norma, hay opciones. Claro, si dices, ojalá, no, etcétera. Hay muchas, hay algunas cosas. Pero, en general, normalmente, entre comillas, necesitamos uno de estos tiempos verbales para poder configurar una frase en español con un solo verbo. Por ejemplo, si yo digo ayer, ayer, ayer yo, ayer yo puedo decir, ayer yo amé, o ayer yo amaba, o ayer yo había amado. Pues, normalmente, ayer yo ya había amado, como decíamos antes, ¿no? Y si dicen mañana, pues, normalmente diré estos dos, y si dicen, pero necesito una de estas. Entonces, estas son el centro, estas formas, estos tiempos verbales, son el centro neurálgico de la configuración de las frases en español. Porque este es el origen, este es la fundación, y los llamamos normales. Estos son los tiempos de indicativo. Pero es que indicativo no me indica nada. El nombre indicativo no me aporta nada. Solamente hay que memorizarlo y hay que asimilarlo. En cambio, tiempos normales, sí, porque tienen que recordar a los estudiantes, ah, coño, estos son los tiempos que yo necesito para fundar una frase. Como ocurre en inglés. Lo que pasa es que en inglés ocurre casi todo el rato. En inglés casi todo el rato es esto. En inglés tiene otros líos, pero este no. Lo normal en inglés es que tires con estos, bueno, los tiempos correspondientes a estos, ¿no? Pero en español no. En español, si tú tienes una frase que digo ayer, pues vamos a decir amén o amaba. Después viene uno de esos dos, ¿no? O hoy. Bueno, depende, ya veremos más adelante. Entonces, partimos, extraemos de toda la ensalada de frutas que veíamos antes, nos quedamos con estos nueve tiempos normales como el centro neurológico de la fundación de todo mensaje en español. Eso es lo que significa. Vamos a la siguiente. Y luego vamos a hacer agrupamientos, lo que llama Larson Freeman, que es una especialista norteamericana muy lista, que habla de agrupamientos para poder organizar la gramática de manera transvasable, digamos, transferible. Entonces, lo que hacemos es agrupar las otras diez, eran diecinueve. Esto todo se reduce a números. Había diecinueve formas normales en total. Nos hemos quedado con que nueve son las fundacionales y hay otras, entonces nos quedan diez. Esas diez que nos quedan se agrupan en tiempos de subjuntivo, que a partir de ahora será ese. ¿Por qué son los tiempos de subjuntivo? Claro, las formas amadas son las que tienen la forma amada. Las formas amando son las dos que tienen la forma amando. Ya os explicaré por qué aparece entre paréntesis esta, porque esto es otra cosa. Esto viene del latín directamente. Esta es una cosa curiosa. La forma amado va sola, entonces hay dos formas amadas, dos formas amando. Una forma amada y luego está el amatú, que ya veremos con detalle, que es el imperativo. Es el imperativo. Y están todas las formas amatú, ¿no? Suponiendo que esta se incluya, que hay gente que lo incluye y cuente que no, porque esto es un let's go, no es tanto un imperativo como tal, pero en todo caso está dentro de este paradigma de tiempos verbales. Así que tenemos los tiempos normales de antes, que son nueve, los cuatro tiempos de subjuntivo. Este me interesa poco, porque ese va a salir solo con el tiempo, en cuanto dé una clase por experiencia. Así que este mana viene de suyo en cuanto hayas explicado los tres primeros, que son la madre del cordero, especialmente los dos primeros, son el centro neurálgico del subjuntivo. Luego están las formas amadas, amando amado y como decía amatú. Esto me interesa mucho, esta visión que tenemos aquí me interesa mucho por varias razones. Una de ellas es que la obsesión que hay en los estudiantes por el subjuntivo es un problema, porque en español no es un problema subjuntivo. El problema subjuntivo es lo que vamos a llamar el verbo dos. Es decir, cuando hay que usar en determinados contextos un tiempo normal, un tiempo subjuntivo, un tiempo definitivo, un tiempo amando, un tiempo amado o un amatú. Ese es el lío. No es, en las formas de subjuntivo no son tan complicadas. Usarlas es complicado, pero al mismo nivel en que es complicado usar cualquiera de estas otras formas. Y son estas diez, van aparte de las otras nueve. Y luego esta a su vez va aparte de las otras. Esta es una cosa curiosísima que a mí me gusta mucho. Ahí hay una muchacha que yo creo que quiere entrar. Ah, sí. Entre. La gente. Usted es panía. Hola. Adelante. Vamos, adelante. Adelante. Ya confundí, usted es panía. Acaba de bajar la edad. Es una barbaridad. En la sala al menos. No sé cómo andamos de natalicios en el resto de edad. Bueno. Bien. Entonces, hay que tener en mente este agrupamiento de formas verbales. Hablo de formas porque, claro, hay tiempos, pero también hay otras cosas que no son tiempos, porque no están conjugadas. ¿Cuáles son las formas? ¿Qué diferencia hay? Todos son formas verbales. Pero los tiempos son aquellos que están conjugados. Bien. Conjugación significa yo, tú, él, nosotros, los otros y ellos. Si reciben ese morfema, si llevan implícita esa presencia morfemática, entonces son tiempos y si no son formas. Pero para mí están al mismo nivel. Porque el extranjero va a tener, el que quiere aprender español como segunda lengua, va a tener que elegir entre estas al mismo nivel. Cada una de ellas. Ya veremos cuáles son los criterios y todo. Vamos adelante. Sabía yo que iba a pasar. Exacto. Bien, bien. Participa. Tenemos que dar un certificado a este muchacho. Sí. Muchachas. Muchachas. Vale. Aquí tenéis lo que, aquí tenemos lo que yo, lo que llamo las seis formas verbales básicas. F, V, V, V a partir de ahora. Formas, las seis formas, que es lo que acabamos de ver. Nueve tipos normales. Cuatro desbuntivos. Uno de Amatú, que son todas las personas que hemos visto, y luego las demás que hemos visto posteriormente. Todo se organiza milimétricamente para que esté claro cuál es la situación panorámica. Es muy importante tener un panorama, tener un overview, tener un panorama general de cuál es la situación. Y reducirlo a números, es decir, o reducirlo o ampliarlo a números. Yo no hablaría de reducción. Quiero decir, tenemos que tener una visión completa para luego ir a cada una de las partes, pero partiendo de una generalidad, ¿no? Vamos adelante, por favor. ¿Cómo practicamos la conjugación famosa que decía antes? Bueno, nosotros tenemos en consideración, esto parte del latín, en latín se denuncian los verbos. Los verbos te dicen, es una chuleta la que te propone el latín, que es genial, a mí el latín me enloquece. Me vuelve loco, me chifla. En latín te dan cinco formas con las cuales puedes conjugar el verbo entero. Es como una pista de cada una de ellas. Es amo, amas, amare, amau y amatum, te dicen. Y así sabes cómo se forma el verbo amar completamente. Bueno, en español necesitamos, siendo muy generosos, necesitamos esas siete que aparecen arriba. He usado el verbo tener como ejemplo arriba y luego el verbo amar, que es el que utilizamos nosotros. Pero es amo, amas, amaron, amare, amando, amado y amatum. Si tú sabes en español todas estas formas, exactamente estas formas y no otras, estas, tienen que ser amaron y no amaré, perdón, amaron y no amé, tienen que ser estas exactamente. Si sabes estas, sabes conjugar completamente cualquier verbo en cualquier forma de las 19 que hemos visto antes. Por eso hay que practicar exhaustivamente, puedes practicar otras, claro, pero estas son la madre del cordero. ¿Por qué? Vamos con el verbo dar. Dar, si vamos a la primera, es doy, la primera va frente. Porque claro, sabe Dios lo que pensará un estudiante extranjero, que es que da dar, pero da doy, doy, dice madre mía. Y la segunda, das, dice madre de Dios. Es el rock and roll, yo le llamo siempre, esto es un verbo de rock and roll, los hay peores, luego hablaré de uno. Hay varios malos, pero amaron, dieron, bueno, esa ni tan mal, porque bueno, te vas metiendo. Y luego daré, bueno, tienden a pensar que el verbo dar es irregular, porque si es irregular en doy, dicen, dame, diaré, darararé, pueden cantar tirolés, puede ser terrible. Entonces hay que desengañarles y tienen que saber qué es daré. Luego, dando, dado y dar. Bueno, el resto es irregular, realmente es muy irregular el verbo, lo que pasa es que pasa, bueno. Hay un verbo que no está aquí, que es el verbo caber, ese mechico. El verbo caber es, como sabéis, es una maravilla, porque yo quepo, pero tú cabes. Y luego es cabré, que el nombre sabe a tu roma. Cabré. Cabiendo que regular y cabido que regular. Y luego está el imperativo. Y el imperativo, lo normal es que no exista. Porque claro, tú dices, ¿cómo dices? ¡Cabe! ¿Qué significa eso? ¿Qué le dices a alguien? Yo pienso en un metro en Japón. Entonces están los policías haciendo así, y digo yo que en japonés dirán algo parecido a ¡Cabe! ¡Cabe! O alguien que se estrena vaqueros justos, ¿no? Y estás en la cama luchando con los vaqueros que no te entran por las pantorrillas. Si no, no se aplica. Es decir, el imperativo es un tiempo, es un modo. Pero yo lo llamo tiempos por simplificar. Es un grupo de... es un modo, claro. Pero es un modo muy peculiar porque hay cosas que son incompatibles. Por ejemplo, el verbo querer tampoco es compatible con el imperativo. Puedes decir, quiéreme, pero no deja de ser un retórico. O sea, nadie insinúa que tengas que quererme como orden, ¿no? O quiere, quiere. Dice, quiere... no, no, no quiero esas pantatadas. ¡Quierelas, quierelas! Nadie va diciendo por ahí eso, ¿no? O poder, por ejemplo. Puede. Otra cosa en inglés, you can do it. Ah, sí, pero eso es ánimo. Eso no es una orden, ¿no? You can do it no significa... Significa do it. Pero querer no dices... Quiere, quiere. Dice, no quiero pantatadas. ¡Quierelas! Entonces, hay ciertas incompatibilidades. A mí en el tiempo, ama tú, me gusta muchísimo. El imperativo me enloquece porque es muy peculiar, muy alternativo. Pero bueno, en todo caso, esta es la práctica. Esta es la práctica central de la conjugación. Y nada de... Los chavales automáticamente dicen, vamos a hacer esto. Y empiezan de aquí para abajo. No, 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 compañero. Tienes que decir de izquierda a derecha. Porque la vida no funciona de arriba a abajo. Pero la vida es que ahora digo, hoy yo te doy dinero. Te doy dinero, pero ayer no te lo di. Porque mañana ya veremos a ver si te lo daré o no te lo daré. Necesitamos las prácticas de conjugación. De puñetera madre plantear, ¿no? Hay gente que no puede, ¿eh? Es demasiado. Vaya, lo siento. Es que... Vale, seguimos, por favor, Nadia. Dale calor. Ahí está. Las cinco versiones. Bueno, todavía vamos a ordenar más este planteamiento de los tiempos verbales. Estamos siempre con verbos porque eso está en el centro neurálgico de la gramática. Es el centro total. Por eso estamos hablando siempre de verbos. Lo demás viene después. Lo demás es secundario. Por eso estamos siempre centrados en los tiempos, ¿no? Y partimos de las cinco versiones. Para hablar de las versiones partimos únicamente de los tiempos M, de los tiempos normales. Porque estos son los que fundan las frases. Y por lo tanto son los que nos van a ayudar a iniciarlas, a plantearlas, a fundarlas, como digo. Y vamos a dividir. Todos esos tiempos los vamos a establecer, los vamos a ubicar, dependiendo de en qué, cuál de las versiones están especializadas. Versión significa, es un paradigma de los cinco puntos de vista desde los que se puede proponer en castellano un mismo mensaje. Eso es una versión, ¿no? Entonces, en español hay, en español y en inglés y en otras, en típicas lenguas, no sé si en todas, pero en casi todas, hay cinco versiones. Es decir, hay cinco puntos de vista básicos desde los que tú propones un mismo mensaje. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, ahora creo que uso un ejemplo más adelante, pero lo pongo oralmente. Yo puedo decir, yo me ducho con tu perro. Yo me ducho con tu perro. Yo uso frases así constantemente, para ver si me entienden o no me entienden en clase. Uso frases llamativas, porque si veo que están como muebles, dicen, esto no están entendiendo o no están prestando atención. Y ahí es donde les pillo. Pero no les digo, por ejemplo, María está en el jardín. Estoy de María está en el jardín hasta las narices. No me gusta. Me aburro. Creo que hay que aprovechar la simplificación para darle marcha al asunto. La que tu cuerpo permita. Pero bueno, el mío es infinito. O sea, que permite casi cualquier barbaridad, ¿no? Y siempre les digo, si me dais frases románticas, mucho mejor. Y si las frases románticas van dirigidas a mí, muchísimo mejor todavía. Cosa romántica, cosa de movimiento de corazón, cardio muscular, tiene que ser. Vale, entonces yo puedo decir, yo me ducho, yo me ducho con tu perro. Es una historia de amor, claramente. No sé en qué dirección, pero lo es. Claro, estoy usando el amo, ¿no? Estoy en uno punto punto. Yo me ducho y preguntas, ¿cuándo? Y dices, bueno, venga, ahora. Ahora mismo yo, claro, así es ahora mismo y me estoy duchando. Pero normalmente yo me ducho con tu perro. Quiero hacer una... Quiero parar aquí un momento. Porque veo que asentís con mucha razón con lo de que normalmente yo me ducho con tu perro. Y es lo que diríamos en español. Eso de estoy duchando es más anglosajón. Hay gente en Latinoamérica que tiende a usar... Tiende a dar un sentido de la perifrasis esta típica del inglés, ¿no? Pero se puede decir, ahora mismo estoy duchándome con el perro, es perfecto, ¿no? Ahora, normalmente, esto sería el presente. Todo el mundo, al principio yo reconozco que uno es más o menos lo que llamamos presente en español. El uno punto. Ah, otra cosa interesante. Que ya me lo explicará alguien que conozca mejor la cultura anglosajona. Pero si yo les digo a los estudiantes uno o dos puntos, porque lo lógico sería... A partir de ahora, la representación de las versiones van a ser con dos puntitos. Pones un número, que es el uno, con dos puntitos. Y luego lo que viene va a estar presente, entre comillas. O sea, yo por experiencia sé que si les digo uno o dos puntos, los estudiantes escriben esto. Uno, dos puntos. No hay manera de que te los pongan en vertical. Pero si dices uno punto punto, te lo ponen bien normal. Por eso digo uno punto punto. Porque en español, a un castellano, si dices uno punto punto, dirían uno punto punto. Y uno o dos puntos sería esto. Bueno, pues no me digáis por qué, pero lo normal es que lo hagan... Así que me adapto cuando digo uno punto punto, me refiero a uno o dos puntos. Vale, yo me ducho con tu perro. Yo me ducho con tu perro. Normalmente, normalmente... Pregunto, ¿habrá algo menos presente que normalmente? Normalmente es todo menos presente. Todos los días, y es que encaja ahí. Todos los días me ducho con tu perro. ¿Pero qué presente es eso? Es que no podemos llamarle presente a eso. Yo prefiero usar un número con dos puntos. Es lo mismo. Solamente que con un uno y dos puntos, no te metes en ciscos conceptuales, que es que es la más gorda. Porque, claro, uno... Normalmente, todos los días. Habitualmente. Es que siempre es la misma historia. ¿Qué presente es ese? Ese no es presente. No es un presente habitual. Oye, pero por ponerlo habitual después, no hemos solucionado la idea de que no es presente. Presente habitual, ¿qué es? Lo que no es un presente. O sea, que no es presente, no. Pues vamos a llamarlo de otra manera. Si es que yo tampoco es... No soy un iconoclasta que voy destruyendo. A mí la gramática tradicional, mi chifra, mi proposición subordinada, sustantiva, en función de complemento directo, me pone. Pone. Me gusta. Pero yo no puedo ir a una clase a darle una clase a unos muchachos que no me han hecho nada en principio y soltarles esas parazadas. Porque, claro, no puedo. No puedo, ni quiero. Además, bueno, es divertido ver la cara que ponen. Pero luego, bueno, ayer me digo, bueno, hoy me ducho con tu perro. Este duchado ya veremos, he amado. Está aquí, pero puede estar aquí. Depende, ya lo vamos a ver ahora por qué está esta situación en la siguiente filmina, creo. Amaré y habré amado. Será la forma en futuro. Diferentes. Por eso pongo la... Ponemos el... ¿Cómo se llama esto? La barra. El slash. Sí, sí, sí. Me sale en inglés. La barra. Le ponemos estas barras para decir que son distintos. Por ejemplo, aquí, amaré y habré amado. Bueno, aquí me faltó poner voy a amar. Voy a amar y es igual que amaré. Bueno, más o menos. Más o menos. Estoy simplificando, ¿eh? Ya lo dije al principio que iba a simplificar en un inicio. Amaría... Entonces yo, yo me duché con tu perro ayer. Mañana me ducharé con tu perro. Mañana me ducharía con tu perro. Y ayer me habría duchado con tu perro. Estas son las cinco versiones. Ahora voy a explicar de una en una en qué consiste. Pero para eso necesito la siguiente filmina. Vale. Vamos por la ducha en cuestión. Es lo que acabo de decir ahora. Estas son las posibilidades que nos ofrecen las versiones. Son carriles. Son cinco carriles. Es un pentagrama. Pentagrama gramatical. Entonces, tenemos que establecer una equivalencia. En principio sería hoy. Hoy es importante hoy. Aquí el adverbio de tener el principio fundamental para ubicar la frase. Hoy es fundamental. Hoy Pedro se ducha con tu perro. Ayer Pedro se duchó. O también se duchaba. O se ha duchado. O se había duchado. Son diferentes. Pero son posibles. Y todos son dos punto punto. Que es lo que nosotros llamamos pasado. Pero claro, nosotros si vamos a llamar uno punto punto al presidente. Pues el dos punto punto será la forma de plantearlo un pasado. El pasado es muchísimo más rico. Y más polifacético. Porque entre otras cosas es la parte que tiene experiencia. Es la que hemos experimentado. Por eso hay cuatro tipos verbales. Por cierto, echaréis en falta aquí el V duchado. Que por gracia del cielo no lo incluyo. Porque no existe, ¿no? Si existe es un uso novelístico, literario, totalmente aparte del resto del mundo. Yo jamás he oído a nadie en la calle decir V duchado. Si lo oigo saldré corriendo en dirección contraria. Porque tiene un problema posiblemente psíquico. Entonces yo no voy a explicar V duchado. Y también no sé si echaréis en falta o no. Espero que no. Pero aquí en el tres punto punto en futuro, que es el mañana, podríamos echar en falta el que hubiere o hiciera o quisiera. Pero vamos, también tenemos otra dificultad. Eso se usa en términos legislativos. En los abogados lo usan cuando quieren ponernos los documentos oscuros para que no nos entienda la gente normal, pero no se usa habitualmente y por lo tanto no se considera. Por eso hay 19 formas y no hay 22 o 23. Porque hay cosas aquí que ya no se usan, que no se consideran simplemente porque no se usan. Si alguien quiere ver la historia de la lengua, que vaya a una clase de historia de la lengua. Y hablaremos de eso con las preposiciones. Hay preposiciones que están muertas y enterradas en el siglo XVI. Hay preposiciones que a mí me enseñaron en el instituto y en el colegio que murieron en el siglo XVI. Me cago en la madre, que las entierren. O que las desentierren o que hagan algo con ellas. Pero que no me las pongan en el paradigma de preposiciones que los chicos de primaria tienen otras cosas más importantes. Bueno, hay dos mañanas. Porque la esperanza no se pierde nunca. Las dos mañanas tienen que ver con el tres punto punto es un futuro probable y el cuatro es un futuro solo posible. Bueno, más o menos igual que en inglés, ¿no? El will y el would. Esta es la diferencia. Claro, son dos futuros. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen todas las gramáticas. Esto es estándar. Hay cosas que voy a decir aquí que es puramente metodológico el método de los relojes. Pero esto no, ¿eh? Todas las gramáticas reconoce. Ahora, ¿por qué no los juntan y los enseñan sistemáticamente para establecer un contraste? Porque el would queda como en un... Se suele dar cuando das el condicional. Y queda ahí como en una nube el subido. No, no, no. Esto se puede decir perfectamente. Me gustaría ir a tu casa. Eso es un cuatro punto punto. Me encantaría estar, por ejemplo, me encantaría estar en Nueva York mañana. O me va a encantar estar en Nueva York. Me va a encantar este punto punto. Me va a chiflar estar en Nueva York. O me encantaría estar en Nueva York. Son dos futuros. Mañana, ¿eh? Me encantaría estar mañana. O me va a encantar estar mañana. Va a ser fantástico estar mañana en Nueva York. Esos tres. Los dos son futuros. Pero claro, está al grado de probabilidad. Si alguien me dice, mañana voy a ser feliz en Nueva York. Significa que es más que probable que vaya a Nueva York. Tengo previsto ir a Nueva York. Tengo mil billetes. Y existe la posibilidad. ¿Es seguro? No. Porque nobody knows. Quiero decir, sabemos nosotros, ¿no? Pero claro, que es un futuro planteado como algo muy factible. Muy factible. Pero está sin realizar, claro. Ahora, me gustaría ir a Nueva York, claro. Y a mí me gustaría ir a un coronel, pero no me quiere ir. Claro. Es un nivel de probabilidad. El tres es probable y el cuatro es posible. Es decir, el cuatro tiene muchas opciones posibles y esa es una de ellas. Pero el tres se plantea la posibilidad como algo mucho más evidente que las demás que pueda haber. Como algo casi realizable, ¿no? Y luego el cinco que me chifla. El cinco es un pasado que no pasó. Ese es el más fácil de conjugar. Es el más fácil de hacer porque siempre se repite al mismo tiempo verbal. Pero es el más difícil de comprender. Pero ese es un pasado, sí. Y es un pasado que no pasó. Que no pasó. No pasó. Hay una negación ahí implícita. La prueba de que hay una negación implícita la da el siguiente planteamiento. El siguiente caso concreto. Yo digo, ¿fuiste ayer a la fiesta? Si yo te pregunto esto, ¿fuiste ayer a la fiesta? Estoy aquí, ¿eh? Fuiste. Fuiste ayer a la fiesta. Estoy en un 2.0 como una casa. Te estoy preguntando sobre algo que pasó ayer. Te lo estoy preguntando. ¿Fuiste ayer a la fiesta? Y tú me puedes decir, no, no pude. Y no nos hemos salido del carril de 2.0. O también te puedo decir en positivo, sin usar negación, te puedo responder con un 5.0. En positivo. Y te estoy diciendo que no. Fuiste a la fiesta y te digo, me habría encantado ir. Y me dices, me habría encantado ir. Es que no fuiste. Y de hecho, después viene un pero. Me habría encantado ir, pero no pude. Y luego viene un 2.0. Me habría encantado ir, pero me fue imposible. Me habría encantado ir. Ese me habría encantado. Que, por cierto, funcione, hasta donde yo sé, funcione igual en inglés. Would have done. Would have written. Este tipo de cosas, ¿no? Este es un pasado que no pasó. Es un pasado hipotético. Y una reflexión, antes de continuar con las versiones. Es interesante que de las cinco opciones sistemáticas, porque lo interesante es que esto se da siempre en cualquier mensaje. Yo puedo decir, yo me ducho, yo me duché, yo me duchaba, yo me ducharé, me voy a duchar, me ducharía y me habría duchado. Puedo decirlo en cualquier mensaje. Pero si nos ponemos a pensar un momento, de las cinco hay dos que son factuales, que ocurren, ¿no? Está ocurriendo ahora o normalmente. Y ocurrió ayer, estas son factuales. Y las otras tres no existen. Eso demuestra el estado mental de los seres humanos. De las cinco que hay, hay tres que son pajaritos al aire. O sea, son nubes que van y vienen sin ningún tipo de... O sea, el futuro en tres punto punto es probable, pero no tiene por qué ocurrir. El cuatro ya no os cuento nada y el cinco ya es. El misterio gozoso número 32. Porque dicen, no, a mí me habría encantado ir. Estamos hablando de unas cosas que me habría encantado hacer hace no sé cuánto, pero que, claro, no hice, ¿no? Entonces, de las cinco, claro, ¿qué hacen las gramáticas? Todas las gramáticas, ¿eh? Todas. Paran aquí. Paran aquí, presente, pasado y futuro. Luego el wood, el cuatro. Está por ahí. Por ahí cuando llega el sí condicional te dicen, ah, si tú, yo iría contigo, si tú irías. Ahí sí lo enseñan sañudamente, ¿no? Lo enseñan con saña y con entrega y con coraje. Pero hasta entonces no. Y luego te dicen, sí, tú puedes plantearlo. Me cago en amar, si es un futuro y está sistematizado en español. Y lo está, porque yo puedo decir, me encantaría ir a Nueva York. Y no hay un sí por ningún lado. ¿Puede haberlo? Sí, puede no haberlo. Por lo tanto, no depende de un sí. Por lo tanto, no tiene por qué ser condicional. Es un futuro. Es un mañana wood. Mañana wood. ¿Y qué estaba yo diciendo? Se me fue la pinza. No importa. La cuestión es que las gramáticas paran aquí. Y eso es un problema. Porque de cinco carriles, sistemáticamente propuestos en cualquier mensaje, abiertos a cualquier mensaje, si te paras en los tres primeros, desfiguras totalmente el análisis de los mensajes en cuestión. Porque ya no sabes cómo funcionan las unidades en dos de las cinco. Es que tiene cinco. ¿Cómo puedes analizar nada con las tres primeras solamente? Y lo voy a demostrar sin tardar mucho. Posiblemente antes de que lleguemos a un descanso. Si es que eso existe. ¿Vale? Vamos allá. Bien. Ahora voy a explicar el das desayunado. Ahora llega la explicación del das desayunado. ¿Por qué está en uno punto punto, en dos punto punto? Claro. Has desayunado es un pasado. Esto está claro. Si es un pasado, debería ser dos punto punto. Pero da la casualidad de que la forma estándar de concebir el das desayunado... Yo puedo ir para allá, ¿verdad? Sí. Vale. La forma... Me sigue el dicho. La forma estándar de haber desayunado... Su especialización es expresar un pasado del presente. Es una cosa que ni fue ni fa. O sea, está a medio también. Puedes no hacer eso, pero digo, la forma estándar de hacerlo es esa. Por lo tanto, está a medio punto entre el uno y el dos. Es un dos especializado en expresar algo que está antes del uno. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues tenemos que hacer esto por la siguiente razón. Esto se va a ver, sí, ¿no? Sí. Aquí. Bien. Esto es la cruz del tiempo, que yo llamo. Si yo digo hoy... Perdón, esta semana. He utilizado otro diferente para que no sea hoy. Es igual, ¿eh? Hoy, ayer y mañana. Esta semana, la semana pasada de la próxima semana, o este milenio, el milenio pasado... No es una cuestión de cantidad de tiempo. Después, es una cuestión de que yo digo esta, es que estoy dentro. Digo, esta semana estoy aquí. Estoy dentro. Pertenezco. I belong to this week. Eso es lo que significa. Ahora, si digo la semana pasada, estoy afuera. Y es muy importante para usar estos tiempos verbales. Vale. Si yo digo esta semana, yo voy a hacer esto. Y esto va a ser esta semana. Este cuadrito de aquí. Esta parte de aquí. Esto va a ser esta semana. Esta semana resulta que tiene un problema, que tiene un presente, que es esto de aquí. Pero tiene un pasado aquí, que están todos estos que estoy rayando. Es un pasado de esta semana. Porque esta semana es miércoles y resulta que... ¿Es miércoles? Pues. Y resulta que ayer fue... Esta semana incluye ayer. Pero está dentro de esta semana. Ayer y yo no funcionan en ese sentido. Por lo tanto, tenemos un pasado. Siempre y en hoy también. Hoy digo hoy. Como a tal hora. Pero tú ya has comido. Y ese has comido significa estar dentro de hoy, pero en el pasado de hoy. Hoy tiene un pasado. Por lo tanto, necesito un tiempo verbal especializado en expresar ese pasado en uno punto punto. Eso es asamble. Eso es aham. Entonces, si yo digo esta semana... Esto de aquí es la semana pasada. Y esto de aquí es la semana que viene. Si yo digo esta semana... Esto de aquí será... Vine y hice y se pude. Fui. Que es este. Desayunó. Y luego... Otra cosa interesante es que este ya... Que es lo que habíamos visto al principio. Este ya que aparece aquí. Aquí hay dos formas verbales juntas. O sea, unidas. Quiero decir. Que es en uno punto punto. Esta semana Aurora desayuna a las nueve. Durante toda la semana. Con lo cual no es presente. En realidad. Es una cosa extraña. Que siempre se ilustra como presente como tiempo. Pero no lo es. Y esta semana Aurora desayuna a las nueve. Pero tú ya has desayunado. La segunda. Desayunó. Pero tú ya habías desayunado. Desayunará. Pero tú ya habrás desayunado. Sigue siendo todos estos tiempos compuestos. Por eso los gramáticos hablan de que los tiempos compuestos tienen un morfema de anterioridad. Significa eso. Significa que sirven para expresar algo antes de la acción simple que le corresponde. Y que la acción simple le corresponde. La de la versión que le corresponde. Entonces. Habías desayunado. Es antes de desayunó. Y ese ya lo ilustra. Porque ya significa antes. En español y en inglés. Already es antes. Before. Fijo. Entonces. Estos son los tiempos simples. Que son los que dijimos que fundan las versiones. Que son los que fundan los mensajes. Y todos estos son los tiempos compuestos que corresponden a la acción anterior. Para expresar una anterioridad con respecto a cada uno de los simples que aparecen ahí. Y todos son tiempos n. Son tiempos normales. Son los nueve tiempos normales juntos en interacción. Ahí no seréis. O sea. En conjunción. Todos. Y son solo tiempos normales. ¿Por qué? Porque el pero. Esto que aparece en mayúscula. Ese pero. Es lo que nosotros vamos a llamar. O denominamos. Equals. Significa que unen cosas iguales. Normalmente. Vienen a unir. Normalmente no. Siempre unen tiempos normales. Siempre unen tiempos normales. Aquí se ve claramente. Esta semana desayuna. Pero tú ya has desayunado. Nunca podemos decir. Esta semana. Aurora desayune. A la nueve. Pero tú ya hayas desayunado. Esto no se puede decir. ¿Por qué? Porque no hay nada que indique que nos permita actualizar ningún tipo de tiempo. Que no sea normal. Incluso si digo. Yo quiero que vengas y que hagas la tarea. Yo quiero que vengas y que hagas. Parece que estás uniendo dos subjuntivos. Quiero que vengas y que hagas. En realidad no. Porque hay un elipsis del verbo inicial. Yo quiero que vengas y quiero que hagas. Lo que estás uniendo son dos quiero en realidad. Solo que por economía de lenguaje. No figura la segunda. Por economía de lenguaje. Y porque esa economía nos permite seguir entendiendo el mensaje. Un pero son lo que vamos a ver luego. Inmediatamente. Son los equals en español. Que sirven para establecer términos de igualdad gramatical. Por eso se llaman equals. Términos de igualdad gramatical entre tiempos normales. Entre tiempos normales. Hay pocos. Hay pero, sino, ni, y, o. No solo, sino también. Muy pocos hay. Pero son muy útiles. Por ejemplo, aquí nos sirven para establecer esa correspondencia entre los diversos tiempos M que veíamos aquí. Entonces, este habría desayunado, pero tú ya habrías desayunado. ¿Por qué repetimos dos veces el mismo tiempo verbal? Porque estamos en una versión en la que ocurre algo en el pasado que no pasó nunca. No necesitamos un tiempo verbal diferente para expresar una acción antes de una cosa que no pasó nunca, pero que pudo haber pasado en el pasado. No necesitamos nada de eso. Por eso repetimos el mismo tiempo verbal. Eso significa que hemos llegado al límite del análisis posible. Con las cinco versiones llegamos al límite mismo de las posibilidades expresivas de la lengua. Es justo lo que yo buscaba. Por eso tenemos que, el cinco es un poco, es un tagadillo, ¿no? El cinco, igual que, a ver, tiras para adelante con él y todo se repite porque, en fin, estás diciendo, esto no. Te olvídalo, o no lo olvides, pero vamos. Está en mi mente mis fantasmas y ya está, ¿no? Bueno, vamos a seguir, por favor. Desplazamientos. Ah, esto me interesa. El tiempo amo. Esto es lo que todas las gramáticas dicen, el presente como pasado. A mí eso me parece de tantísimos. Es que es el presente como pasado, el futuro como presente, el futuro como pasado, el futuro como... Entonces dicen, pero vamos a ver, por ejemplo, mañana voy a Granada, tierra soñada por mí. Mañana voy a Granada. Tú dices, vamos a ver. Es tres punto punto. ¿Por qué? Porque mañana te dice que es mañana. Así que si mañana te dice que es tres punto punto, ¿qué necesidad tenemos nosotros de usar iré? Ninguna. Puedo usar el tiempo amo, tiempo amo que es el presente, el presente, entre comillas. Puedo usar el tiempo amo sin problema. Porque el contexto me dice claramente que es un tres punto punto. Así que no siempre que uso el tiempo amo, uso un tiempo presente. De hecho, siempre que uso un tiempo presente es difícil que sea presente. Es casi cualquier otra cosa menos presente. Aquí funciona muy bien, como futuro, por cierto. Pero yo me niego a decirle a un estudiante, es que voy, aquí está usado, es un presente que se usa como futuro. No, no, es un futuro. Yo tengo este rotulador. Este rotulador puede servir para varias cosas. Hay una prioritaria, que es para escribir la pizarra, otra es para sacarle un ojo a objeto. Pues con el rotulador ya... Y esto, ¿con qué lo hizo? Dice, con una máquina diabólica que se llama rotulador. Y además le he pintado la cuenca ocular de azul. Después de extraerle el ojo, ha quedado azul, azulita. Claro, el tiempo amo, el tiempo amo, ocurre lo mismo. Es mucho más dúctil, es mucho más bravo que otros tiempos. Pero no podemos denominarlo como presente porque, primero, casi nunca se usa como tal. Y, segundo, sirve para otras cosas. Vale, pues es un tiempo amo en tres puntos puntos. Usas numeritos y pones los puntitos y ya está. O viene ayer Luis y me insulta. Esto me chiflo. Esto es tan popular en mi país, al menos. Pues, ¿no viene ayer Luis y me insulta? ¿No viene ayer Luis y me insulta? Pero, bueno, ahora se listó. Poniéndolo un poco claro. Si no, queda un poco rara la frase. Pero con un poco de carne se ve claramente. Dice, ¿eso qué es? Es ayer. Es dos puntos puntos. Por eso son importantes los alberrios temporales aquí, ¿no? Porque te dice, ayer, viene ayer Luis y me insulta. Ahora mismo te levanta de ahí. Pues este es un amatú, ¿no? Es un amatú, pero es un presente. Es un presente como imperativo. Bueno, es un tiempo amo que se usa como tres puntos. Por cierto, el amatú siempre es tres puntos puntos. Esto no lo he dicho antes. Creo que lo he pasado por alto. El amatú siempre es tres puntos puntos. Si yo te digo, ven, eso no es presente. Es un futuro. Y es más que probable. Por lo menos desde mi... Claro, tú puedes venir o no venir. Pero yo lo estoy planteando como algo más que probable. Sobre todo si te digo, como no sea más que probable, va a mantener un problema. A lo mejor tú me rompes la cara o yo a ti. O algo va a pasar. Pero yo te digo, ven aquí. Te cago en la mano. Bueno, eso es un futuro más que probable. El amatú siempre es tres puntos puntos. No puede ser tres cosas. Por eso está aquí el tres puntos puntos. Y luego, si intentan entrar, mato rehenes. Esto es una frase extraída de una película. Literal. Lo dice así el tío. No sé, de un banco en Estados Unidos, por supuesto. Y dijo el tío, concretamente, si intentan entrar, mato rehenes. Por cierto, ese rehenes están futurizando. Como no hay una o más personas, está el tío claramente, psicológicamente, está hablando de que son objetos. Las personas que hay ahí son monedas de cambio, ¿no? Porque no hay una que la identifican como persona. Es interesante en sí misma. Pero bueno, no me voy a enrollar. Si intentan entrar, mato rehenes. Esto, si intentan entrar, mato. Intentan, mato. Dos tiempos presentes. Dos tiempos. ¿Cómo puede ser tres punto punto? Porque no son tiempos presentes. Eso es un rotulador. Que a veces se usa para escribir y a veces se usa para otras cosas. No son tiempos presentes. Son tiempos amo. El tiempo amo, si dices tiempo amo, te liberas. Dices, ah, es un tiempo amo que se usa para expresar futuro. ¿Cómo se usa? Con un psicodicional, perfectamente. ¿Cómo puede ser futuro si hay dos tiempos presentes? Es que está mal formulada la pregunta. No hay dos tiempos presentes. Hay dos tiempos amo. Si sigo elevando la voz, no hará falta algo. Me oirán. Me oirán sin necesidad de... Es que me cabrío yo solo. Me emociono. Amaba. Como uno punto punto. Buenas, quería una barra de pan. Por cierto, por cierto. Si yo digo mañana voy a Granada, ¿qué gano? Con decir voy y no iré. A aproximar el tiempo. Psicológicamente estás vendiendo algo muy viniente. Es lo mismo. Pero estás vendiendo... O sea, siempre se gana algo con esto. Son expresiones que hacen que tú ganes algo con ello. Si intentan entrar mato rehenes, está mucho más cerca. No es presente. No está cerca del presente. O sea, es algo que se está vendiendo como algo muy factible. Que está muy cerca. O sea, puede ocurrir perfectamente a la vuelta de dos minutos. Esto es lo que está diciendo el consecuestrador. Mejor que si intentan entrar matar rehenes. Eso matar rehenes queda como más alejado. Es la misma, pero con una expresión muy conveniente. Por eso pongo ahí la de mato rehenes. Me parece que el tío estaba queriendo decir lo que quería decir. Está muy bien dicho. Los analistas de ese tipo de mensajes se fijan en estas cosas. Los especialistas en criminología y cosas así. Voy a adquirir una barra de pan. A ver, hay dos formas de ir a una panadería. Incluso en España ir de la primera manera es grosero. Incluso en España. Tenemos una tolerancia infinita. Y otro dice, hola. Dice, bueno, quiero pan. Ya llegó el salvaje. Ya llegó el selvático que viene de los bosques negros. Claro, necesitamos dulcificarlo. Significa quiero. Pero lo utilizamos del imperfecto. Utilizamos el tiempo amaba para dulcificar, para alejarnos. Claro que estamos como alejándonos. No es como plantearlo desde un pasado falso. No es un pasado. Pero, de hecho, es un presente. Pero es un presente dulce. Polite. ¿No? Educado. Y ahora mismo serán a las tres. Este me gusta mucho. Es lo que las gramáticas describen como un futuro como presente. Y que aquí se vende como un tiempo amaré en 1.2. Un tiempo amaré en 1.2. Lo que ocurre con este serán es que al decir ahora mismo, por eso está puesto aquí este adverbio de tiempo, que es muy importante. Este serán se ve desvestido, se le quita la parte de probabilidad, perdón, se le quita la parte de tiempo futuro y se queda solo la probabilidad. Entonces, eso se plantea como algo aproximado. Serán las tres, significa más o menos. No estoy seguro. Eso es, tengo dudas, ¿no? Hay una, no lo puedo concretar del todo. Para eso sirve expresarlo. Entonces, estos son los desplazamientos de los tiempos verbales que me va a interesar, me interesa mucho mencionar ahora para cosas que vamos a ver en el futuro, ¿no? Pasamos adelante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Esto me ha, me ha, me ha, me ha, me ha desplazado a mí mentalmente también. Porque yo lo veo como nativa española, si lo traduzco en inglés puede no funcionar y esto produce, puede provocar mucha confusión en mis estudiantes. Entonces, cuando enseñas tú el método, ¿a qué altura o cuán de pronto les das a los estudiantes esa perspectiva? Esto es más adelante. Cuando yo enseño, esto es más adelante, sí. Lo que estoy procurando es poner el método en orden, más viendo, dirigiéndolo a profesores. Pero, digamos, estoy mostrando todo lo que hay de una manera articulada y ordenada. Pero esto lo explico más adelante. Pero ahora me interesa, para el gremio profesoral, me interesa hacerlo ahora porque luego, si no, vamos a tener reparos en ciertas cosas que vamos a ver. Por ejemplo, cuando lleguemos a condicional y aparezcan estos dos, sin tener un mato. Simplemente es por esto, sí. Luego la dosificación, esto no he aludido a nada de esto. La dosificación tiene que estar muy controlada, claro. Yo esto lo explico más adelante, sí. Pero lo explico así. Eso es lo que... Gracias. Vale. Combinación de versiones, que es la otra posibilidad que tienen las versiones, que son todas juntas, hechos lo que se da normalmente en un mensaje. Yo, en un mensaje... Nosotros al principio les proponemos que hagan versiones puras, volviendo a... Reincidiendo en la respuesta de tu pregunta. No esto, pero en la llegada final tiene que ser algo así. Oye, yo ayer tuve problemas contigo, pero ahora ya no los tengo. Y estamos en uno. Ayer ya tuve dos punto punto, pero ahora ya no los tengo en uno punto punto. Ya veremos mañana si los tengo o no. Ya veremos mañana. Y esto sería un ejemplo de cómo están las cinco versiones articuladas unas con otras. Sería un ejemplo de otras muchas. Hay gente que antes de desayunar dice dos o tres cosas así y se queda tan ancha. O sea, no, puede ser terrible. Me habría encantado estar en estos momentos contigo, pero ya... Y voy marcando las versiones, ¿no? Pero ya sabes que no pudo ser, porque tengo mañana... Entonces vas articulando una cinta importante... Y además debería aprovechar la visita para comprar esos libros. Debería aprovechar la visita significa que puedes no contar con los libros fácilmente, porque no es algo muy probable, ¿no? De estar planteándoselo esos libros que me pediste, ¿no? Y volvemos a un dos punto punto, que es lo que tenemos aquí. Esto es perfecto en español. Es a donde yo quiero llegar con los estudiantes, a que puedan hacer esto. Pero de ningún modo se lo vendo así al principio. Al principio son versiones puras, absolutamente puras. Son las versiones de Pedro desayuna las tal, pero yo ya he desayunado. Es lo que vimos al principio. Y luego vas evolucionando y vas combinándoles o les pides que combinen ellos mismos y pueden, sin tardar mucho, no se llegan. No diría que se llegue a esta elaboración fácil, pero sí a combinar un par de versiones o tres, es que lo necesitan. No solo es posible hacerlo, es que es necesario. Las lenguas tienen que ser maleables. Si no, estamos perdidos. Necesitamos poder hacer casi cualquier cosa dentro de un orden. Y ese es lo que estamos describiendo aquí, es el orden en el que nos tenemos que basar para hacer casi cualquier cosa. Esta es la idea, ¿no? Vale. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente... Algunas cositas en internet, no sé si quieres que quieras. Sí, sí, dime, dime. Tenemos una chica, Raquel, que dice, creo que es súper útil para los verbos regulares. ¿Qué analogía se podría establecer para los irregulares? Imagino que más adelante lo mencionarás. Bueno, los verbos irregulares. Comenté muy brevemente cuando hablábamos de la tabla de conjugación que uso. Yo soy muy escolástico a la hora de prepararlo. O sea, les hago una... Solo es el oral, aunque también por escrito, y hay que trabajarlos muchísimo. Los tiempos irregulares. Y yo sigo esa tabla y es un trabajo del de toda la vida. O sea, yo ahí no tengo mucho... No creo que se pueda... Sobre todo el pretérito... O sea, el tiempo amé. El tiempo amé. Eso es irreductible. O sea, hay intentos, hay magos, de hacer un paradigma, donde tal. Pero me parece que es una casística tan alta que yo lo único que hago es practicar y practicar y repetir. Esto lo dice mucho Eugenia y cuando lo dice me llama la atención porque yo mismo no me había dado cuenta. Pero esta idea de que es como volver a un pasado, ¿no? De escolar, de repetición y de repetición. Y volver a insistir y hacer, no, esto son las cinco versiones. Y vamos a trabajar. Y dice, yo fui. Y tú fuiste. Y él fue. Y yo fui. Y ellos creen que van a fuimos. Es una guerra en paralelo con todo esto. O sea, eso hay que ir trabajándolo día a día como bestias pardas. O sea, yo ahí sobre eso no tengo nada que... No voy a aludir a mucho más de lo que he aludido ya porque se trata de algo que hay que trabajar muchísimo y sobre todo va a ser una repetición que es una idea muy poco en boga hoy en día pero que creo que hay que recuperar al precio que sea. Dime. Y bueno, un comentario de Patricia creo que está con nosotros desde Granada. Ajá. Y cuando has mencionado esto de que prefieres que sepan usar los verbos a que sepan el nombre de la terminología y que está de acuerdo contigo. Sí. Y una pregunta más de Raquel que dice, a veces es verdad que el uso del perfecto indefinido también es una cuestión de perspectiva aunque no sea estándar. Es cierto que en ciertos contextos es posible oír esta mañana desayune cereales porque el hablante considera la acción como finalizada. Hombre, por supuesto. Pero yo creo que esto se aprende en cuanto das dos paseos por el sitio donde hablen. Eso se aprende. Yo mismo lo digo. En mi zona nadie dice esta mañana he desayunado. En Asturias es imposible. O sea, no dicen he desayunado ni muertos. Y de Asturias hasta el cabo de Finisterre nadie. Eso, por supuesto. Pero eso son normas. Y es tan respetable. Yo lo único que digo es que yo quiero que un estudiante mío cuando acabe conmigo sea capaz de ir a Asturias y entenderse, sea capaz de ir a Galicia y entenderse, se tendrá que adaptar. Porque lo primero que hacen es mirarte de arriba abajo si dices había venido. Dice, yo ya había venido aquí. Y entonces se pregunta el gallego en cuestión. Dice, ¿de qué parte vendrá este? ¿De qué planeta procede este elemento? O uno de ahí, de la zona de qué sé yo. Claro, eso evidentemente. Es que no se trata de... Hay gente que lo entiende como... No digo ni mucho menos que sea el caso, ¿no? Pero hay gente que lo entiende como que es... Estoy reduciendo la gramática. No, no. Estoy mostrando las principales vías de... Y a partir de abrir. No, cerran a abrir, claro. Y luego ya vas explicando normas por aquí y por allá. Me chifla. Si tuviera tiempo, se explicaba cómo... Le doy la vuelta a la Península Ibérica, que es una presentación que tengo con Raúl Meloco. Dibujo muy mal, pero dibujo el mapa de España. Y le doy una vuelta y ahí hablo de las normas en cada una de las partes de España. Que es... A mí me resulta, además, la monda. O sea, es una cosa de locos. ¿Cómo pueden un estudiante extranjero sobrevivir en cualquier parte donde le toque? Pero, de hecho, la única parte normativa, estándar, más o menos, más o menos, porque también tenemos... Obviamente tenemos nuestras cosas, pero Santander es la parte más estandarizada de todas las partes de España que tienen playa. Todas las partes de España que tienen playa es la más estandarizada de todas. Porque no sé por qué, pero tenemos como una conexión con Castilla. Y hay ahí como una cosa castellana, más que con las lateralidades, más que con el resto de... Tenemos conexión con todos, pero claro, somos muy cucos. Y allí, pues no sé por qué nos vamos mucho para el puerto del escudo como para allá, ¿no? Como para la castellana, vamos, lingüísticamente tenemos un cierto grado de estandarización importante. Pero bueno, en todo caso, se trata de más... Hay que pensar en los pobres extranjeros, quiere decir. Esta gente que viene sufriendo y dice, vamos a simplificar, pero no a cerrar, sino simplemente a mostrarles una autopista y luego hay carreteras nacionales y hay de todo. Y todas son maravillosas, por supuesto. ¿No? Esta es la idea. ¿Algo más? Mil gracias por las respuestas. Ah, bueno. Me comentan, gracias. Gracias por las preguntas. Vale, vamos ahora mismo a los cuatro tipos básicos de verbos. A partir de ahora os diré. El siguiente, ahí está. Míralos qué majos. Los cuatro tipos básicos de verbos en español. Que no tienen nada... Bueno, no tienen nada que ver. No confundir con las cinco versiones. Las versiones van con dos puntos. Los tipos son tipos. Tipo 1, 2, 3 y 4. Porque si no, empezaba a decir, ah, es tipo 4, tipo 4, 4. No, eso no existe. O es tipo 4 o es versión 4.1. Las versiones son los cinco puntos básicos de lista. Yo fui, yo iré, yo iría, yo habría ido. Y los cuatro tipos básicos de verbos son estos tan monos que hay aquí. Los monstruitos de aquí tienen que ver con los tipos a mí me. Los tipos 1 son un poco extraterrestres, son extraños. Pero tan, tan, tan fantásticamente usuales, populares y frecuentes, que meten miedo, ¿no? Y además ya explicaremos por qué. Y vengo a decir que hay, que se usen muy, muy habitualmente, son como 60, pero puede haber más. No tengo ni idea de cuántos hay, pero hay muchos. Son los verbos a mí me. Que se caracterizan porque no se conjugan con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Se conjugan con a mí me, a ti, te, a él, le, a nosotros no y a vosotros os, y a ellos les. O ellas les. Estos verbos son muy peculiares y expresan básicamente preferencias, que es lo que quiero poner aquí, preferencias o emociones. Estas son las dos cosas en las que están especializados. ¿Por qué se usan tan frecuentemente? Porque, sobre todo los extranjeros, lo primero que necesitan cuando llegan a un sitio donde no hablan su lengua son mostrar preferencias y emociones. Especialmente emociones. Entonces, es algo que es urgente, que hay que enseñarles ya. Y además son tan raros, tan poco, tan poco lo que ellos piensan que van a encontrarse, que ellos piensan con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y esto no es así. Esa es mi me. Y de hecho no se conjugan habitualmente. Habitualmente, de manera estándar. Porque yo sé que luego yo gusto a Juan. Eso se puede hacer. No estoy diciendo que no, pero en general es, a mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta. Y si queremos poner en plural lo que viene después, que entre paréntesis, yo a los chavales no se los desvelo hasta más allá, pero es el sujeto. Por eso, claro, lo que viene después es el sujeto, que es algo que va contra cualquier naturaleza, de cualquier frase que los estudiantes tienen en mente, porque ellos piensan yo soy Luis o yo veo a María, es lo que están pensando, que va a venir. Y sin embargo es una mime. Y es una mime y luego viene, esto lo uso yo en sintaxis para nativos, porque sintaxis para nativos es un drama. Es un drama, porque si le dices una frase, cuando hay sintaxis y le dices, a mí me gusta Juan, y dices, a mí, complemento directo. Pues no, no es complemento directo, es indirecto. Así que automatízalo, les digo yo. Automatízalo. El a mí es un complemento indirecto. El me es también un complemento indirecto, porque se repite. Después de hecho no usas el a mí inicial. Y luego el gusta. Y luego lo de atrás. Entonces, todos los que vienen de los colegios, que vienen muy jorobados normalmente, dicen, no, no, yo le hago preguntas al verbo. Y digo, ¿tú para qué preguntas al verbo? Eso es de mala situación. No, dice, yo veo la película. Y dice, ¿qué veo? ¿Qué veo? Digo, la película, complemento directo, perfecto. A mí me gusta el chocolate. Dice, ¿qué me gusta el chocolate? Y ahora lo hemos jorobado. Porque ahí nos está respondiendo, es traidor. Y los verbo a mí no funcionan así, es un sujeto léxico, es un sujeto. Después del gusta, disgusta, trae o poner. ¿Cómo me gusta poner? A mí me pone. Que eso lo dijo Revilla cuando era el mandatario de tal. A mí me pone cantabria. Decía, mira que a mí me mueve un poquito. ¿Eh? A mí me pone cantabria. Bueno, creo que entonces tengo que mostrar este meme, a ver si me llega, porque es perfecto para... Ah, sí, ¿eh? No nos coordinamos nadie y yo. Que va. Lo que pasa es que ahora voy a quedar muy mal porque me ha llegado el móvil, pero no me ha llegado... ¿Y es justo donde estamos ahora? Aquí, no, usted no. Sí, es justo, justo. Me pone, cantabria me pone, incluso lo pone. Gusto mucho este lugar, se dice, me gusta mucho. Eso es, gusto mucho este lugar. Ahí Heidi cogea, cogea de... Claro, al ser germánico, hace lo que puede. Pero Clarita está más letrada, más versada en lo que es. Está muy bien, está muy bien. Vale, los a mí me son más o menos 60. Y yo lo que hago es decirles, vosotros cuando vayáis a casa por las mañanas, cuando estáis en el baño, en el espejo practicáis. Y es a mí me, a ti te, a ti te, a vosotros dos. Y luego lo practico en clase igual que lo de los tiempos irregulares, ¿no? Y digo yo, a mí me, a ti te y a él, sé. No. Porque estos, todo el mundo cree que son reflexivos. No son reflexivos. Una cosa es, yo me, tú te, él sé. Y otra cosa es, a mí me, a ti te y a él, le. No, 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 son reflexivos. Los reflexivos, de hecho, están aquí, ya lo adelanto, aquí. Son los verbos de tipo 4. No solo, ¿eh? Pero están ahí. Todos los reflexivos están ahí, dando vueltas. No, no, estos son a mí me. En los dramáticos llaman, yo le llamo a mí me, por lo mismo que digo, tiempo amo y no tiempo presente. Pero los dramáticos llaman pseudoimpersonales, de doble dativo. Pero yo me niego a usar esta terminología. A mí me gusta, lo leo y digo, pseudoimpersonales. Me pone, igual que a Cantabria Reveñal. Me pone, pues bien, tú, pseudoimpersonales, padre. Pero yo lo llamo a mí me por simplificación absoluta. Todos los a mí me han de expresar, en general, o preferencias o emociones. Preferencias, me interesa. O te interesa, o le interesa. Preferencias, me gusta, me disgusta, me atrae. Emociones, me alegra, me deprime, me fascina, me encanta. Encantar es una mezcla curiosísima entre los dos. Porque por un lado es emoción, me encanta. Y por otro lado es preferencia, ¿no? Me encanta, me gusta. Me gusta mucho cuando los estudiantes dicen, me gusta, me encanta mucho. Me encanta mucho. No, 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 es que me encanta, ya tiene mucho dentro. El encantar tiene mucho adentro. No hace falta repetirlo, porque si no estás diciendo, me gusta mucho, mucho. Que también podría ser. Pero es mejor decir, me gusta mucho, mucho. Que me encanta mucho. Vale, los verbos seriestar, que son una especie de matrimonio raro. Yo no sé quién es la hembra y el macho, no sé si hay hembras en macho, pero ahí están representados. Son solo dos, los verbos de tipo 2 son dos. Y dicen, ¿por qué los verbos de tipo 1 no son 1? Porque son 60. No sé por qué. Yo no soy astrólogo, soy astrónomo. Yo no respondo a por qué, respondo a cómo. Esa es la diferencia entre astrología y astronomía. Yo soy astrónomo. Yo describo cómo es la cosa. No me hago responsable. Yo solo me dedico a describir. Como dije en la primera filmina, ¿no? O la segunda. El tiempo seriestar. Esto lo vamos a hablar después, hay que volver sobre ellos. Solo hay dos y dicen, va, pues no tienen importancia. Madre mía, no somos capaces de darnos pasos sin usar un verbos seriestar constantemente. No solo es cuántos son, es con qué frecuencias se usan. Me cago nomás. El seriestar se usa constantemente. Yo conozco gente que tiene un nivel C1 en español, que tiene unos líos con el seriestar eternos, que viven con ese lío. Además, ya se dan por vencidos. Se ve claramente que dicen, mira, yo lo mismo de ellos. Porque esto no hay 15 clases. Aún así, tenemos un sistema en el que pretende resolver el 70-80% de los líos. Pretende resolverlo. Igual que el porgel para, igual que el amaba y el amé. Lo de el amaba y el amé. Lo de el amaba y el amé. Eso, claro, yo siempre digo, insisto muy poco en la explicación de amaba y amé. Porque eso hay que verlo en las versiones. Cuando damos las versiones hay que trabajar todos estos puntos de los que yo no he hablado mucho o no he hablado nada, porque no tenemos tiempo. Pero el amaba y el amé creo que es una cuestión mucho más pragmática que gramatical. Creo que es difícil explicar sistemáticamente, gramaticalmente. El amaba y el amé creo que es mucho mejor que salgan a tomar una caña por ahí a ver si se tropiezan con un par de novios o novias o todo a la vez. Y pueden hacer algo ahí. Porque el amaba y el amé es, bueno, eso es maravilla. Para mí el amá, a ver, yo se lo resumo diciendo, amaba. Pues es más o menos long time period, ¿no? Más o menos es cuando tú quieres alargar, elongar una hora. Pero, yo puedo decir, el año pasado viví o vivía en Madrid y ya está. Y no significa nada de eso en realidad. O sea que no me meto mucho ahí. Yo tengo compañeros de trabajo que han querido morir intentando explicar sistemáticamente desde el punto de vista gramatical, amaba y amé. Y yo no quiero morir que me gusta mucho vivir. Y además a los chavales también acaban diciendo, si es el enemigo, vienen con el subcontivo, pero luego se van y dicen, no, no, amaba y amé. Eso es el, esa es la gran, la gran. Vale. Verbo de tipo, bueno, serie está, volveremos sobre ellos, de hecho, sin tardar. Verbo de tipo 3. Son aquellos que plantean un objeto inmediatamente después del verbo, por ejemplo, veo películas, o a más personas. Veo amaril. Estos son los que, inmediatamente, prioritariamente, ¿no? Esto es lo que, no siempre, pero casi todos son transitivos, lo que llaman la gramática, estoy traduciendo a la gramática tradicional. No siempre, porque hablo a Mariano, es transitivo y también funciona. O sea, no, es que no encajan plenamente con las categorías. Simplemente son otro paradigma, otra forma de describirlo, más relajada y más abierta. Claro, hay 3.000. Más o menos, ¿eh? No sé, hay mucho. Sí, 3.000, porque hablan, las estadísticas hablan de que, más o menos, manejamos 8.000 verbos en español. Y, bueno, yo soy más pesimista. Entonces, si tenemos en cuenta que hay 60, más o menos, ambimentos, serie y tal, 3.000 de tipo 3 y 3.000, pues, más o menos, hay 6.062 verbos en español. Lo que quiero decir con esto, aparte de la obviedad de sumar simplemente las cantidades que son arbitrarios, que no son exactas ni quieren serlo, lo que quiero decir con esto es que, en español, cualquier verbo tiene que entrar en una de esas cuatro tipologías y nada más, excepto aquellos que llaman a las gramáticas auxiliares. Es un raro. El verbo poder, por ejemplo. Eso sirve para otras cosas, es más una misión gramatical que otra cosa, etc. Pero, en general, cualquier verbo ha de ser susceptible de ser ubicado en una de esas cuatro categorías. Tipología. Tiene que ser ubicado. Y depende, claro, pero los verbos saltan, ¿eh? Son como piojillos, ¿eh? Hay verbos que pegan unos botes impresionantes. No es que vivan cada uno, eso son tribus aisladas. No, no. Hay transferencias. Por ejemplo, alegrarse. Alegra. Alegra. Por ejemplo, ¿no? Alegra. Si yo tengo que usar un verbo alegrar como tal, es a mí me alegra que vengas. A mí me alegra estar aquí, me alegra la noticia. Pero si tengo que usar alegrarse de, entonces, es otra historia. Es la tipología cuatro, que no la he explicado todavía, pero es la que viene con preposición. Tipología cuatro, ¿no? ¿Por qué? Porque es alegrarse. Necesito esa preposición. Y esa preposición le ubica en cuatro, ¿no? Ahora, ¿es el mismo significado? Sí, es el mismo, pero sirve, tiene dos servicios gramaticales diferentes. ¿De acuerdo? Vale, pues los verbos del tipo tres, que tienen objeto o a más persona, que son muchísimos, y los verbos del tipo cuatro, que tienen preposición. La preposición puede ser obsesiva, puede ser compulsiva, por ejemplo, alegrarse de, pero también puede ser, puede, es un poco, hay verbos que son absolutamente casquivanos y que van con cualquier preposición, dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, los de movimiento. Y voy con, voy a, voy por, voy desde, voy... Eso se combina, no son preposiciones permanentemente asociadas a un verbo, y eso en sintaxis tiene un reflejo, obviamente, en lo que son puntos circunstanciales, como sabéis, y los que tienen una preposición constante son los que marcan suplemento, los que marcan complemento de régimen, o como de demonios lo llaman eso. Esa es la diferencia. Pero, al fin y al cabo, hay una preposición ahí que marca. Hay otros tres mil, por eso pongo aquí un pequeño oso debajo de una, para expresar que hay una preposición, ¿está? Sería debajo de... Bueno, es tontería mía, pero vamos a ver ahora. Pon, por favor, nadie a lo siguiente, y hay que volver a lo anterior luego, ¿eh? Ahí están las preposiciones, para hablar de los verbos de tipo 4. Pero cuidado, las preposiciones no se reducen a los verbos de tipo 4. Lo que pasa es que los verbos de tipo 4 son prioridad absoluta después justo de la presencia del verbo. Yo me alegro de... Esa de tiene prioridad sobre las demás. Ahora, las preposiciones se combinan con mimes, con ser y estar, estoy contigo, yo, a mí me gusta... Luego viene un nombre, a mí me gusta la gramática, por las noches. Puedo decir, la preposición se usa constantemente en todas. Otra cosa es que sea prioritaria los verbos de tipo 4, que es lo que vengo a explicar aquí con otras palabras. Las preposiciones tienen una... Esto de las jurisdicciones me gusta mucho. Tienen una jurisdicción de una frase con un verbo. O sea, no van más allá. No pueden saltar a otra frase con otro verbo. Se reduce a una... Tienen una extensión que solo va a una frase con un verbo, al verbo que hay en una frase. Y luego están los de preposición no permanente y los de preposición permanente. Vale. Estas son las preposiciones que hay en español. ¿Alguno echa en falta alguna? So. So. Que es lo contrario de Arre. No. No es lo contrario de Arre. Pero ¿quién usa so? Yo no. Y yo no he oído a nadie nunca. Yo en mi pueblo, sí. Yo soy de pueblo, muy pueblo, muy pueblo. Y dicen so, pero es lo contrario de Arre. Va a estar con el burro y le dices so. Y eso significa esto. Entonces, la quité. Porque no... No tiene... No tiene... No tiene la historia ninguna. O sea, echamos en falta otra. Cabe. Cabe, 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 cabe. Cabe. Entonces, yo les digo así para las estudiantes. Y llengan una... Y todos, todos, todos llegan. Yo doy clase en magisterio, por ejemplo, en la facultad de magisterio. Y todos llegan convencidísimos. O mejor dicho, convencidísimas porque casi todos son muchachas. Y les digo, oye, las preposiciones de esticio, yo las sé. Ta, ta, ta. Ante, bajo, cabe, con. Digo, no, a ver, y con, dame una frase para animarlas. Dice, yo estoy contigo. Y ahora con cabe. Dice, cabe, cabe señalar. Digo, eso es un bonito verbo. Cabe señalar. Es un verbo precioso. Porque también puedo decir, cubo, señalar. O las preposiciones se conjugan. O cabrá, señalar. Ah, dice, bueno. Y se vuelve loca. Y digo, ya vamos a ver. Además, van a ser profesoras de primaria. Me interesa muchísimo que sean conscientes de la podredumbre gramatical que tiene los libros de texto en gran en primaria. Me interesa mucho que tengo. No sé si podrán tomar medidas. Pero al menos se lo sepan. Cabe significa al lado de. Pero yo estoy cabelacilla. Eso murió el día que el autor de la farilla terminó de escribir. Es la última vez que lo han escrito. O sea, hace un montón, hace siglos que murió. Pero ¿por qué siguen apareciendo los libros de texto de primaria? Pero ¿qué han hecho estos chiquillos? Ah, debajo cabe. Todavía son. Lo firmo casi. ¿Pero cabe? O sea, hay que depurar. Esto es un acto depurativo. Aquí he metido yo todo tipo de productos químicos para que quede esto higiénico. Esto sí. Estas de alguna cara por y para que son la madre que las parió. Con contra de desde. Bueno, todas estas sí las veo. Las veo. Son preposiciones. Y vienen aquí a cuento de explicar los verdos de tipo 4. Pero también cualquier cosa que queramos combinar con cualquiera de los cuatro tipos básicos de verbo. Entonces, son compatibles con todas. Las preposiciones son maravillosas. Y son escenarios. Es decir, sirven para mostrar un escenario. Para crear un escenario alrededor del verbo. Estoy por las noches con tu abuela. Sin problemas. Entonces, vamos estableciendo un decorado. Para eso sirven las preposiciones. Son decoradas. Por eso es finalidad. No todas. Pero hay algunos como tiempo, modo, lugar, causa. Todo eso son decoraciones. Son figuras decorativas que nos ilustran la madre del cordero que son los verbos. Está la idea. Bueno, vamos a continuar. Ah, perdón, perdón. Eso es. Eso es. Ahí. Qué bien. Qué bien ha vuelto para atrás. Sí. Los verbos ser y estar. Vale. ¿Qué tenemos en la siguiente? Dos más allá. Las partículas. Las partículas. Vale. De acuerdo. Sí. Volvemos ahí. Necesito apagar un momento el este y subir esto. Porque voy a necesitar ahora cambiar de turno. ¿Qué variedad de rotuladores tú? Ahí. Vale. Ser y estar. Ahí está. Nosotros explicamos la diferencia entre ser y estar. Insisto en que esto es ponerle puertas al campo. Pero bueno, se puede establecer una explicación. Primero hay que dar un paso inicial que tendría que ver con plantearse. Ser. O estar. Estar más amado. Más amado. Es decir, participio pasado. Cuando ser o estar tienen un participio pasado después, inmediatamente después funcionan. En combinación con un participio. Y ahí volvemos a la idea del comportamiento. Es un patrón de reacciones. Si ocurre eso, si se da un cero estar con un participio pasado, hay dos opciones inmediatamente después del participio pasado. Y voy a poner ejemplos ahora mismo. O bien aparece una por más personas, una secuencia por más personas, o bien no aparece por más personas. Esas son las dos opciones que a mí me interesan. ¿Puede aparecer por más personas o no? Puede aparecer nada, puede no aparecer nada, o puede aparecer otra cosa. En el segundo caso, ¿sí? Si aparece por más personas, sabemos que este amado ha de combinarse con ser. Pero si no aparece otra cosa, no aparece nada después de amado, ha de combinarse con estar. Este es el primer arreglo. Es una descripción de un comportamiento tal y como yo lo he descrito al principio. Entonces yo digo, yo, y esto lo hago mucho en clase, esto significa espacio en blanco que ellos tienen que completar. Yo, entrenado, no, preparado por mi entrenador. Yo, preparado por mi entrenador. ¿Veis el preparado que es amado? Y yo, y él, por mi entrenador. ¿Qué tenemos? ¿Cero o estás? En general, estándar, desde el punto de vista estándar, es el verbo ser. Por eso, en general, hay que aplicar. Cuando hay por más personas aquí, es el verbo ser. Yo soy preparado por mi entrenador. Pero si no pongo nada, yo, preparado. Estoy preparado. Podrías decir para, por ejemplo. También me vale, porque no es por más personas. Yo estoy preparado para salir, por ejemplo. Yo estoy preparado para salir o yo estoy preparado por mi entrenador. Este por más personas los lleva en lo esencial al verbo ser. Así que está resuelto si aparece amado. Si no aparece amado, tendríamos que ir a un segundo paso. El primer paso tiene que ser este. Si no siguen los pasos en ese orden, estamos perdidos. El segundo paso sería, como regla neumotécnica, sería place. Place. Todos estos, el place, el posición, localización, ahora los explico, deberían ir en general al verbo estar. Nos deberían dar el verbo estar. Posición, estoy sentado, estoy de pie, estoy tumbado, posición física, quiero decir, ¿no? Estoy tumbado, estoy... Eso nos daría estar. Pero cuidado, estoy tumbado, también es un amado. También es un amado. Así que si yo digo estoy tumbado, también lo podría decir arriba. Podría decir estoy tumbado y diría, ¿por qué? Porque no hay por más personas. Y si hay por más personas, entonces el verbo ser. Podríamos quedarnos con tumbado aquí, en el primer paso. Pero vamos a esto. Posición, estar. Localización, estar. Estoy arriba, estoy abajo, estoy aquí, estoy allá. Estoy en no sé dónde, estar ahí también. Acción, esta A es de acción. Es el ING, es el gerundio. Estoy caminando, estoy haciendo, estoy preparando. Todo esto, con el verbo estar, los gerundios van... O sea, la forma amando. La A es de acción con la forma amando, ¿no? El ING. La C es condición. Esto es interesante, porque la condición aquí se restringe a tres, a únicamente tres casos. Bien, mal y loco. Estoy bien, estoy mal y estoy loco. No, 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 no. ¿Sabe lo que pasa? Que si lo abrimos, lo que es condition para mí aquí, en otra cultura, es la madre del cordero. No, no, hay que cerrarlo en lugar, porque si no, vale casi cualquier cosa. Depende de la cultura, esto de trabajar con semántica únicamente tiene un problema grave, porque las culturas tienen una configuración semántica diferente en muchos casos, y además a veces opuesta. Y la E es de emoción. La emoción puede también ir con el verbo ser, ¿no? Depende de si, depende de lo que viene ahora. Pero en general las emociones se expresan. Estoy alegre, estoy contento, estoy satisfecho, estoy deprimido. Aunque el deprimido también está aquí, y podríamos resolverlo al principio. Pero bueno, si no nos damos cuenta o no lo hemos resuelto, todavía tenemos una second chance aquí, ¿no? Y por último, por último, primero esto, si no funciona, vamos a esto, si no funciona, vamos al tercer caso. Y el tercer caso es un clásico. Permanente o no permanente. Permanente. Permanente ser y no permanente estar. Pero solo después de haber ido a uno y a dos. Si vas directamente a tres, estamos perdidos, ¿no? No vamos a hacer uno. Porque no podemos basar la elección entre sí y estar en la consideración de permanente o no permanente. Solo lo haremos después de haber pasado por uno y por dos. Si tenemos éxito en uno, se acabó el viaje. Si tenemos éxito en dos, se acabó el viaje. Y si no tenemos éxito ni en uno ni en dos, por último, nos dedicaremos a ver si es permanente o no permanente. El permanente o no permanente sería, por ejemplo, mi coche. Mi coche, azul. A ver, podemos cambiar el color del coche. Pero en general se entiende que el color del coche es permanente, normalmente. Y si en cambio digo, Juan, azul, hay dos opciones. O es un pitufo o tiene un problema físico momentáneo. Esperemos que momentáneo. O se va a morir. Claro, dice, cuidado, ¿cómo está azul? Pues si dices es azul, es un smart. Un pitufo. O no sé, o un, ¿cómo se llama? Avatar. Es uno de esos seres. Falangista. O falangista, también puede ser. Es verdad, es verdad. Y si le pones camisa antes, no te digo nada. En el sintáculo. Vale, pues esta digamos que es la solución, más o menos, relativa. Bueno, esto cubre un amplio tanto por ciento de seriedad. Claro, aquí no entra, por ejemplo, lo de ser cerrado y ser abierto. Ahí hay una casuística que se refleja también en el método de una docena de combinatorias que no funcionan aquí porque simplemente son lo que yo llamo idiomatismos. Son formas expresivas, lingüísticas, que hay que memorizar tal cual van y ya está, ¿no? Claro, nadie dice, yo soy muy católico, pero sí podemos decir, no estoy muy católico. No estar católico significa que no me siento muy bien. Pero nadie dice, yo soy católico. ¿Y por qué? Déjate de por qué. Hay que memorizar una serie de cosas antes de esto que significan cosas diferentes. Por ejemplo, las clásicas que tantos sufrimientos han creado cuando van los extranjeros a España y a otros lugares, supongo, espero o no, supongo, que dice, caliente. Caliente, dice, yo estoy aburrido de ver especialmente a chicas y especialmente a Estados Unidos. Yo no sé por qué. Y dice, bo, salen de un disco. Y dice, al lado de un español, y dice, madre mía, es que estoy tan caliente. Yo he visto a chavales españoles, y pollas perdidos, claro, no tienen conocimiento. Y además lo tenemos que dicen, madre mía, no vais a creer lo que me va a pasar ahora. Además, los gestos, es que es dramático. Estoy tan sumamente caliente. Entonces, se lo explico los primeros días. En español es de urgencia, es decir, ¿caliente significa esto o esto? Digo, si es horny, está bien, pero tienes que saber lo que estás diciendo. Yo no digo que no tengas que estar horny. Yo lo que digo es que seas consciente de lo que estás diciendo cuando lo dices. Claro. Bueno, hasta ahí podríamos llegar. Tú dices lo que quieras, pero sé consciente, ¿no? Entonces, claro, eso no está aquí. Esas son cosas que hay que... Volvemos a lo de los tiempos irregulares, ¿no? Claro, hay que practicarlo y todo. Pero esto resuelve bastantes cosas. Y además esto, especialmente esta, nos va a dar una vida ahora mismo que está bastante terrible. Pero bueno, vamos a seguir. Dime. Me preguntan por aquí. Pero cómo me gusta esta interacción. Vamos a buscar. Dime, dale. Dice, ¿qué me parece, Manolo, que se usa doctor para ser igual que usas place para estar? Y el doctor es date, occupation, character, time, origin and relationship. No entiendo muy bien el planteamiento. Pues lo mismo que dices posición, localización, acción, condición, emoción. Pues es date, o sea, fecha, occupation, profesión. Ah, sí, sí, sí. Hay varias formas de hacerlo. Sí, 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 claro. Sí, 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 hay varias formas de hacerlo. Si esta solo es un amado. Es popular aquí en Irlanda. Es popular. No, no, y si funciona, funcionó, claro. Yo esa no la he utilizado nunca. Yo creo que al principio la usé, pero luego ya me fui por otro derrotero. Sí, sí, me parece muy bien, claro. Y Raquel pregunta, con la perspectiva de número uno, yo creo, bueno, dice que dónde pondrías estar muerto. Pero yo creo que se responde con el estar amado. Hombre, ese es el ejemplo que pongo al principio. Yo les digo a los estudiantes, en clase les escribo, Juan, espacio, muerto. Y todos vienen con que es permanente y no permanente. Y todos dicen, es muerto. Y digo, no, pero vamos, nunca, ¿eh? Dice, cómo no, cómo no va a ser, está muerto. Y esa es la que me da pie, porque yo normalmente no impongo lo que cuento, si lo provoco. Yo provoco que ellos me pidan explicaciones a cosas que les llaman la atención. Entonces, si yo empiezo la clase diciendo, Juan, está muerto. Dice, vamos a ver, muerto, ¿cómo va a ser? No, pero es que no es así. Es que no es permanente. Entonces, yo he oído a algunos profesores españoles de Estados Unidos decir, la explicación de muerto, lo he visto con estos cuatro ojitos. Es decir, es que en nuestra cultura somos católicos. Claro, es que hay que pensarlo, claro. Este hombre está dándole vueltas, ¿y cómo? Dice, no, es que la muerte es algo. Luego, ya hay una vida, hay una vida posterior. Claro, el catolicismo es verdad. Entonces, los ateos están acabados. La gente que es atea, está muerto de verdad. No, 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 yo me niego a explicar en términos culturales. Entonces, yo creo que es bueno hacer balance con todo. No digo que me niegue, mucho menos. De hecho, lo explico. De hecho, les cuento lo que significa estar caliente. O sea, y es algo que... Les explico lo que sea, pero no puedo basarlo en una cuestión cultural, cuando algo que es absolutamente gramatical. Se puede complementar, por supuesto. Yo lo hago, te hace todo el mundo y debería hacerlo todo el mundo, ¿no? Pero, claro. Entonces, dime. Por ejemplo, estar encantado, ¿no? Y yo lo veo en el uno, ¿no? Sí. Pero luego, si viene y te dicen, ah, pero estoy encantado por mis compañeros. ¿Esto tú lo dirías? Yo no, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno. Bueno, sí, pero la causa es causa. Sí, sí, entiendo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es un por más personas? Ah, no es un por más personas. Eso volvemos al estándar inicial que yo expliqué. Es decir, esto sirve como verdad. No es verdad absoluta. No lo es. No lo puede ser. Yo no puedo abarcar. Por eso hablo de un 70% de la realidad. Por eso me centro en un nivel A2. Esto es A2. Sí. Para ubicarnos, ¿eh? Para nosotros enseñamos esto en A2. Y nos quedamos con esto. Y ellos van y se lo creen. Y luego avanza. Y luego llega la complicación de lo que es la propia lengua, que es muy compleja y muy diversa. Y se arrocen las cosas. No hay ningún problema. Esto no es la Biblia. Y tienes razón. Puede haber, por ejemplo, esto está confinanciado. Tengo hoy un ejemplo real. Esto está confinanciado por la UE. A ver. Sí. Además, para mí sería mucho complicado. Sí, exacto. Porque este se lo podría explicar y decir, bueno, no sé, claro, no sé, que no es un complemento ajeno. Claro, claro. Pero ese está confinanciado por la UE. Es más, para mí es complicado. Exactamente. Por eso sí es que... Porque entraría en ser... Sí, exactamente. Pero eso no significa que la regla no funcione para un A1 o un B2. Un B1, no. Perdón, un A2 o un B1. Significa que luego abrimos el foco y reconocemos la realidad de la lengua, que es mucho más complicada que esto. Simplemente. O sea, no se trata de elevar esto a una cosa incuestionable. Se trata de que esto es lo que nos va a servir para que tomen pie y vayan avanzando. Y luego se dice, oye, que esto es mucho más complicado. Y vas ampliándolo. Claro, por supuesto. Sí, sí, tienes razón. De hecho, te doy un ejemplo que, vamos, es más contra 10. Pero hay que ver con qué felices se van a casa esa tarde. Y hay que ver cómo ellos manipulan el tinglao y el 70% del tinglao funciona bien. O sea, que no van a abarcarlo todo. Ya lo dije al principio. Esto no es el 100% porque es imposible. Ser y estar es complejísimo. Y por el par, mismamente. Son las madres que los parió, por el par. Pero bueno, hay formas de ponerle unas puertillas al campo que les vaya sirviendo. Y luego ampliamos y reconocemos lo que haya que reconocer. Pero cuando estén preparados. O sea, yo no sé si hay menores viendo esto. Pequeños, no. Había uno y se fue. No, digo, es como cuando tú de repente, si es que les has contado a los críos lo que les has contado, reconoces que no hay reyes magos. Oye, y eso llega a una edad. Hasta esa edad tienen que tirar con la idea. O no. Uno va a dar lo que quiera. Pero la gente que tira por ahí, llega un momento, a una de mis hijas, me dijo, una de mis caras, me dijo, oye, papá, me han dicho que los reyes magos no existen. Y entonces yo les dije, estaba otra, yo tengo dos mellizas. Y entonces digo yo, voy a contestarle y la que estaba, la que no me dijo, la que no me estaba hablando, dice, yo me voy. Se la robó. Porque, o sea, no quería saber, la verdad, la sabía. Por eso se fue. No se esperaba la respuesta. Por acá, ahí llegó el momento que yo le dije a mi hija, oye, de verdad, no existen tú. Pero la otra ya se había ido. Claro, es, es, claro. Pero hay momentos en que hay que, si es que has dicho que existen, hay momentos en que hay que, porque si no, es el tonto el pueblo. Con 20 años, por ahí, dice, no, no, vamos, vamos, vamos. Con 20 años, cuando tendría que estar bailando chotis como mínimo. Claro, ese es el asunto, ¿no? Pero bueno, vamos allá. ¿Qué estoy yo diciendo? Ah, sí. Y entonces vamos a volver a los tipos, a los tipos, tipo 3. Los grupos de tipo 3. Nos ponemos, nos dedicamos, tipo 1 a mi me, tipo 2 a mi me, tipo 2 a mi estar, tipo 3, objeto a más personas, ¿sí? No hace falta poner nada, ¿eh? Estamos bien así. Tipo 3, a más personas, objeto. Y tipo 4, con preposición, ¿sí? Estamos en las mismas páginas, diríais vosotros en inglés. ¿Sí, no? ¿Se dice aquí lo de las mismas páginas también? Sí. Yo lo aprendí en Estados Unidos, por eso pregunto. ¿Estamos en las mismas páginas? Bien. Vale, perfecto. Eso es lo que yo quiero. No veces estar bien es condición. Ay, muy bien. Hay condición. Bien, mal y loco. Condición. Estoy muy bien. Buen alumno, sí, señor. ¿Dónde estoy? Ya. Vamos a los verbos de tipo 3. ¿Por qué se llaman verbos de tipo 3? Esto me lo invento yo, ¿eh? Se llaman tipo 3 porque no son ni 1, ni 2, ni 4. Pero, claro, eso es una respuesta boba. La que estoy dando ahora tampoco es verdad, pero me sirve para crear énfasis, que es algo que ya habréis podido comprender que me gusta crear. Énfasis. Bravura. Me cae yo. Bueno, puede llegar el fracaso, pero al menos hemos sido razones. Entonces, los verbos de tipo 3, y es mentira, porque también funcionan con los verbos de tipo 2 y los de tipo 4. Los verbos de tipo 3, les digo yo con mucha énfasis, les digo, se llaman verbos de tipo 3 porque de todos los elementos que figuran en una frase compuesta por esos verbos, solo nos interesan tres cosas. En parte es verdad, pero bueno. Solo tres. Y entonces les digo, ¡atención! ¿Veis? Por ejemplo, el músico toca instrumentos. Verbo de tipo 3. Objeto, instrumentos. El músico, sujeto. Yo nunca hago de sujetos, o casi nunca, pero bueno. Sujeto y el verbo, tocar. El músico toca instrumentos. ¿Sí? Los verbos de tipo 3 se llaman de tipo 3 porque nos tenemos que quedar en esencia con esos tres elementos y lo demás serán cosas que van rodando, preposiciones, ¿no? Con gran genialidad, hay más noches, sin tu presencia, pero toda la mano me interesa, a mí me interesa el músico, toca instrumentos. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer una operación gramatical que me interesa por dos razones. Una porque es muy periodística y otra porque es una operación gramatical que les exige gramaticalmente una práctica alucinante y que está desprestigiada en parte, que es la siguiente. La operación se llama, en la metodología de los relojes, se llama verbo de tipo 3 al revés. ¿Cuál es esa? Es esta, atención, pura kinésica. ¿Qué hay aquí? Te toca. ¿Aquí? El músico. El músico. Instrumentos, ¿sí? ¿Me veis, no? Lo veis todo. Atención. Voy a ser rápido y luego un cámara dental. Arriba hay 3. Y abajo hay. Hacia allá. Hacia acá. Y este se divide en 2. Y entonces abajo hay 4. El de arriba se cruza, ¿no? Entonces, voy a... Estos verbos de tipo 3, al revés, nos llevan a esto. El músico toca instrumentos. ¿Me interesa esta frase? Entonces, dividimos en 3, que son estos. Este va para acá y este para acá, así que son 2. Y este se abre en 2, que son 1 y 2, 4. Estos 4. Aquí tiene que haber un por. Y aquí tiene que haber una persona. Aquí. Aquí tiene que estar el nuevo ser, que es el que hace que de 3 pasen a 4, porque aparece el nuevo ser. Aquí hay una forma de amado, que ya hemos practicado cuando hemos visto la conjugación que vimos. Una de las cosas era visto, oído, puesto, practicado, ¿no? Y aquí aparece instrumentos. Pero cuidado, instrumentos con artículo, porque no somos anglosajones. Los instrumentos. Los instrumentos. Y el ser tiene que ir con los instrumentos. Así que tiene que ir en plural, pero hay que respetar la versión que es 1. 1. La versión es 1. Así que los instrumentos son. Porque son instrumentos en plural y porque estamos en la versión 1. 1. Son. Y ahora amado cambia en oa o as, dependiendo de lo que sea. Así que son tocados. Y el por las personas es lo que ponemos aquí, pero abasto. Por el músico. Esa operación a mí me vuelve loco. Porque les hemos obligado a mover la gramática como por... Y luego es... Bin Laden fue asesinado por no sé quién. Esos son portadas de periódicos. Eso es algo que aparece en periodismo. Se usa la voz pasiva, que es lo que estamos haciendo a fin de cuentas. Yo no lo llamo voz pasiva, lo llamo verbo de tipo 3 al revés. ¿Por qué? Es al revés. Estamos contando la misma historia, pero al revés. Siempre por más personas. Oye, qué interesante. Por más personas. Siempre por más personas. Con un participio. Con amado. Con tocados. Por más personas. Oye, y siempre el verbo ser. Oye, lo que acabamos de ver con los verbos de tipo ser y estar, la oposición inicial. ¿Sí o no? No hemos dicho que el ser y estar, cuando hay un amado, si hay por más personas, es el verbo ser. Exactamente lo mismo que tenemos aquí. Es ser más amado. Más por, más persona. Es decir, estamos explicando el mismo punto de gramática desde dos puntos de vista distintos para llegar exactamente a la misma realidad. Y, por supuesto, practicamos versiones. Porque aquí es, los instrumentos son tocados por el músico, pero en dos puntos de punto fueron tocados, en tres serán tocados por el músico, serían tocados y habrían sido tocados. Habrían sido tocados. Y practicamos constantemente las versiones para volver otra vez. Y, además, practicamos los tipos. Porque dije que los cuatro tipos básicos de verbos y las cinco versiones son cosas distintas, pero perfectamente compenetrables, por supuesto. Es evidente. Son dos herramientas que nos van a servir de muchísima ayuda para poder analizar lo que las gramáticas tradicionales llaman gramática compleja. Que es a donde entramos, a donde vamos a ingresar de inmediato, a la gramática compleja. ¿Bien? Seguimos. ¿Quieres pantalla? ¿Quiero pantalla? No, de momento no. Vamos allá. ¿Preguntas o algo? De momento no. Ah. Creo que están un poco asustadas. Ya, claro. Ha recordado esto de las ferias. Sí, lo dice, lo dice. La muñeca. Sí. Énfasis, énfasis y coraje. Bueno, ¿a dónde iba yo? Vale, vamos a empezar a hablar de cosas serias. Todo esto sirve, para mí todo esto que hemos explicado hasta ahora es hasta A2. Nosotros llegamos a A2 con esto. Pero si llegamos con A2, es un A2 generoso, ¿eh? Hay muchas cosas aquí. Nada perfecto, por supuesto, porque nada es perfecto. Pero llegamos a A2, ya con un afán de ingresar en B1, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora mismo, ya. Y vamos a hablar de un fenómeno gramatical muy importante que es este. Bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros venimos para aprender. Esto es otra historia totalmente diferente. Ahora, de repente, tenemos una forma infinitiva aquí. Perfectamente aceptable en español, etc. Tenemos una forma infinitiva. Y tenemos dos verbos. Este verbo de aquí es el verbo 1, que es el tiempo normal. Este es el que funda la frase. Este es el que dice al principio que los 9 tiempos verbales que fundan las frases. Este es el que funda la frase. Este es el que me va a decir qué versión tenemos. Y la versión aquí es 1 punto punto. Nosotros venimos para aprender. Y si queremos en 2 punto punto, pondremos 2 y será vinimos. Y en 3 punto punto será vendremos. Y en 4 vendríamos. Y en 5 habríamos venido. Este es el verbo tiempo normal que hay que poner para fundar cualquier frase en español. Luego tenemos, y a esto lo vamos a llamar verbo 1, cuando aparece algo como esto. Esto es una brutalidad en español. Esto no es una preposición. En este contexto no es una preposición. Es lo que nosotros llamamos las partículas. Nexo conjunción, nexo subordinante. Se llaman de... Nosotros lo llamamos partículas. De hecho se llaman superpartículas. Porque tienen una capacidad supersónica de proponer un verbo 2. Que es lo que aparece aquí en esta frase. El verbo 2. ¿Qué tiene en especial este verbo 2? Solamente una superpartícula o un superverbo. Ya hablaremos de los superverbios. Pero solamente una superpartícula en principio puede proponer un verbo 2 en español. Es decir, puede hacer que tenga sentido la presencia de cualquiera de las otras 10 formas verbales que vimos al principio que no son tiempos normales. Los infinitivos, el tipo de subjuntivo, los tiempos de subjuntivo, el jarendio o el partícula. Solamente las superpartículas pueden producir un verbo 2. Pueden ofrecer un verbo 2. Y aquí ya no hablamos de cosas que son iguales. Sino de cosas que están a diferencia a nivel dramáticamente. Y eso nos lo indica para. Y además para nos dice que es un sentido final. Significa finalidad. Y además para nos va a decir que en español para se propone como un verbo 1 siempre más para más un verbo 2. Y este verbo 2 con para siempre. Siempre. Acordaros de que os dije que soy muy taxativo cuando lo digo con mucha seguridad. Esto creo que siempre. Pero yo nunca he visto otra cosa diferente. Pero en español el verbo 2 cuando aparece para, que es el centro de todo esto. Porque tiene un superpoder que es producir un verbo 2. Provocar la presencia de un verbo 2. Entonces, o bien un tiempo a amar, que es lo que tenemos aquí. O bien una secuencia de qué más subjuntivo. Estas son las dos únicas opciones que tenemos en para en español. O amar o qué más subjuntivo. Yo digo nosotros venimos para aprender. Pero también puedo decir. Volvemos a la misma frase. En 1. Punto. Nosotros venimos. Venimos. Para. Que tú. Aprenda. Esto es lo mismo. Esto es verbo 1. Porque es el que funda la frase. Este siempre es un tiempo normal. Siempre es un tiempo normal el verbo 1. Y aprendas que es el verbo 2. Porque no es un tiempo normal. Como no lo es tampoco aprender. Y está provocado por la presencia del para. Que es el centro del asunto. Y que siempre produce el verbo 2 inmediatamente después de su habitación en la frase. Para que tú aprendas. Y siempre les pregunto a los chavales. ¿Significa lo mismo la frase 1 o la frase 2? ¿Significa lo mismo? ¿Estamos diciendo lo mismo? No. En la primera. Los protagonistas son los mismos. Nosotros y nosotros. Digo protagonistas. Y no sujetos. En este caso son sujetos. Pero no hablo de sujetos. Porque a veces no son sujetos. Por ejemplo. A mí me gusta comer. A mí menos es un sujeto. Pero es que es el protagonista de la acción de que gusta. Para evitar caer en imperfecciones dramaticales. Hablo de protagonismo. De protagonismo. ¿Vale? Entonces la acción de venir. Está protagonizada aquí. Por los mismos que protagonizan la acción de aprender. En cambio aquí. No. Aquí la acción de venir. Está protagonizada por nosotros. Y la acción de aprender. Está protagonizada por tú. Cuando eso ocurre. Cuando hay diferentes protagonistas. Es decir. Si el protagonista aquí. El protagonista aquí. Y el protagonista aquí. Son iguales. Siempre tendremos que usar un tiempo más. Una forma más. Pero si son diferentes. Si son distintos los protagonistas. Siempre tendremos que usar un que más subjuntivo. Para expresar. Entonces. Aquí llega una cosa interesante. Ahora estamos hablando de un mundo. De verbo uno y verbo dos. Eso es rock and roll. Eso es totalmente diferente. Esto es otro nivel. Esto ya es B1. Cuando empezamos aquí. Es B1. Y esto es otro nivel. Porque. Ahora entran en juego. Las formas verbales no normales. Entonces. El único medio. Para usar las formas normales. No. Personas verbales. No normales. Es a través de la interacción. Entre verbo uno y verbo dos. Es la única manera. El para solo es un ejemplo. Este para nos da. Nos da a ver varias cosas. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué significa? Es que nadie habla del significado que tiene en ciertos contextos. El infinitivo. El infinitivo en español tiene significado. Depende. Aquí. ¿Qué significa? Mismo protagonista. La acción. Lo que dice aquí. Es que en la acción. En la acción. Las dos acciones. Del verbo uno y el verbo dos. Están siendo protagonizadas por el mismo agente. Por la misma. Por el mismo protagonista. Es el. Tienen el mismo protagonista. Y el subjuntivo aquí. No expresa nada que no sea diferente protagonista. No es duda. ¿Por qué? Porque el paradigma que tenemos descriptivo aquí. Nos dice que significa eso. Es el. Entonces. Comportamiento. ¿Qué es un comportamiento? Cuando hay verbo uno y verbo dos. El verbo uno es. Always normal. Siempre normal. Y el verbo dos. Puede ser. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y hasta cinco cosas diferentes en español. Puede dar. Depende del caso. No hay nada. Gracias a Dios. Que dé cinco cosas diferentes en un mismo contexto. Pero puede dar. Normal. Por ejemplo. Normal. Por ejemplo. O sea. El mismo tiempo que aquí. O un tiempo normal como aquí. Por ejemplo. ¿Por qué? En general. ¿Por qué? Yo trabajo porque me gusta. O porque lo necesito. Trabajo. Necesito. Normal. Y es un verbo uno y un verbo dos. Porque es una superpartícula. O. Subjuntivo. Por ejemplo. El para que hemos visto. ¿Para qué? Más subjuntivo. Entonces. Nosotros venimos para que tú aprendas. Aquí vemos un ejemplo en el que el verbo dos es subjuntivo. También puede ser amar. Pues. Por ejemplo. También. La forma aprender. En el caso de para. Por poner un ejemplo. Hay otras. Es más complicado que esto. Pero. Y luego tenemos una forma amando. Que ya hemos visto antes. Cuando vimos ser y estar. Hemos visto algún ejemplo. Cuando era estar más gerundio. Es básicamente el uso que tiene. Pero estar y gerundio. También tiene verbo dos. Es el gerundio. Es un verbo dos. Y amado. Que es la otra forma posible que se puede manifestar. En la que se puede manifestar el verbo dos. Estas son las cinco posibilidades. Estas. Estas. El normal no. Pero estas. Solo pueden estar presentes en un mensaje. Si hay una interacción entre un verbo uno y un verbo dos. Es decir. Si hay una superpartícula. O hay un superverbo del que voy a hablar ahora. De los que voy a hablar ahora. Pregunto. Si alguien quiere tomarme un descanso. Venga. Cinco minutos. Sí. Y así voy y cojo el cargador. Si te parece bien. Hombre. Te has quedado en el superverbo. Vale. Perfecto. Ahora lo explico. Vale. Adelante. Pues nos tomamos cinco minutos. Venga. Lamentablemente no he organizado nada para DTS. TES y CAFES ahora, pero voy a intentar que mañana a las once media tengamos TES y CAFES. No pensé que quizás se necesitaría, pero veo que sí. Para los que estáis aquí online, volvemos en cinco minutos. Vale. Gracias. Después de una vez. Una vez en tanto. No me he contestado todavía con el rumbo. ¿Qué tal? ¿Pero es que te traiga algo? No. Estoy muy... No. ¿Un poco? Sí, sí, estoy bien. Bueno, pues ahora veo. Bueno. Una... Una... Sí, 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 sí. ¿Cómo lo digo? Raquel se está alimentando. Mira, Raquel tiene una mazana mejor que los demás, ¿eh? Muchas gracias. Las fotos que llevas en el móvil. Vas a tener que... No queréis nada. No, no. No, no, no. A mí se ha detenido algo porque, claro, se va a buscar un punto y yo se va a hacer una mañina. Tengo un estómago de pies. Y yo, que soy como un hámster, ¿eh? En desayuno. Si me das una, sí. Porque, pues, o sea, para que no me ha entré en el estómago. Te estoy huyendo casi una mañina. Te estoy huyendo casi una hora. Y esto no, todo es para la grabación. ¿Qué? Eso te va a hacer peor que no tomarte nada. ¿Qué dices? No, pero la galleta te verás como bien. No, no, pero la galleta te verás como bien. No, no, esto me va a llegar. Sí, sí. Es interesante. Yo creo que lo conozco, pero es mucho, ¿eh? ¿Cómo crees tú? Sí, de verdad. Súper agradecida porque, bueno, se pregunta Julio Antoni, pero como que ahora todo va cobrando más sentido. Sí. Y es que ya no tengo como muy cosas para... Es un repaso a todo. Sí. Y ahorita es verlo y luego también sabe cómo estudiarlo en clase, porque muchas veces me enredo en... Es que yo creo que el método no es diferente para los estudiantes, bueno, de todo. Y tienes que conocer, y te cambian mucho todos los esquemas que tienes. Y tienes que conocer las intases muy bien también. También. Y la gramática muy bien. Sí. Pero a mí no sé si es porque yo también soy una persona como muy... que me piso algunos colores y todo, pero es que ahora yo... Lo veo. Sí. Que... Sí. Es como, vale, y lo entiendo... Pero esa grabación queda en algún lado, ¿no? Sí. Lo... Acabemos poner en la página de la universidad de nuestro departamento. Y para... Páginas de los profesores y a todo, sí. Y para mí me facilita mucho, pero luego viene alguien y digo, escúchame a Nolo. Sí. Y a mí no me escucho, escúchame a Nolo. Sí, sí, sí. Pero yo ya no... ¿Es algo de tener yo también? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hace mucho... Hacía como... todos los viernes hacía como una crítica de los drogues. Pero ella no me da el... No. El tiempo ni la energía. Llega un momento en que te cansas, claro. Ah. Yo me lo digo. Y la primera vez que él ha venido en ese momento. No, no. Yo hago lo mismo en los de Final Year. Digo, vamos a escuchar Eugenia. Y... Bueno, es que hice vídeos de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Eugenia. Y te pongo porque yo, mira, Eugenia es vivo porque... ¿Me cayó? Sí, sí. Uy. ¿Qué me está? Bueno. ¿Qué me está? ¿Qué me está? Que se me ha un falzala. Es que no hay que dejar que hacer. Es que está español, ¿no? No. Y... Sí. Está conmigo ya. Sí, sí. Está conmigo ya. Está conmigo ya. Sí, sí. Sí, sí. Pues eso me lo... Pero va a la gente. Ya. 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 No hay que hablar... No hay que hablar del miento. No llama? No hay que hablar del mío. Ya. Ya, ya lo hay que hablar de esto. Pero no es lo mismo. No. No. No sé... No sabía en todo el contexto, pero... Sí, sí. Sí, sí. Si quiero te lo envíes porque está en él. Sí, sí, sí. Es capaz de... No, no. La respuesta yo digo si la conocía, pero tiene una razón. Claro. No. No tiene nada que ver. Pero pequeño o loco, pero no te lo dejes. en realidad no es lo mismo por eso es importante determinar en qué contexto es aceptable y cómo cambia el significado por ejemplo ando deprimido o ando deprimiendo es una perspectiva muy diferente para hablar de menos pero ando deprimido pero al principio cuesta son las dos últimas son las dos es donde da el verbo la gente piensa que verbo es verbo subordinado lo es muchas veces porque las telifrasis entran dentro del verbo por supuesto no estoy diciendo que sean subordinadas pero claro yo no me digo que es subordinado ahí si lo es evidentemente hay una interacción así lo que define es una interacción será un poco también ahora explicaré es como se presenta que es lo que presenta y lo voy a preguntar que yo tengo días pero no queda aquí porque estaba fascinada porque era todo y yo también es el mismo pero yo sé que no hombre tengo ahí el minúsculo de mi nombre es una raya larga una raya larga una raya una raya de bella yo no tengo y luego la otra frase y luego la otra frase y el libro es increíble y la primera vez que lo leí digo si yo leí el libro pero no pues cuando me lo dice pero ahora ya digo es un libro de referencia me preguntaba a Steven ¿puedo comprar el libro? mira Steven si vengas a escuchar a Manolo y después igual compras el libro pero el libro si no sabes la filosofía no es aquí el contenido es como la filosofía es que es una ciclopedia el libro tiene un carácter de ciclopedia para resultar el manual es un manual y otra cosa que estoy escribiendo hace mucho pero que tengo que contar tengo muchas calmas que es una cosa que quiero titular el método de los relojes que he contado a los nativos es otra cosa que no es un manual pero no es eso es algo el estilo como diría yo es algo divulgativo y explicado eso lo estoy haciendo hace tiempo tengo como 150 páginas si a ratos ya se lo contaba quedando en eso porque creo que eso también le daría encarnadura que es lo que le falta al libro el libro es porque depende es un análisis clínico claro el libro no es pero es que todo hay no es legible a un primer golpe pero luego ya al haberte oído ya empecé entonces ya fue cuando lo leí dije sí ahora sí estas diez horas de grabación vendrán muy bien para poder si luego entras al libro de cabeza claro ya sabes cuando necesitas buscas y está todo pero tienes que saber que buscas hay niveles cuando cuando estaba a punto de terminarlo ya había el libro además hay unas interconversiones brutales hay momentos en los que hay ocho lugares distintos en el libro donde hay cosas que si cambio una tengo que cambiarlas yo esto ahora ya no me acuerdo pero cuando lo estaba viendo lo sabía de memoria entonces decía coño esto madre mía me he equivocado mi robado entonces tengo que ir a este sitio a cambiarlo al otro porque está todo es una red es una red de información y cayó enferma durante un mes mi ex mujer la que entonces era mi mujer y tenía muertas las crías pequeñas y ese mes de parón lo de menos era el libro claro aquella muchacha tenía un problema de que era que tenía un telefonía y estuvo bueno estuvo mal y eso me supuso un año de retraso porque luego me tuve después de cuando quise volver ya estaba enfriado y aquello volver otra vez aquello cuando estaba a punto de terminar fue terrible pero vamos porque eso es así porque hay que ser obsesivos y tienes que estar y hay noche y me lo sirve y yo creo que ya está es que me he quedado sin patria me sigue pasando yo voy pensando mira que hay un gigante y luego voy a no sé dónde mira una superpartícula sí, sí es curiosísimo no sé por qué yo soy de grande ¿qué era? son unas doce horas no te da una hora ¿no? sí y para mañana seguramente y para mañana hay cafés también sí porque no estamos salidos no caí pues es una travesía mira que yo he ido a buscar uno no sé no, no es para sí que las energías fluctúan y es mejor yo además como soy muy salvaje también me parecía bien todo lo que te decías yo puedo estar ahí hasta bueno es el problema Manolo sí, sí yo te lo dije en un correo literalmente yo soy incombustible sin comer sin nada sí nada 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 bueno vamos a entrar en la superestructura sí señor vamos a poner ¿vale? espera, espera perdón 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 voy a pensar haber quedado aquí pimpar superverbo vale, ven sí no, no ponemos no ponemos un segundo ah, si se disparó tú ahora la apagé no es cierto no, no, no lo siento ya está vale entonces esto lo vamos a revisar ahora con las filminas parte de esto y literalmente algunas cosas como este esquema que es muy importante este esquema genérico esto de aquí es fundamental porque aquí aquí como decía era donde se actualizan y solo aquí se actualizan cuando hay una interacción en las filminas nos represento la interacción así, ¿no? en el verbo uno con dos vectores así la interacción entre el verbo uno y el verbo dos porque esa es una fuerza poderosísima gramatical que no se da que no es fácil que se dé no se da nunca fuera de una interacción de superestructuras ahora explicaré lo que son las superestructuras una de ellas son las superpartículas las partículas como para y pondré muchos ejemplos y pondremos y veremos que en las filminas se ve con mucha más claridad todo pero bueno vale para en español como decía un comportamiento esta es la primera partícula la superpartícula que yo explico en clase cuando me meto en este libro para pero podría ser otra porque hay varias que para no está sola hay otras cosas y entonces al principio yo decía pues hay bastantes hay cosas que están con para que funcionan igual que para que son superpartículas que funcionan significan cosas distintas o no puede haber alguna que sea igual pero yo decía pues hay algunas no sé cuántas hasta que un día me propuse con tasas porque claro siempre se habla de las estructuras pero nunca se cierra mucho el número a mí la cantidad me interesa porque así te da una capacidad para valorar bueno a ver cuántas no sé con qué frecuencia y además cuántas hay no bueno desde aquí os digo que hay 24 superpartículas que funcionan exactamente igual que para en español hay 24 puede ser que hay 25 pero yo no la he descubierto pero sí me molesté durante una buena temporada en contarlas todas en buscarlas todas y en pasar por la forja metodológica todas y cada una de las que hay en español y podéis preguntarme cuántas superpartículas hay en total en español 189 en total 24 de ellas funcionan como para pero hay otras que funcionan de otras maneras ya las veremos no vamos a ver si no hay más bien pero vamos a ver las más representativas vamos a ver más cuantas vale dicho esto entonces para no está sola hay otras 23 os pongo otro ejemplo para que veáis que para no está sola que hay más superpartículas que funcionan como para por ejemplo antes de antes de trabajo antes de ducharme trabajo antes de que te duche ¿veis que funciona igual? y trabajé antes de ducharme y trabajé antes de que te ducharas bueno esto lo vamos a ver ahora vale pues funciona igual entonces vamos a ir con antes de por ejemplo claro significan cosas distintas pero es que los significados se aprenden enseguida quiero decirte lo que no se aprende enseguida es cuál es el comportamiento de las partículas no es tan evidente no es obvio sobre todo visto desde arriba visto desde una macro perspectiva que te permita ver el verbo 1 el verbo 2 y qué opciones hay en el verbo 2 y cómo cambia cada una no en una frase concreta sino en una perspectiva más amplia ¿no? entonces yo puedo decir en español como he dicho yo trabajo trabajo antes de que tú vengas estoy cambiando la frase pero no me importa vemos que aquí hay entonces aquí hay un verbo 1 un verbo 1 aquí está la superpartícula y aquí está la secuencia que más ocultivo lo veis ¿no? se ve ahí ¿no? que es el verbo 1 vale yo trabajo diferente protagonista por eso tenemos ocultivo también podría decir yo trabajo antes de no eso no lo podría decir pero podría decir otra yo trabajo antes de ducharme en todo caso existen esas posibilidades vale esto en español esto en español implica un comportamiento tanto el para como el antes de como otras muchas otras cuantas hasta 24 en total ¿cuál es el comportamiento? ¿cómo se le escribe? para describir un comportamiento en una interacción entre un verbo 1 y un verbo 2 hay que tener en cuenta primero el número posible de resultados que ofrece el verbo 2 el número posible ¿cuál es el de estos que hay aquí? ¿de todos estos? ¿cuál es el número posible? ¿cuántas formas verbales de estas admite la 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 superpartícula para 2 infinitivo o subjuntivo y solo 2 tú no puedes decir normal no puedes decir yo trabajo para que tú vienes no puedes decir yo trabajo para que tú amando ni puedo decir yo trabajo para que tú amando no se puede o sea de las 5 opciones que hay para el verbo 2 compara se restringe a 2 opciones infinitivo o que más 1 eso ya determina un comportamiento pero no sirve no son suficientes al número posible de formas verbales básicas si son esas de la derecha las formas verbales básicas detrás de cada una hay más hay tiempos verbales pero estas son las 5 formas verbales básicas de todas esas solo hay 2 posibles compara que son esas concretamente esas 2 y es imposible cualquier otra ni aquí ni en Chile ni en el polonaute pero no solo sirve no es bastante con saber cuáles son las y ese es un gran problema en las manuales de gramática de español para extranjeros que se quedan con eso es que esto da subjuntivo y lo juntan con otra cosa que da subjuntivo que no significa lo mismo y claro eso por ejemplo en el numen por ejemplo hay muchos ejemplos en los cuales podéis acudir a los manuales no no a eso hay que combinarle eso hay que combinarlo el número posible de formas verbales básicas susceptibles de aparecer como verbo 2 en una estructura concreta hay que combinarlo el criterio para seleccionar cada una de las formas verbales y criterio ¿cuál es el criterio aquí? mismo protagonista diferente mismo protagonista diferente ese es el comportamiento el número posible de formas verbales básicas que puede generar el verbo 2 más el criterio para combinar para gestionar dichas formas verbales y el criterio semántico el criterio semántico pero en la semántica está supeditada en el análisis gramatical porque si es al revés no hay manera de analizar nada porque la semántica se escurridiza como ya son si es verdad que hay que remeterla en un traje gramatical y entonces ya funciona perfectamente no solo funciona sino que ayuda colabora coopera con el análisis que hagamos gramatical entonces yo trabajo antes de que tú vengas vamos a desarrollar lo que hemos dicho hemos dicho que toda frase en español se puede proponer en 1, 2, 3, 4 y 5 punto punto así que vamos a hacerlo con esta no antes de porque seguimos diciéndolo así que aquí es 2 punto punto el verbo 1 es always normal always normal en 2 punto punto siempre es normal que yo que trabajé cuando ayer o el año pasado yo trabajé antes de que tú y ahora que viene porque claro ¿cómo llamamos a este tiempo verbal? en general para en las clases en general presente y tú dices oye le llamamos presente subjuntivo ¿por qué le llamamos así? porque cuando tenemos una frase presente cuando tenemos una frase presente y necesito un subjuntivo el subjuntivo que necesito ¿por qué lo necesito? porque la regla dice que para tiene que tener subjuntivo el subjuntivo que necesito es este o sea que es el subjuntivo que usas para presente así que está bien en principio está bien dice subjuntivo presente ¿por qué? si tú necesitas un subjuntivo ¿por qué? pero eso lo explico más adelante porque en principio me interesa este más porque este viene de vinieron y el vinieron necesito que sepan el pretérito para luego cambiar la vocal y el viniese no me lo da así que el viniese lo reconozco más adelante como decíamos antes no va más adelante pero me quedo con este viniera simplemente porque es más pedagógico viniera hay en español siempre la gente tiende a usar uno u otro porque son indiferentes por ejemplo mi mujer siempre decía viniese y yo siempre decía viniera supongo que por defecto profesional porque me viene mejor para la clase yo trabajé antes de que tú vinieras oye esto pega muy bien es subjuntivo pasado ¿por qué? porque si necesitas subjuntivo pasado tienes que estar de esta forma perfecto lo vamos a desarrollar tres todo el mundo está de acuerdo en que aquí es trabajaré ¿sí? trabajaré ¿y aquí qué es? antes de que tú ¿cómo? vengas no puede ser no no me mantienes ¿vengas? ¿en serio? ¿en serio? vengas pero no es subjuntivo presente pero es vengas ¿cómo? ¿demonios? podemos llamarles subjuntivo presente a una cosa que puede ser presente o futuro dependiendo del contexto imaginaros la mente de esta gente estos mueren o sea que sí yo he oído explicaciones por si no no mira chico es que claro si te usas es el subjuntivo presente como idea de futuro volvemos a lo de antes ¿pero qué es eso? no no venga no es subjuntivo presente no podemos llamarlo subjuntivo presente ¿cómo lo llamaremos? ahora lo vemos yo os propongo otra cosa pero subjuntivo presente no me cago en tal que esto se usa perfectamente en español yo trabajaré antes de que tú vengas y es futuro no me digáis el contexto porque este nos está y de hecho bueno bien nada sí cuatro puntos trabajaría trabajaría y aquí que viene yo trabajaría imaginaros en ese caso en ese caso yo trabajaría antes de que tú pero ¿qué me estás contando? vinieras otra vez en un futuro posible tenemos un vinieras que es lo mismo que un pasado pero bueno ¿estamos locos o qué? y lo llamamos pasado de subjuntivo y ¿cómo lo explicamos cuando hay condicional? no me extraña que los condicionales están subidos de una nube como despegados del resto de la expedición porque a ver quién lo coloca si es un pasado ¿cómo va a ser un futuro? ¿qué es el pasado como futuro? es imposible es imposible aprenderlo que no nos han hecho nada en principio los estudiantes no tortura medievales esto y claro ¿cuál es el problema? primero que quedan aquí hemos dicho que las dramáticas se quedan aquí esto no cae nada y luego lo arreglan con lo de la no, perdón trabajaré esto está mal nada pues trabajaré vengas ¿verdad? y este vinieras bueno es igual cinco puntos yo habría trabajado hemos dicho ¿no? y aquí siempre es igual el mismo es hubieras venido hubieras venido esta es la forma de subjuntivo que necesito cuando tengo una necesito una forma de subjuntivo en cinco puntos así que así que dicho en términos cintéticos en español hay tres tiempos de subjuntivo importantes ahora en este momento hay tres de subjuntivo lo ponemos así y hay tres tiempos de subjuntivo tenemos vengas para uno y para tres así que ponemos uno slash tres vengas ¿esto qué significa? es el subjuntivo que necesito si necesito un subjuntivo en una frase en uno o en tres punto punto dos cuatro vinieras se lo estoy extrayendo de allí el código genético viene de allí vinieras lo estoy pasando limpio para que se vea vinieras es el subjuntivo dos cuatro es el subjuntivo que necesito para dos y para cuatro y el cinco es un totorrón que siempre da lo mismo es muy fácil de hacer aunque la gente le tiene mucho miedo que siempre hubieras venido hubieras venido bien esta esta referencia a las versiones que vimos al principio inocentemente con Juan que se ducha con tu perro pero en realidad viene muy bien para analizar cualquier estructura como vemos esta ese cuadrito que hay ahí a la izquierda explica exactamente para qué sirven los tiempos del subjuntivo en español sirve para usar tienes que usar vengas o vengas tengas hagas cantes pongas es una representación ames para aplicar tienes que aplicar ese tiempo cuando la gramática te dice que tienes que aplicar el subjuntivo en uno o en tres en dos o en cuatro es viniera y en cinco es ven y eso es universal lo que va a cambiar es el comportamiento va a cambiar el criterio va a cambiar el número de formas básicas pero cada vez que necesite un subjuntivo por la razón que sea aplicar esto en cualquier comportamiento que veamos es universal esto lo vamos a tener presente en todo momento entonces por eso hablábamos de repetición nosotros proponemos una frase en uno punto punto eso puede ser un examen puede ser una prueba puede ser un ejercicio yo mando salir un trío se pone en la pizarra y le digo copiamos lo de copiar a mí me gusta mucho que es como antiguo y copiamos dice Luis llega a casa para que su mujer se ponga triste he dicho que uso frases así un poco alternativas y entonces se quedan pensativos y luego sigue y dice claro y digo y ahora quiero que me lo proyectéis y proyectarlo es a dos tres, cuatro, cinco después de haberlo visto lo proyectan y lo sale perfectamente pum 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 y si no lo saben es porque no han estudiado el subjuntivo hace falta volver a verlo lo que haga falta pero eso puede ser una propuesta de un examen puedo ponerle tres frases a lo mejor les doy el cuatro punto punto o la frase en cuatro y me lo tienen que poner en uno, en dos, en tres y en cinco puedo saltar eso y luego ya va evolucionando pero esta es la idea esta es la idea bien en español hemos visto que para y antes de funcionan igual con arreglo a este comportamiento que hay aquí número posible resultado dos concretamente amar y que más subjuntivo y por otro lado el ministerio para seleccionarlos que es mismo protagonista diferente y ahora voy con los superverbos los superverbos son unos verbos siempre verbo uno es decir verbo siempre en tiempo normal verbo uno que tiene las narices de provocar la presencia de un verbo dos sin partícula os explico en los ocho mil verbos o seis mil sesenta y dos verbos que hay en español más o menos que usamos habitualmente de todos esos casi ninguno puede proponer un verbo dos por sí mismo necesita una partícula las partículas democratizan la presencia de un verbo dos porque lo que hacen es hacer viable la presencia de una partícula hace viable la presencia es un verbo dos pero el verbo uno es un totorró es yo trabajo yo trabajo es un verbo normal y corriente sin para sería imposible que actualizara ninguna de estas formas verbales sin para yo no puedo decir yo trabajo yo trabajo que tú vengas o que tú hagas esto yo no lo puedo decir entonces hay unos trescientos verbos en español que sí pueden proponer por sí mismos que rechacan además las partículas las detestan no lo pueden y eso es muy importante porque los extranjeros tienden a pensar que no las detestan ya lo explicaré a qué me refiero exactamente pero claro ¿por qué? porque I need to go I need to go un extranjero dice I, yo, need necesito to, para go, ir eso es un yo necesito para ir no si para ¿cómo si para? no porque ese para que tú crees que está ahí en realidad está dentro del ir no esto no va ahí yo necesito ir ¿cómo va a ser? sí, sí yo necesito ir y por ejemplo un francés es fundamental porque el francés tiene la manera de poner un D ahí en ese sabio de de ir a el francés es un D la 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 no siempre pero en esos casos en español no ¿por qué? porque los superverbos como el verbo necesita los superverbos proponen por sí mismos la presencia de un verbo dos si se quedan no se despeinan les pasa lo que a mí ni un despeinado es imposible no se despeinan yo necesito ir oye hay un finitivo hay una de estas bestias que hay aquí y es capaz de sacar el ir lo extrae del código de los verbos que no son verbos verbos normales tiempos normales de esa forma lo extrae yo necesito ir porque yo no necesito preposición ninguna las detesto las rechazo las preposiciones pueden venir después claro que sí yo necesito ir para hablar contigo claro que sí pueden venir después porque porque antes cabe no pero otras puede ir cualquiera pero el verbo necesitar es un superverbo porque puede proponer pero cuidado es que el superverbo funciona igual que antes de para en paralelo con ellos pero igual porque yo digo yo necesito ir pero yo necesito que tú vayas yo necesito que tú vayas es decir exactamente igual al que para y antes de pero sin para y antes de ¿y qué otros verbos van con necesitar? funciona igual que el verbo necesitar y son superverbos todos los que significan lo mismo semántica otra vez pero después de haberlo por ejemplo preferir lo mismo entre comillas claro porque no no es exacto pero ¿sabéis lo que expresan esos verbos? will expresan deseo por ejemplo querer es el clásico quiero ir quiero que vayas quiero ir quiero que vayas yo trabajo antes de que tú vengas yo trabajo antes de salir es la misma el mismo comportamiento solo que ahí tenemos superverbos preferir necesitar son verbos que yo siempre le pongo cara yo hice algo de teatro y se me nota en algunos momentos pero es te está dando un instruz o es la expresión de deseo es como quieres algo y dices una galleta de esta muchacha y dices ¿quieres la galleta? hay que poner una cara como tienes un problema eso es con los verbos necesitar preferir querer desear claro pero luego cuidado toda una gama de más humildes menos humildes por ejemplo rogar te ruego que vengas te ruego que lo hagas ruego poder salir es un poco más inusual pero se puede hacer a veces no funcionan al mismo nivel de probabilidad pero por ejemplo rogar suplicar te suplico que lo hagas te suplico te ruego ¿por qué? porque expresan deseos desde abajo pero desde arriba te ruego que lo hagas te digo que salgas es decir no significa decir no significa comunicar hay comunicar pero además es muy mala leche comunicar me cago en tal es un me cago en tal comunicativo ese verbo decir es un verbo de estos que estamos ademando todos estos son superverbos y funcionan en la misma tribu porque tienen el mismo comportamiento y tienen el mismo comportamiento que para y antes de y otros veintidós por un lado están las superpartículas y por otro los superverbos son dos cosas distintas estructuralmente pero son las dos únicas superestructuras que existen en español es decir las dos únicas que pueden provocar la presencia de un verbo dos el enemigo de un extranjero no es el subjuntivo el enemigo de un extranjero es el verbo dos porque a veces es infinitivo a veces es cerundio a veces es participio a veces es tu a veces es este baile de aquí de la derecha a veces ¿y cómo lo sabemos? memorizando parcialmente porque hay que memorizar las lenguas hay que asimilarlas a través de lo memorístico con un sentido un criterio descriptivo claro pero para y antes de funcionan así y por lo tanto aplicaremos este comportamiento que tenemos aquí que está descrito ahí arriba protagonista pim pam protagonista no igual idéntico con estos resultados posibles y en español existen solo dos tipos de superestructuras las superpartículas y los supermercos y ahora sí Nadia por favor conéctame esa ¿te puede hacer una pregunta? hombre puede ser un poco algo de que no tiene respuesta o no lo sé o no viene de nada pero has dicho antes los trajeros dicen necesito I need to go necesito para ir lo que suelo escuchar es necesito hay sí claro pero están creyendo que hay primero creen que hay un paralelismo sorprendente entre una lengua y otra que no lo hay o no lo hay siempre y segundo puede ser para o ah pero creen que hay una preposición creen que la hay y lo que tienen los superverbos es que no tienen preposición no tienen preposición y no tienen partícula las preposiciones son partículas o preposiciones dependiendo del contexto por ejemplo yo trabajo para la universidad eso es una preposición depende pero claro trabajo para la universidad es una frase con un solo verbo por lo tanto ahí no entramos en interacción entre verbo uno y verbo dos simplemente existe eso me pasa mucho le digo dame una frase y compara pero para así con interacción y me dicen yo trabajo para la universidad y siempre le digo es correcta pero no es lo que quiero yo quiero que me montes el número del verbo uno y verbo dos interactuando eso es lo que quiero porque ese es el momento es el momento en ese momento entonces es verdad a ir también pero es el mismo problema sí, sí, sí es que ven que piensan que falta algo ahí cuando está incluido claro y has dicho los extranjeros tienen el problema no con el subjuntivo sino con el verbo dos ahí el problema que veo es que no es cuando dices verbo dos la mayoría ni siquiera saben que es un verbo dos hay que explicar hay que explicar que hay un nivel maribel cuando estamos hablando de verbo dos y que no es cualquier verbo no son dos verbos sumados por eso yo aquí uso la suma pero es porque no me sale nunca bien esto pero en realidad no es una suma es una interacción esa interacción superestructural es lo que hace que y además eso explica el español central neurálgico el verbo dos es fundamental pero el uno también ¿sabéis lo que ocurre? el uno nos da la norma la pauta la regularidad la tranquilidad porque el uno nos dice en todo momento en qué versión estamos trabajo trabajaré trabajaría habría trabajado sabemos porque siempre es normal y tenemos cinco tiempos verbales perfectamente para distinguirlo tenemos la norma aquí la tranquilidad la referencia de la tranquilidad ¿no? pero eso es lo que nos permite usar vengas dos veces en dos versiones distintas porque el verbo uno es el que nos está diciendo en qué versión estamos realmente si yo digo yo trabajaré yo trabajaré aunque diga vengas y haya dicho vengas en uno punto punto sé que estoy aquí porque el trabajaré es el que me da la pauta es el constante es la hormiguita y el verbo dos es una cigarra de mucho cuidado el verbo dos es un cigarrón de mucho cuidado pero que parece caótico y es todo lo contrario porque está sujeto a una a una pauta comportamental siempre un verbo dos está sujeto a una pauta extraordinaria ¿vale? gracias vamos allá estamos de este chisme y ahora veremos vamos a revisar cosas y os voy a presentar la hemos avanzado mucho en cuanto a las filminas porque ahora veremos algunas serán simplemente pura pura vale partículas concepto de partículas son celestinas gramáticas esto significa que están al servicio de la gramática que no no aportan significados pero sobre todo sirven para para controlar y hacer son policías gramaticales celestinas me gusta mucho la palabra celestina porque vinculan cosas vinculan cosas que son comunicativas elementos especializados establecen vínculos y hay tres grandes tipos equals que lo expliqué antes ¿no? es i o pero si no no solo sino también estos equals son pocos los más importantes son cinco seis como muchos siete y establecen igualdades como indica el nombre y no no tienen si sirven para muchas cosas muy productivas en español pero no tienen no tienen la categoría del verbo dos ni la de las superestructuras ¿no? luego tenemos atrapadas entre pausas que son los marcadores del discurso son sin embargo no obstante así pues que sirven para crear párrafos para crear significados paragráficos que tienen mucha más amplitud que una frase sino que unen varias frases y hacen crean una semántica común dentro si empiezas un párrafo con sin embargo es un gran pero que se vincula con algo que has dicho antes que de alguna manera se les dice o viene a desdecirse estas las equals y las atrapadas las vamos a dejar a un lado porque no tienen nada que ver con con los con el verbo dos y luego están las superpartículas y los superverbos aquí no está incluido pero ahora lo vamos a ver los serían las superestructuras superpartículas y superverbos son las dos grandes superestructuras una más por favor y estos son los equals ya lo hemos dicho antes el i que expresa suma el pero que viene a expresar obstáculo el sino que es un obstáculo negativo para que haya un sino tiene que haber una negación antes o un sentido negativo el luego alternativa no solo sino también y tanto como que es una suma yo trabajo tanto como eso es un equal sería un equal entonces cuando hay equals siempre hay siempre hablamos pero nunca discutimos siempre hay tiempos normales como dice en su momento no hay verbos dos no tiene por qué haberlos el igual jamás produce provoca presencia de verbo dos y por lo tanto no hay presencia de verbo uno simplemente hay verbos normales que están en régimen de igualdad una más por favor Nadia interacción verbal veis aquí está aquí es donde entramos en lo que nos he explicado en los últimos minutos dos verbos un comportamiento es la interacción verbal se da cuando hay una interacción entre dos verbos en el contexto de una misma estructura como para pensemos en para en antes de hay dos verbos en interacción y se distribuyen papeles funcionales distintos es lo contrario los equals los equals son iguales tienen el mismo papel exactamente sin embargo aquí son totalmente diferentes el verbo uno es la regularidad la cávima del orden el concierto desde el principio desde el minuto cero y el verbo dos asume una labor de creatividad de explosivo es la presencia de y además permite la llegada de los el resto de formas verbales que no son normales normales entre N mayúscula tiempo normales quiero decir el papel del verbo uno casi siempre digo casi porque también el tiempo ama ama tú puede ser verbo uno vete calla escribe así que pues no se me ocurre ahora escribe cuando yo te diga esto por ejemplo escribe es un verbo uno también puede ser verbo dos por ejemplo eres tonto así que cállate ahí estaría estaría trabajando como verbo o sea el ama tú es como un verso libre el ama tú puede estar tanto como verbo uno y verbo dos lo que está la parte importante el resto de formas verbales solo pueden ofrecerse como verbo dos y por lo tanto solo pueden aparecer como en el papel de verbo dos es decir el infinitivo el tiempo subjuntivo todos estos que hemos visto el gerundio el participio solo aparecen como verbo dos esto es solo se dan si hay una interacción verbal es decir solo se dan si hay superpartículas o superverbos solo entonces se van a dar esas otras formas verbales seguimos por favor ah perdón sube un momento sube al anterior dice dice ahí se distribuyen papeles funcionales distintos que forman un todo articulado y predecible para para podemos predecir que es lo que vamos a encontrar o infinitivo o gen o gen o que más subjuntivo se puede predecir si yo digo un para y veo que hay un que viene un subjuntivo lo que decía el comportamiento al principio se puede en cuanto montas un principio un mensaje puedes predecir automáticamente que es lo que nos permite comunicarnos claro porque si yo uso para de manera distinta como lo usas tú entonces tenemos un lío de comunicación claro tenemos que regirnos con las mismas pautas y por lo tanto podemos describir esas pautas esos patrones que es lo que estamos haciendo el resto de formas verbales solo como verbos dale calor ahí y esto es lo que hemos dicho en la pizarra pero formal y más claro esto es lo que estaba escribiendo antes entonces el verbo uno normal o amatú también el amatú hemos dicho que es un ejemplo que puse y luego el normal o amatú el amatú ya veremos ahora de qué va ahora vamos a ver en breve vamos a ver cuál es su origen y por qué es tan extraño y por qué tiene pero es tiene complejo de hermano pequeño de los tiempos normales que viene a funcionar más o menos como los tiempos normales siempre en tres puntos siempre en tres puntos se nos olvidó poner un paréntesis después de otro más subjuntivo amar amando o amado estas son verbo dos todas las formas que se pueden actualizar con un verbo dos que de ninguna otra manera desde el subjuntivo hasta amado no pueden aparecer si no es bajo esta esfera del verbo dos vamos allá por favor Nadia las dos superestructuras superpartículas y superverbos y lo tenemos sistematizado superpartículas para veis que he puesto aquí de adelante pero he puesto el para como ejemplo que ya hemos visto y el necesitar como ejemplo el superverbo que también hemos visto antes necesito ir necesito que vengas o que vayas las superpartículas exclusivamente me interesa esto por cosas que vamos a ver más adelante pueden expresar finalidad tiempo condición modo bueno son las proposiciones subordinadas al verbiales estamos hablando de las proposiciones subordinadas al verbiales así que de causa de modo de tiempo lo digo para que se asiente lo que estoy diciendo con lo respecto a lo ya os digo me gusta mucho la gramática tradicional consecuencia lugar causa obstáculo y no pueden expresar otra cosa si expresan otra cosa es que no son estas es que hay algún caso curioso y los superverbos se establece se estructuran por grupos de acuerdo con su comportamiento comportamiento significa el número posible de formas verbales en combinación con un criterio esto es lo que determina un comportamiento hemos visto hasta ahora los verbos de deseo que todos funcionan igual en el mismo comportamiento que antes y para antes de y para que era el mismo sujeto mismo protagonista protagonista diferente protagonista vale pero hay otros hay otros superverbos que funcionan de otras maneras que vamos a ver pronto y que por lo tanto pertenecen a otro a otro a otro estadio dentro de esta descripción que tenemos aquí hasta ahora solo nos hemos quedado de hecho cuando vamos a este nivel de descripción los estudiantes piensan que el español funciona siempre con mismo protagonista y diferentes protagonistas porque hasta ahora no hemos reconocido otra cosa hay amigo cuando abrimos la espita es la más gordo porque claro dice de repente pero que estás contándome y cuáles son cómo puede haber otros comportamientos si hasta ahora estábamos felices con este bueno pues esto de los grupos es fundamental porque efectivamente vamos a tener diferentes superverbos con diferentes comportamientos que tendrán unos criterios distintos y que por lo tanto vamos a tener que establecer grupos grupo 1 grupo 2 grupo 3 ¿cuántos grupos de superverbos hay en español de acuerdo con su comportamiento? 7 ¿cuáles son los más gordos? ¿los más importantes? 3 los 3 primeros que se ven son los más difíciles y los más importantes ya explicaré por qué explico primero los más importantes los más difíciles bueno lo digo ya porque son los demás porque son la gramática más popular es la gramática más compleja entonces me planteo la posibilidad yo siempre tengo la idea de que un Erasmus que me viene o un extranjero tiene que aprender lo más rápidamente posible en un contexto de inmersión tiene que aprender cuanto antes cuanto más y entonces me baso en esa idea para darles aparte de que al aprender la parte más gramática de manera estructurada de una manera muy potente tienen luego un background que les permite fácilmente resimilar el resto que es mucho más fácil y que encaja perfectamente en los parámetros descriptivos de lo que hemos articulado al principio esas son las razones básicamente pero bueno por grupos de acuerdo con su comportamiento y su significado hemos dicho que el grupo que hemos visto hasta ahora es el de deseo verbos de deseo como necesitar querer preferir y que se estructura se juntan todos por el que significan deseo por eso es una variante semántica y por otro lado el comportamiento que todos es unitario en cuanto al mismo protagonista y diferente y luego estos los significados que pueden plantear son están relacionados con el proceso de comunicación bueno ya lo veo esto no me interesa dale por favor 12 aquí llegamos aquí es donde les descubro un nuevo continente porque hemos hablado de un comportamiento hasta ahora que es el del mismo protagonista diferente pero resulta que después de darle muchas vueltas durante 4 o 5 años por mi parte llegué a la conclusión de que en español había 12 comportamientos distintos primero creí que había 10 durante un par de años pensaba que había 14 y después de otra depuración de otro par de añitos o 3 llegué a la conclusión y ahora ya es revocable de que hay 12 exactas 12 comportamientos es decir hay 12 formas de actuación gramatical como la que hemos visto ahora que solo hemos visto una que es verbo 2 que más subjuntivo o infinitivo diferente el mismo protagonista hay 12 y pensé en su momento ¿cómo organizo yo? de manera visual 12 cosas 12 comportamientos que se puedan ver en un solo pantalla pensé en los primeros los meses del año pero no me no lo veía yo articulado digo no sé no si los 12 meses y si me voy por la vía católica serían los 12 apóstoles que si yo habría 12 dan muchas cosas pero luego pensé digo coño un reloj tradicional eso oye más o menos no sé cómo andarán en Zambia pero vamos en general hay relojes por todos lados no la tradicional claro si vamos a AMPM la jorobamos pero el tradicional me gusta me gusta me compro la vaca y entonces se plantea efectivamente eso te permite un desplique da la casualidad de que claro entonces los comportamientos ya no se llaman esto es como un Windows los comportamientos gramaticales ya no se llaman comportamientos se llaman horas es lo mismo pero en lugar de llamarlo comportamiento gramatical decimos horas oye a qué hora funciona necesitar para antes de todo lo que hemos visto a la una ¿por qué? porque a la una me permite describir cómo funcionan los tiempos de subjuntivo como hemos visto antes que hemos hecho uno y tres subjuntivo vengas dos y cuatro vinieras y cinco hubieras venido y eso no pasa en todos los comportamientos pero el primero tiene que darme esa posibilidad para que los chavales asuman desde el principio cómo se aplican los tiempos de subjuntivo en español por eso es a la una el grupo uno que yo a partir de ahora diré G1 porque simplemente me chifla como suena en inglés G1 me parece que es una cosa que no me gusta es pura estética una manía que tengo de poder decir G1 pero yo digo G1 los G1 son los verbos de deseo que hemos visto antes G1 y hay más cosas que vamos a ver ahora como G1 esos son los verbos G1 y por otro lado están las superpartículas a la una a la una para y antes de y otras para las 22 ahí están a la una está todo eso concentrado hay dos tipos de superestructuras las superpartículas y el G1 que son los superverbos que trabajan a la una y que funcionan a la una todo eso funciona igual pero separadamente claro una cosa sola superparticular y otra cosa son los superverbos pero todo funciona al mismo modo por lo tanto está ubicado a la misma hora y en qué hora es a la una existe un gran riesgo yo ruego que estéis atentos un gran riesgo de que yo con el rotulador escriba en esa pantalla ya me he frenado varias veces y una vez me pasó y en la cara de horror de los estudiantes porque me lié me dio uno de estos arrebatos que me dan y entonces de repente llegué a la pantalla y dije porque el verbo 1 tengo cerrado chispe y se quedaron todos desgraciada la pantalla digo bueno yo diría que había sido alguno de vosotros claro yo iré más rápido es que ya me he frenado varias veces esto de que coincida la pantalla la pizarra es un peligro sobre todo por esto vale vale seguimos no no seguimos perdón desde ahí un momento en virtud de las formas verbales compatibles esto ya lo he explicado es el comportamiento del número posible de resultados los resultados posibles y el criterio para seleccionarlos sí dale por favor ahí está eso es a la 1 está el reloj ya está el reloj como dicen en Asturias ya está el gocho como dicen ya está el gocho en no me acuerdo como lo dicen que es graciosísimo que me van a acapar a un cerdo ya está el gocho encima de la mesa o no sé como que ya está casi casi lo vamos a conseguir en Asturias el gocho es no me dejarán mentir aquí esta muchacha es ser gocho me gusta y además el insulto también tú ya es un gocho me gusta muchísimo yo viví en Asturias 7 años allí me formé con Alarcos por eso soy tan estructuralista por eso me gusta tanto la estructura con Alarcos que fue el gran el que nos trajo asociada aquí a la península ibérica y el que el del que yo estuve nutriéndome durante esos 7 años como loco vale veis está muy sintético pero es verbo 2 amar o quema subjuntivo esas son las formas y lo que aparece ahí en el círculo es el criterio que son los protagonistas si son iguales son muy sintéticos pero una vez que se explica se ve ¿no? es se ve ¿sí o no? el circulito crea significado crea significado el círculo es el que nos dice que expresa el subjuntivo y que expresa el infinitivo expresa el mismo diferentes protagonistas por eso parece ahí como un en colorines ¿no? dale por favor adelante dale una más ah bueno esto es para formar los tipos de subjuntivo que os expliqué antes tiempo desde yo amo verbos en área bueno esto nada seguimos es como lo explicamos si alguien está interesado volvemos bien y aquí estaría antes de y el verbo querer como lo que he explicado antes ya he adelantado como veis territorio ya hemos adelantado antes de verbo 1 más antes de ah por cierto hace ya un tiempo que cuando yo escribo cualquier cosa en el método siempre subrayo el verbo 1 y siempre pongo en negrita el verbo 2 cuando uso el ordenador para mayor visibilidad ¿vale? esto lo hago siempre hace ya un tiempo no lo hacía antes pero ahora lo hago y las partículas siempre las pongo en mayúsculas y las y los superverbos si son superverbos si están activos también en mayúsculas entonces por eso aquí aparece quiero en mayúsculas para marcar que es un superverbo y aquí aparece en mayúsculas antes de para marcar que es una superpartícula es cuestión de visualizarlo con más comodidad ¿eh? y ni siquiera tengo que poner verbo 1 y verbo 2 porque el hecho de que aparezca en negrita significa que es 2 y el hecho de que aparezca subrayado significa que es 2 por 1 más simple ¿no? más sintético y más rápido de asimilar vale superverbos una cosa antes de seguir lo de los superverbos tiene que ver tiene que ver con superman claro a mí me tiene loco superman tú le ves por la calle cuando va de paisano y es un tipo tímido con gafas algo apuntado de hecho enamoradizo como el solo incapaz de mostrarle cariño a la muchacha de la que está enamorado que se yo lo que queramos ¿no? y tú le ves y dices paisano más bien guapete que se yo bien formado ¿no? puede ser agradable físicamente también un papá pero bueno cada una agradable pero va del momento donde dice este es periodista ¿no? me diga sí en el new planet no sé cómo se llama la ruta es decir el periodista pero no sospechate es igual que si yo digo yo quiero patatas yo quiero patatas pues muy bien yo quiero patatas él come patatas y dices comer y querer es todo empezar es lo mismo quiero patatas y como patatas parece un verbo normal y corriente como superman eh amigo cuando se pone el verbo dos en marcha quiero comer patatas quiero que tú comas patatas ¿dónde queda comer? en la trasera del mundo ya lo sabes no puedes seguirle entonces parece una cosa inocente pero es una bestia pata porque provoca la presencia es un verbo dos es por eso los llamo supermergos hay que pensar en el caso de Clark Kent siempre me da reparo reconocer esto es como el día de los reyes hermanos con mis hijas claro es un secreto pero en realidad pero bueno estamos en confiar a Clark Kent es el otro también entonces por eso yo siempre que les digo a los chavales el verbo querer puede ser un chihuán chihuán es superverbo significa que hay veces que no es un chihuán por eso lo es siempre pero se activa se muestra como tal solo en ciertos momentos y en otros momentos no en quiero patatas es un verbo normal y corriente si yo pido un chihuán no me vale quiero patatas quiero que me digas quiero comer patatas o quiero que tú comas patatas cuando yo pido un chihuán en un examen me tienen que mostrar un verbo uno y el esplendor del verbo uno reflejado en el verbo dos en su correspondiente comportamiento que en este caso es a la una como él quiera puede ser amar si pido un chihuán pido un chihuán no pido un verbo común y corriente creo que lo dije muy por encima antes los superverbos son en realidad en español unos 300 en español usamos habitualmente entre 6 y 8 mil verbos por eso son una élite son bastantes en total pero son como una élite claro son muy pocos verbos los que pueden ejecutar frases como superverbos que pueden mostrarse como superverbos bueno esto ya lo hemos visto ah bueno arriba lo veis verbo dos amar de uno a cinco es decir en todas las versiones de uno a cinco mismo protagonista verbo dos amar entonces amar 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 en uno dos tres cuatro y cinco o que ame que amara que ame que amara venga viniera venga viniera hubiera venido de uno a cinco por eso aparece uno punto punto cinco punto punto arrastrándolo se proyecta en todo mismo protagonista y ves el relojito arriba a la una vale vamos a la siguiente por favor seguimos a la una bueno y aquí hay más ejemplos que yo les pongo a ellos a veces mismo protagonista por ejemplo sin 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 en el sentido de modal ¿por qué digo en el sentido modal? porque hay tres sin en español hay tres sin sin uno sin dos y sin tres ¿por qué le pongo nombre? número porque si no a ver cómo lo diferenciamos y además los tres sin funcionan a la una es decir tiene el mismo comportamiento se escriben igual se pronuncian igual y funcionan igual ¿cómo demonios se significa? hay modos pero no es el momento de explicarlo pero si tenemos tiempo lo ve ese es modal ¿veis que es modal? expresa el modo en que tal ¿no? lo hace sin que nadie le hable lo hizo sin que nadie le hablara hable hablara hable, hablara hubiera hablado ¿lo veis? pum 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 lo que hemos visto antes el mismo ritmo uno, tres dos, cuatro, cinco uno, tres dos, cuatro, cinco a la una mismo protagonista uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco diferente protagonista lo hace sin hablar lo hizo sin hablar lo hará sin hablar sin hablar sin hablar sin hablar ese es un regalo de navidad si lo ponen en el sable si pones el de la derecha es más bien un regalo de navidad depende de hasta dónde hayan llegado y lo que hayan asimilado entonces el verbo dos da amar de uno a cinco y el verbo subjuntivo naturalmente da uno, tres uno, dos, cuatro y cinco en un caso concreto de sin y en todos en general el verbo dos se activa con el verbo subjuntivo ¿vale? seguimos por favor Nadia y aquí tenemos la discoteca de Guanajuato aquí está ahora ampliamos mucho las cosas que hay a la una ¿veis que es? nutrido hay un ambientillo aquí es como el centro de corca ayer por la tarde había sí, la zona grunge yo no sé dónde estuvimos tomando algo una cerveza está como derruido pero muy grunge por un momento estaba yo en los años 90 en Estados Unidos música no salió la perca de puñetera ¿de dónde sería? ahí como en el centro yendo al lado del río bueno, al lado del río hay que ir quieras o no qué río profundo tenéis aquí bonito, ¿eh? y ¿y por qué estoy contando yo lo del grunge? es un ambientillo así muy grunge mira las superpartículas que hay en español hay más, ¿eh? pero estas son las más representativas que expresan finalidad para, fin, de con el objeto de son sinónimos que cambian el estilo que por qué quiero yo saber decir de tres formas distintas una cosa como finalidad para dar estilo para sorprender al profesor para darle expresión elegancia claro, ¿no? siempre para, 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 para entonces tenemos tres opciones hay más, ¿eh? con la finalidad de, por ejemplo hay más, hay más hay unas cuantas tiempo antes de y sin justo antes justo antes por ejemplo te fuiste sin que yo llegara también puede ser moda ¿eh? depende de cómo lo interpretes pero es un antes de es un justo justo antes de condición a condición de y con es el con ya lo veremos en un momento si tenemos tiempo en caso de y sin uno ya lo explicaré por qué hay paréntesis y cosas porque ahí tengo ahí toda la explicación pero todas estas expresan condición todas estas funcionan a la una es decir bajo el mismo criterio que tenemos arriba y el modo sin en vez de y el sin dos que hemos visto antes bueno ya lo veremos hay un sin uno un sin tres y un sin dos y podemos lo veremos trabajo para ganar bueno trabajo para que tú puedas estudiar que sería lo que ya hemos visto ahora que representa todas esas columnas de superpartículas y a la derecha los superverbos que en realidad no se quedan solo cuando yo deseo veis verbo de tipo 3 y 4 de 0 tipo 3 y 4 tipo 3 y 4 que significa tipo 3 objeto o ambas personas y tipo 4 con preposición a eso hay que volver otra vez a las tipologías verbales que vimos al principio porque todo lo que contamos construye lo que vamos a contar todo está basado en lo que ya hemos visto hay que asimilar por eso cuando un estudiante mío deja de venir un par de semanas a la vuelta muere porque hemos estado construyendo cosas que no son capaces de poder recuperar pero a base de mucha sangre mucha sudor y mucha gloria es muy difícil por eso le digo no tenéis que venir a clase si no venís me va igual pero me va igual no pero es cuestión vuestra que ya sois mayores yo ya los míos ya no los tengo que acudar gracias a Dios de hecho hay que volver para estudiar todos los superverbos que hay en español hay que ir a los tipo 1 que son todos todos los verbos de tipo 1 pueden ser igual todos los verbos de tipo 1 son igual es decir funcionan a la 1 a mí me gusta a mí me gusta ir a mí me gusta que vayas a mí me apetece a mí me apetece tomar a mí me apetece que tomes a mí me interesa a mí me interesa ir a mí me interesa que vayas a mí me pone a mí me pone estar contigo a mí me pone que tú estés conmigo mira esto va lo mismo 8 de 80 está la misma movida de dos maneras diferentes ¿sí? todos los verbos a mí me pues no te lo contes ni idea porque es que es imposible de imaginar me dan mareos por eso me siento me recuerdo aquí un poco me dan mareos el día de descubrir yo esto porque tú dices ¿cómo es posible que los verbos a mí me todos ya en chihuahua esa es una pregunta que solo formuló yo en la historia a ti tal cual formulada y después no lo formula nadie es que todos dices pero entonces ¿cómo no va a ser un tipo de verbo único y exclusivo y un tipo totalmente diferente a los demás y ahí no hay restricciones todos los verbos a mí me pueden ser igual son igual hay la madre una noche me acuerdo lo pensé digo madre mía ¿será posible? estuve haciendo catas y digo es posible da en 1, 2, 3, 4, 3, 5 punto, punto que g1, g1 por todos lados da igual el verbo que me pongas preferencias o emociones la let todos los verbos de tipo 2 que expresan la opinión personal son g1 cuidado tiene que ser siempre estudioso expresa la opinión personal por lo tanto es bueno es bueno es malo está bien está mal pero tiene que ser siempre impersonal es decir no hay yo tú él nosotros si es yo tú él nosotros vosotros no funciona yo no puedo decir yo soy malo que tú vengas esto no existe tiene que ser tercera persona en el singular es malo por eso sé que es un superverbo porque está paralizado solo queda en tercera persona el singular es alucinante pero por eso yo cuando digo cuando represento es malo que vengas en opinión personal y es personal en mi personal opinión es malo que vengas estoy expresando en opinión personal sin embargo lo hago de una manera muy distinta yo creo que es malo quiero para dejadme un poco para que no sea yo precisamente el que quede como pero es mi opinión personal entonces cuando yo represento aquí es malo su rayo es malo lo pongo en mayúscula todo porque es es malo lo que lo que hace el verbo uno es es malo no solo es 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 malo porque eso es lo que capacita a verbo uno y es lo que capacita la creación del verbo dos estos son especiales los de opinión personal hay unos cuantos es bueno o hay bastantes es bueno es malo es terrible es terrible es fantástico es maravilloso es azul no o sea no no porque luego se cogen carrería y dicen es azul que tú estés aquí sí o bueno no solo algunos pero muchos y luego con nombres adjetivos normalmente bueno fantástico esas son broses yo sé increíble eso se usa constantemente puede haber muchas combinatorias pero también con nombres por ejemplo es una putada es una putada es una fatalidad para ser más fino es es hay hay muchísimas combinatorias todo eso son yuan de tipo 2 todas esas son yuan de tipo 2 siempre tenemos que combinarlo con un adjetivo un nombre o algo porque el verbo ser y estar por sí mismo no generan semántica son neutros o sea no normalmente tienen que ir combinado con algún adjetivo o alguno de estos y cuando expresan opinión personal son verbos de tipo 2 sí sí y luego los que hemos visto antes de deseo ¿veis como he marcado el deseo? esto significa que hay algo aquí detrás esto sirve para recordarme ya me iba a acordar pero los verbos de tipo 3 y 4 los verbos de tipo 3 y 4 es decir preposición perdón verbo más objeto o más a más persona o verbo más preposición verbo de tipo 3 o 4 todos los verbos de tipo 3 o 4 que expresan deseo son igual como ya hemos visto hasta ahora ¿cuál es un verbo de tipo 4 que expresa deseo? obligará obligará por eso van juntos el tipo 3 y 4 siempre van juntos es curioso para esto se neutraliza la oposición van juntitos te obligo a venir te obligo a que llames a tu padre ves que ahí está ese juego no hay muchos más pero hay un tipo 4 ahí que justifica la cosa de tipo 3 o 4 necesito prefiero quiero deseo todos esos vale pues todos los verbos llevar son esos y todos ellos provocan esta esta cosa y es el momento exacto para cesarla porque hemos llegado justo al momento que yo quería perfecto gracias un placer entraremos a las 2 el próximo o sea a las 2 sí en todos los sentidos y a las 2 en el reloj vamos a desconectar también por aquí y luego me volveré a conectar ¿vale? ya está perdón he hablado muy poco de o nada no lo sé bueno sí hablo un poco de de la parte que tiene que ver con la potencia docente para mí hay para mí la potencia sin control no tiene sentido y el control sin potencia tampoco para mí la potencia es el corazón que tiene cada docente a la hora de impartir y el estilo propio y hasta dónde puede uno mover los contenidos y de qué modo sobre qué estilo de docencia puedes plantear porque claro yo hay cosas que harían vomitar a una cabra y hay gente que no puede con eso ni con la puerta partida y cada uno tiene que actuar conforme a la potencia que tenga y ya está ya de la recurse a lo que es ¿no? para mí el control es esto control es se puede compartir perfectamente la potencia no sin embargo suelo ilustrar el control y lo voy a hacer a partir de ahora con más asiduidad suelo ilustrar el control lo suelo alternar con ciertas potencias que yo he protagonizado y lo protagonizo de mi forma de la clase yo puedo tener más o menos énfasis pero también he practicado actividades absolutamente que no he visto que haya practicado nadie supongo que habrá gente por ahí ¿no? pero cosas que tienen que ver con una máxima que yo como desde el punto de vista de la potencia tengo muy presente y es que a mayor estímulo mayor respuesta a mayor estímulo en la educativa hay una respuesta mayor en la educativa el estímulo hay que desarrollarlo como se interprete que hay que desarrollarlo ¿no? pero sobre eso quiero ir hablando también alternándolo con esto que es el control esto es lo que te permite es un camino posible para ir desarrollando la descripción técnica de la gramática digamos bueno habíamos quedado aquí justamente y hasta ahora solo hemos hablado de un comportamiento que es a la 1 pero ahora vamos a dar un salto vamos a ir a otro a otro comportamiento es decir a otra hora dentro del reloj este R de aquí significa reloj 2 como lo he dicho hasta ahora el reloj 2 es aquel reloj que tiene la suma de verbo 1 y verbo 2 el 2 alude al número de verbos que están en interacción que son 2 por si alguien no se ha percatado este método se llama el método de los relojes quizás porque hay 3 relojes pero el reloj con dos verbos en interacción es el 85% de la gramática del español con lo cual nos vamos a centrar sobre todo en ese reloj 2 con verbo 1 y verbo 2 pero hay otros dos relojes de los que hablaremos más adelante dos relojes mucho menos desarrollados mucho menos dos relojes distintos pero bueno están interconectados con este pero bueno por eso aparece esa R2 significa todo lo que estamos diciendo de verbo 1 y verbo 2 en interacción vale necesito apagar y subir este lo voy a subir eso vale vale voy a dejar esto de momento y esto también bien en español hemos hablado de los superverbos a la una los G1 y ahora vamos a introducir otro superverbo que tiene un comportamiento distinto que es este yo creo que yo creo que proponen la presencia de un verbo 2 después y no hay una partícula por lo tanto es un superverbo es tan superverbo como lo puede ser el verbo querer o necesitar que hemos visto antes la única diferencia es que no actúa igual con yo creo que lo que tenemos que tener aquí es un verbo 2 normal yo creo que tienes un problema mental yo creo que tienes un problema mental un verbo 2 normal ahora si se me ocurre poner aquí algo negativo aquí aquí no esto esto es curiosísimo me preguntan a veces por qué pero bueno si se me ocurre poner algo negativo esto cambia acentas es decir verbo 2 subjuntivo cambia a teclas eso es un comportamiento totalmente distinto al que hemos visto antes para los superverbos este es un comportamiento primero el verbo 2 hay un verbo 1 siempre el verbo 1 siempre es normal luego el verbo 2 tiene dos posibilidades como hemos visto que ocurría a la una bueno ya lo voy a ir poniendo que me encanta ponemos a la una eso simboliza todo eso es a la una ¿no? y aquí en este caso como vemos tenemos un verbo 2 tienes o un verbo 2 tengas dependiendo de una negación así que el comportamiento se puede describir como aquella estructura que propone un verbo 2 normal o un verbo 2 en subjuntivo cuando hay una negación antes del verbo 1 eso es una hora diferente primero porque hay dos resultados distintos para el verbo 2 normal y subjuntivo arriba era infinitivo o amar y quema subjuntivo segundo porque esos dos resultados se rigen por un criterio totalmente distinto al de los protagonistas y los protagonistas no nos interesa pueden ser iguales o diferentes esto no importa aquí lo que importa es si la frase es negativa en origen al principio o si la frase es positiva esto es 2 o'clock esto es a las 2 todo lo que funciona como esto funciona a las 2 en español todo y hay bueno no hay muchas cosas pero bueno esto como es un superverbo esto es el verbo 1 como es un superverbo sabemos que aquí detrás hay un yi y que este yi el yi significa grupo especial de superverbos ¿vale? grupo de verbos y será un yi tu puesto que el yi one era el que estaba a la una ahora tenemos un yi tu que tiene como como comportamiento esto que acabo de explicar aquí ¿no? el verbo 1 siempre es normal más un verbo 2 que es normal o subjuntivo ¿qué significa un tiempo normal aquí? significa que existe la acción del verbo 2 es que se da en cambio aquí significa que no existe o que no tiene por qué existir yo no creo que tú tengas tampoco significa que no los tienes simplemente estoy diciendo que yo no lo creo yo no creo una existencia de que tú tengas eso es lo que significa por eso aquí se dice existente e inexistente ¿no? para resumir existente aquí expresas existencia y aquí inexistencia que no es lo mismo que duda ni es lo mismo que protagonista distinto o diferente es un criterio distinto pero es un comportamiento puesto que se da el número posible de formas verbales básicas más el criterio para regir para gestionar esas formas verbales básicas seguimos hablando de un comportamiento esto es a las dos vale según esto lo que tenemos ahora hay que expresar hay que expresar con claridad que tenemos con respecto a los superverbos tenemos la siguiente situación tenemos a la una los yingua que hemos visto ya y hemos dividido gracias a los tipos verbales de verbos a los tipos básicos de verbos aquí están los tipos los que vimos al principio a mí me ser y estar verbo más a más persona y objeto etc los verbos de tipo 1 2 y estos hemos dicho que siempre van juntos los verbos de tipo 3 y 4 y hemos dicho que aquí aparecen todos pueden ser en los yingua todos los a mí me pueden ser pueden ser superverbos yingua y ahí les pregunto yo a los estudiantes llegados a este punto les pregunto les hago una pregunta que bueno hay algunos que responden al revés yo no sé cómo tienen que responderse es una perobullada pero les digo si yo tengo 10 gatos negros 10 gatos negros y los 10 gatos son negros no tengo más gatos ¿cuántos gatos blancos tengo? y muchos me dicen todos es como yo cuando yo me derrumbo me voy al suelo caigo de bruces claro ¿por qué les pregunto esto? porque si me voy a la derecha y aquí hablo ya de 2 o club y hablo de los verbos yitu si todos los verbos a mí me pueden ser yingua ninguno puede ser yitu porque un verbo no puede ser porque sería lo mismo que decir que funcionan bajo dos comportamientos distintos esto no existe no puede ser porque sería un cortocircuito cada verbo tiene que regirse por un sistema de comportamiento y solo por uno eso es lo que nos permite comunicarnos porque si no sería más corto no habría manera de comunicarse hay una excepción que es el verbo parecer aquí hay un pero no es un verbo no es una excepción aquí hay un parecer uno y aquí hay un parecer dos es que son dos verbos distintos ya sabéis que no sé si lo sabéis pero el verbo parecer son dos verbos porque tienen dos significados distintos una cosa es a mí me parece bien y otra es a mí me parece que a mí me parece que tienes problemas es una cosa y a mí me parece bien que tengas problemas es otra es el dos verbos en realidad bueno hay una excepción que es el parece que está aquí a mí me parece que pero ahora de momento no hablo de ella pero bueno quiero constatar que hay una excepción el resto es así cero porque todos están aquí no hay no hay ninguna duda al respecto entonces aquí hemos dicho que los verbos de tipo 2 son aquellos que expresan opinión personal es bueno está bien está mal es malo es terrible es fantástico es maravilloso que siempre habíamos dicho en tercera persona singular en un modo medio impersonal pero que en todo caso expresa opinión personal y aquí a la derecha están los que yo llamo pero se pueden llamar de muchas maneras los verbos de tipo 2 de opinión general en los verbos de opinión personal vamos a decir que hay 60 puede haber 70 80 o 100 no lo sé muchos los verbos de opinión general son 6 7 u 8 como mucho y son yo lo llamo también verbos arrogantones por ejemplo es obvio a ver no siempre que digas es obvio vas a ser arrogante pero es muy fácil muy fácil que lo sea depende de cómo también oye te parece que vamos a ir en autobús o vamos a ir andando y tú dices es obvio que solo te falta decir pareces tonto es fácil ser arrogante depende de como lo digas es muy difícil no ser arrogante con eso por eso le llamo también arrogantones y como el inglés funciona muy bien pues lo entienden rápido a qué me refiero con esto de arrogante hay 6 es obvio y sinónimos ¿quién me los da? ¿quién me da un sinónimo? venga no se tocan las narices sinónimos más o menos es obvio es está claro es evidente es evidente otro es verdad esos 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 siempre se me olvida alguno por eso no sigo pero bueno seguirlo lo intentaré son 6 o 7 8 como mucho está claro es verdad es cierto es evidente es no hay duda no hay no hay duda pero no es un verbo de tipo 2 no 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 claro no hay duda no hay duda de que pero es un verbo chitú sí a ver dudas de sí estoy consciente de que estoy consciente vamos a hacer mira una cosa interesante cuando yo hablo con nativos ocurre algo diferente a cuando son cuando son extranjeros yo les digo una cosa y amen y lo ponen y está cuando son nativos yo siempre animo a que hagáis la prueba vosotros nativos expertos en el asunto porque claro me dicen los extranjeros me dicen oye es lógico porque coño es lógico dices oye parece arrogantón no es lógico pues no lo hay no es es igual es decir está en la parte de opinión personal y por qué porque hace la prueba y te dice es lógico venir tarde o por venir pronto y es lógico que vengas pronto o sea que nosotros no depende de que yo diga si eso no es G1 o G2 es que hay que hacer yo hago la prueba yo paso a ver esto hago una clasificación probándolo todo entonces claro se puede decir fehacientemente que para los nativos hispanohablantes es lógico es opinión personal y no es opinión general simplemente porque no es G1 no es G2 sino G1 es que es así porque no me digas chicos porque yo entiendo la lógica de pensar que es lógico es igual que es cierto pues no señor es lógico no es lógico es una cosa curiosa pero no porque lo diga yo es porque hacen la prueba y dices es que esto es 1 o'clock no es 2 o'clock que voy a hacerle yo y es que no no tengo nada que hacer yo no además no quiero que sea G2 yo quiero describir lo que hay con las herramientas de diseño que tenemos las que hemos diseñado quiero decir entonces aquí tenemos es lógico es verdad ah y siempre el otro día tengo un grupo muy majo ahora muy potente además empezó sin tener ni idea y llevamos un par de meses y los estudiantes ya hemos visto 4 horas de reloj y hemos hemos visto 4 horas de reloj con lo que implica las versiones los tipos de verbos básicos y todo llevamos 2 meses y eso significa 3 horas a la semana 3 horas a la semana de clase no nos matamos allí con la docencia no es una cosa de locos se puede llevar y yo lo llevo y estamos y el otro día cuando llegué justo a esto de opinión general me dice oye y si es es verdad también esa es mentira me hacen preguntas los tíos son y digo bueno no lo sé vamos a hacer no es mentira es mentira que tienes no es mentira que tengas es chito yo no estoy haciendo la prueba es mentira que tienes no es mentira que tengas y ocurre cosas muy curiosas la negación cambia las cosas completamente la negación es una cosa brutal en español una negación y esta es una buena ocasión cuando llego aquí suelo hablar de la negación en general hay dos grandes tipos de contextos negativos en español cuando hay un solo verbo tú puedes usar 50 negaciones en una frase con un solo verbo y significa no y normalmente significa no estoy de muy mala leche o sea que no me toque las narices por ejemplo dice oye vamos a ir a la playa con Juan finalmente y tú estás de muy mala leche y le dices nadie va a ir a ningún sitio con nadie nunca y eso que significa no significa no eso significa es un no grande para un mundo anglosajón para eso es dice pero cómo va a ser no hay no hay nada cómo va a ser dice no si es un solo verbo esto es perfecto con una negación con dos con tres con cuatro con cinco con las que sean si son dos verbos o sea si tenemos verbos en interacción no es igual que en inglés yo no puedo decir yo no quiero no ir porque yo no quiero no ir significa quiero ir igual que en inglés esto no tiene sentido lo puedes decir pero eres un gongor así te has vuelto gongorino de repente digo arborito también las dos cosas no no es ridículo decir yo no quiero no ir yo a veces lo hago jugueteo con el medio y depende con quién lo hagas pero es por enredar pero nadie dice yo no quiero no ir en inglés nadie dice yo no quiero no ir en inglés además está prohibido por real decreto ley pero entonces es mentira también sería esto curioso pero es lógico no ¿por qué? porque hago la prueba y se explica entonces yo a los chavales de todas maneras porque trabajar con semántica es peligroso difícil y complicado esto de opinión personal y opinión general es relativo así que lo que hago es decirle siguiente pregunta que hago cuando llego a este punto digo ¿qué es más fácil memorizar 60 o 6? y esto son 6 digo pues es lo que tenéis que hacer memorizáis los 6 y los que no sean 6 son los otros o sea que si memorizan 6 y no está es lógico saben que es lógico que es igual ya está es como un apaño ¿no? porque es que si no empezar a explicar cuando además hemos visto porque es lógico que no es tan lógico como en general se puede ver pero no es tan lógico es complicado entonces por eso pongo aquí el numerito y bueno vamos a memorizar estos y los que no sean estos son estos ya está volverlos a ser ¿no? es básicamente el ser el estar es solo estar bien y estar mal y siempre es G1 vale aquí habíamos visto ¿qué? quiero deciros esta tipo esto de los verbos este marco teórico que está planteado aquí para G1 que funciona perfectamente también para describir el G2 y el G3 porque son primos primos cercanos primos hermanos son criaturas que están muy próximas aunque no tengan el mismo comportamiento un G1 y un G2 comparten un montón de cosas son superverbos proponen frases con un verbo 1 y un verbo 2 por lo tanto en interacción pura y aunque tengan diferentes comportamientos son primos hermanos de hecho el G1 el G2 y cuando veamos el G3 todos ellos son lo que la gramática está diciendo la proposición subordinada sustantiva la única diferencia es que el nivel de descripción que tenemos aquí es infinitamente superior al que tiene la gramática tradicional cuando lo constata como proposición subordinada sustantiva porque proposición subordinada sustantiva es como decir G nosotros estamos diciendo dentro del G hay G1 G2 y G3 dentro del G1 hay tres subtipos los de tipo 1 los de tipo 2 y los de tipo 3 y dentro del G2 hay otro subtipo otros tres subtipos y cada uno de ellos está categorizado semánticamente de un modo distinto eso está y además estamos lo más importante estamos diferenciando entre un comportamiento G1 y un comportamiento G1 cosa que a la gramática tradicional no aborda jamás ni le interesa tan proposición subordinada sustantiva es yo creo que estás enfermo creo que estás enfermo como yo quiero que vengas pronto que vengas pronto es proposición subordinada sustantiva y en la función me chifla pero se queda en una superficialidad porque no indaga en lo que hay adentro y hablaremos de las perífrasis definitivo pero para saber cómo diferenciar o cómo enseñar a diferenciar una perífrasis definitivo de una de estas es fundamental saber cuál es el comportamiento de una de estas porque si puedes aplicar ese comportamiento no es perífrico esto trae muchas muchas secuelas muchas consecuencias vale aquí habíamos dicho en el en los verbos one o'clock tipo 34 que estaban los verbos que expresan deseo hombre segundo segundo round adelante adelante segundo round ya ya vamos me gusta la tenacidad de esta mujer vamos allá bien el deseo habíamos dicho antes el deseo era lo que la categoría semántica que caracterizaba a los verbos g1 de tipo 3 y 4 obligar a necesitar preferir que más querer intentar ¿no? todo esto ahora con los verbos g2 ocurre que tenemos tres categorías semánticas diferentes aquí en esta otra parte partiendo del mismo marco teórico con el mismo enfoque aquí tenemos tres categorías semánticas diferentes uno son los verbos de comunicación que siguen funcionando g2 style que siguen funcionando two o'clock style es decir que siguen dando tiempo normal o subjuntivo una negación antes o no negación antes seguimos con esto vale los verbos de comunicación por ejemplo decir decir o afirmar o explicar verbos de bla 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 verbos de bla 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 muchísimos todos los que se usa para artículos científicos expresa explica comenta asegura comenta dice eh estamos a ver comunicación por ejemplo y hablar de hablar de también está ahí como verbo de tipo 4 lo digo para poner un ejemplo de tipo 4 es hablar de no es hablar es hablar de entonces Juan nunca habla Juan habla de que de que él es un hombre Juan habla de que él es un hombre y Juan nunca y ahora yo no uso no para que veáis que es cualquier negación Juan nunca habla de que sea su hombre puedes decir Juan nunca habla de que eres sí puedes decir nunca habla de que eres un hombre nunca eres lo que pasa es que volvemos a lo que os hablaba del mejor camino para llegar siempre a una solución buena yo aconsejo a los estudiantes que siempre que haya una negación apliquen un subjuntivo en este caso aunque se pueda decir un tiempo normal reconozco que hay un tiempo normal no solo lo reconozco es que soy feliz reconociéndolos lo que digo es que seguro que lo van a hacer bien si sigue la pauta que estoy marcando ahí seguro que lo van a hacer bien si tú cada vez que aparezca en una estructura G2 con una negación pones un subjuntivo va a estar bien siempre de la otra manera tengo mis dudas pero muchas veces es posible decir yo nunca hablo de que Juan tiene es que los G2 tienen un buen brujo especial es que los G2 abren abren las pitas a varias opciones de hecho el ejemplo que fuese de mi padre es creo que venga mañana el fontanero decía él lo decía él habitualmente creo que venga mañana es aceptable pues sí parece que lo decía este hombre y otras personas también lo dirán yo creo que venga como expresando una duda creo que venga pero claro un fontanero además en España bueno no sé aquí allí esto me recuerda ahora volvemos pero que no se me olvide me recuerda un día que teníamos una estudiante de Carolina del Norte enamorada una tontuna tenía encima con un muchacho de Santander allí donde yo de clase un enamoramiento con un muchacho que no tuve la locura y decía no, no estamos enamorados bueno, qué bonito y todas las que íbamos en corifeo mañana me ha invitado a hacer una formante bueno, bueno ¿y qué te vas a poner? ¿y qué te vas a quitar? no, eso no pero qué dice bueno llegado el día de tal ay, es el día así vamos de ahí al día siguiente vuelve con una cara de madre y voy a descubrir el Santanderín y dice no, si no te arribas los hombres son unos cabrones y digo yo eso del vocabulario se lo enseño yo digo gracias por la parte que me toca y dice los hombres ¿por qué? dice no fue no fue a la cita bueno pero ¿cómo? digo a ver licença explicarme cómo fue la conversación y dijo no, me dijo él seguramente mañana iremos como que seguramente significa quizás dice ¿cómo va a significar quizás? digo que en España seguramente si eso me he acordado por el fontanero si te llamas llamas un fontanero y te dice seguramente voy mañana cuenta con una inundación porque no va o sea seguramente es no pero claro es que en la mente de los afón dicen oye ¿cómo se dice for sure? y dicen ellos por cierto sí digo las narices por cierto las narices ¿qué significa por cierto? by the way ¿cómo? y si por cierto es by the way no dicen eso pero lo quieren expresar y digo entonces ¿cómo se dice for sure? y por seguro digo tampoco otra barbaridad quita el por quédate con seguro somos seguros si no for sure es seguro mañana vamos a ir seguro y dicen seguro pero ese es for sure oye entonces les pregunto por el tercer paso y ¿cómo se dice? ¿qué significa seguramente? claro si seguro es for sure seguramente es sure no sé yo significa quizás me ponemos una cara y dice esta lengua es imposible tres putadas una detrás de otra han llegado las tres como en esto siempre lo explico en ese orden porque es muy ilustrativo no te pienses que es que las cosas son así son transparencias ¿no? que coinciden y dicen no for sure es por seguro sí que no que no no así por desgracia esas tres son tres terribles los deja muertos a los muchachos ¿no? pues bueno ¿y por qué estaba hablando hablando yo de seguramente? fontanero ver vuestra comunicación nunca ¿que venga el fontanero? eh nunca no creo que nunca sí ese vale comunicación estos son si los analizáis yo hablo de que yo no hablo de que yo hablo de que está yo no hablo de que esté siempre es posible siempre es posible usar una negación aunque no siempre es necesario utilizarla se puede usar un tiempo normal con negación pero el camino del éxito lo garantiza el hecho de seguir esa pauta y además los extranjeros siguen lo que tú le digas los nativos no los nativos se ponen farrucos sobre todo si no tengo la prevención de avisar antes como he hecho hoy de que sé perfectamente que hay otros caminos posibles para expresar las cosas no no se trata de simplificar se trata de simplificar para los estudiantes que están ahora mismo en un B1 ahora estamos ingresando de lleno en un B1 ya molón es un B1 molón pero pero no empieza a ser interesante ¿no? comunicación luego percepción verbos de percepción por ejemplo ¿a quién se le ocurre uno? ver mirar bueno ver mejor porque mirar ¿qué? pero hay algunos que significan pero no funcionan no tienen ver escuchar notar porque hay percepción como medio medio sí psicológica pero notar sí y darse cuenta qué importante es darse cuenta de porque notar en inglés va muy bien darse cuenta no ellos dicen realizar claro eso no significa eso tampoco lo siento muchas malas noticias todas juntas pero realizar es to do something y ya está pero darse cuenta ¿no? que es un verbo por cierto tipo 4 por lo cual seguimos encajando bien a él igual que alguien que me dijisteis antes se vea que era ser consciente otra cosa ser consciente dice el verbo ser sí pero puede más la preposición que el verbo ser o sea es más poderoso para la clasificación que haya una preposición que rija el verbo ser además no solo el verbo ser es ser consciente de entonces es tipo 4 pero bueno en todo caso entonces entraríamos ahí estamos en esta zona estamos en esta zona en esa excepción por ejemplo ser consciente de es percepción es como notar y es como darse cuenta de lo veis tampoco son matemáticas pero se acercan mucho esto es un concepto matemático claro este cuadro parece una cosa inocente pero hay una movida expresiva y hay una movida semántica que estamos aquí ahora lo voy a explicitar un poco más pero aquí hay una bomba de relojería metida con los superverbo los superverbo son terribles en todos los sentidos para bien y para mal percepción notar escuchar y hablar perdón y notar escuchar ver ver escuchar notar estos serían los ejes centrales semánticos más todos los sinónimos que haya he visto que tienes no he visto que tengas noto noto que estás no noto que estés estoy enfermo digo pues yo no noto que estés no noto que lo estés no he notado que lo estés ¿vale? aunque hay opciones alternativas sí, sí todo lo que queráis pero eso está aguantando bien la muchacha y hay uno más que es y hay uno más que es opinión personal este es muy importante siempre lo dejo para el último podría ponerlo al principio pero este me gusta mucho opinión personal ¿no notáis algo raro? está repetido pero bajo dos tipologías diferentes por eso necesito los dos los tipos de básicos de verbos escoltando la clasificación a la izquierda porque si no como de buenas explico qué diferencia hay entre una opinión personal y la otra no puede por eso es fundamental que vengan los estudiantes desde el primer día de clase para que sepan lo que son los cuatro tipos básicos de verbos para que luego podamos ver esto porque sin esos cuatro tipos básicos de verbos no podemos montar esta romería y es así constantemente el método está basándose en todo lo que hemos visto antes y cuando menos te lo esperan surge es esto que vimos hace dos, tres horas que era no sé para qué sirve bueno, serviría para en sí mismo para clasificar los verbos pero nada más en este caso sirve para construir nada menos que el tinglau que tenemos ahí montado con los súper verbos hay muchos súper verbos en G2 ya ves que es a pesar de que no haya mimes o que solo haya uno hay una hay una gran cantidad de verbos aquí muchos ¿vale? aquí está el parecer 2 vamos a ver el parecer rápidamente lo llamo 2 porque aquí hay un parecer 1 es la única excepción que hay en los verbos a mime de de G2 el primer parecer es es igual el primer parecer es igual que los verbos de opinión personal aquí es a mí me parece bien que es como está bien que aunque sea un amime este de aquí funciona este de aquí el parecer 1 tiene necesita bien o mal o fantástico o terrible o formidable o a mí me parece una putada todos los que sirven para los verbos de tipo 2 G2 G1 sirven para el parecer 1 que es un amime G1 sirve pero poniéndolo ahí enfrente si no está enfrente entonces tenemos el parecer 2 ya veis que es a mí me parece bien ir a mí me parece bien aquí vamos funciona como G1 perfectamente y en cambio si quitas el bien el mal o quitas ese elemento sale el parecer 2 que es un G2 a mí me parece que hay a mí no me parece que haya ahí vamos a la negación a mí me parece que hay parece que hay muchos motivos para ir a la reunión a mí no me parece que haya muchos motivos a mí no me parece que haya eso sería el parecer 2 que está aquí el único que existe que habita esta zona ¿vale? entonces yo lo que les pido en este momento cuando tenemos montado esto que es en donde estoy ahora mismo con este grupo que es un grupo es un grupo muy bueno es de los más de los mejores que he tenido en los últimos años cuando en este grupo yo les pido les hago pruebas voy a hacer lo que vosotros que no enredo nada con vosotros yo soy un verbo y me tenéis que decir simplemente si es G1 o G2 simplemente para que me dice que es dinámica bueno no para hacer examen en el disco ¿no es? pero vamos a ver por ejemplo por ejemplo importar G1 o G2 G1 es un G1 es un Mime si es un Mime y no es parecer 2 ¿verdad? sí es cierto ¿y tú? insistí en vamos a hacer la prueba insisto en que insisto en que hagas insisto en hacer vale decir hay dos verbos decir un verbo que significa mandar ordenar por ejemplo yo digo que salga de aquí ahora mismo y ese es un G1 porque significa una cosa que no es no es to tell es to command y hay otro que es to tell que es G2 claro entonces no es que haya un decir que vale dos cosas es que hay dos verbos decir que se escriben igual y se pronuncian y se conjugan igual pero que tienen dos significados diferentes depende de si usas el estilo G1 y el estilo G2 si usas el estilo G1 la única opción que hay es que exprese el deseo si usas el estilo G2 la única opción es que exprese el estilo G2 quiere decir el comportamiento que exprese comunicación comunicación por ejemplo yo digo que hace mal tiempo eso es claro no tiene sentido serían terribles decir yo digo que haga mal tiempo porque eso sería que yo soy un mago no yo digo que haga mal tiempo y hace mal tiempo aquí esto sería fácil de conseguir entonces depende de la frase pues te va a llevar mucho más a este o a este de aquí pero estos saltos tienen que ver no con que un verbo es polivalente esto no puede ser es que hay dos verbos que se escriben igual y que significan cosas distintas y esos saltitos son los que son los que hay que controlar y hay que ver pero a partir de esto ¿no? bueno y ahora llega el momento de hablar de otra cosa que me interesa mucho que es esto de ahí este que había marcado yo en las filminas había estaba parecía subrayado en negrita porque ahora después de que vemos este tenemos este esta visión global de los dos primeros G2 he acabado ya de preguntar no todavía no alguno más alguno más ¿qué os he dicho antes? ¿cuál era? decidir 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 asegurar son G2 son G2 son G2 terrible son G1 bueno deseo un G1 fantástico es igual en un rato vuelve a intentarlo así te vemos cuidado con el sistema de mochilaje que lleva eso es normal y lo demás después un momento sí 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 y que estaba yo diciendo ágil con el deseo sí vamos a concentrarnos por un momento ahora que tenemos una panorámica vamos a los verbos de expresión de deseo que nos damos igual por ejemplo voy a poner una frase que ya hemos visto ¿no? que es yo deseo que usted venga todo el mundo ve que estoy aquí yo deseo que usted venga y ahora necesito el rotulador necesito esto para explicar lo que quiero explicar porque ahora resulta esto es un G1 tipo 3 one o'clock estamos todos ahí ¿verdad? diferente protagonista muy importante diferente protagonista entonces yo puedo decir esto o puedo decir esto perfectamente puesto que la persona en español como hay una conjugación muy complicada tiene sus ventajas que no necesitamos también yo puedo decirle a alguien yo soy el vigilante en un museo no sé por qué siempre pienso en esto yo no he sido vigilante ni suelo ir a museos pero le digo le digo a un señor yo soy un vigilante esto es de Madaleche ¿no? que hay un señor yo no sé si conociste y no creo pero había un había un entrenador de fútbol muy famoso en aquella época en el en el MoMA de Nueva York estaba yo visitando una zona que era de que era de Picasso había un itinerante y a ver coincidí con un entrenador seleccionador nacional de Argentina bastantes años muy famoso se llamaba Menotti Menotti estaba allí conmigo y del Barça también fue exacto estaba allí conmigo desde aquella hace muchos años era un tipo que se le veía enseguida espigado para adelante delgadísimo oye le pillé tocateando un cuadro de Picasso como diciendo esto todavía estará fresco estábamos él y yo en la sala y él estaba toqueteándolo y yo le hice me hacen así todavía no había cámaras de seguridad así muy elaboradas pero bueno imaginemos que yo soy el guarda que le había puesto pero filo si soy yo el guarda en ese momento y le digo imaginaos que le digo oiga usted es inusual no pero puede decir yo deseo que usted venga nadie hace eso pero vamos a ir imaginando yo deseo que usted venga imaginamos que Menotti que era algo torcido no bien y entonces lo que decimos es insistiendo decimos que venga coño es que que venga es lo mismo que yo deseo que usted venga solo que es más corto nada más pero esa insistencia tiene que ver con un con algo más fuerte como diciendo ya no necesito insistir toda la frase me voy a quedar con lo esencial que es que venga y eso también tiene que ver con Afanayté que tengas un buen día que todo te vaya bien ese que todo te vaya bien es un G1 tipo 3 o 4 con un verbo 1 que desaparece porque en realidad lo que queremos es un verbo que expresa deseo para la decoración del verbo 2 pero estoy siendo mucho más somos mucho más sintéticos pero es un G1 de tipo 3 que expresa deseo que venga que tengas buen viaje eso significa yo deseo yo quiero yo necesito yo yo te soplico que tengas un buen viaje ¿no? eso es entonces y además pero podemos acortarlo más aún y ponernos más más parrucos y es quitando el qué no es así si te pones elíptico perdido que seguimos teniendo un G1 de tipo 3 con diferente protagonista y es muy importante que sea diferente protagonista por eso es el subcutivo porque tenemos un diferente protagonista con un G1 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 aparte style diferente protagonista que es que un imperativo ¿eso qué significa? que los imperativos en su origen son G1 absolutamente G1 donde solo nos quedamos con el verbo 2 que expresa el imperativo en cuestión es una orden muy fuerte ¿no? es lo que se define como imperativo pero cuidado porque también puedo hacer esto y es el tú es el amatú de que decíamos ¿no? entonces ya nos ponemos ya no es ni polite también venga puede no ser polite pero en este caso ven y si saltamos más allá de las fronteras de la gramática del español y nos vamos al universal el G1 de diferente protagonista es esto yo ya no ya no no articulo ni una palabra me parece que tienes que volver a hacerlo la cámara ha llegado tarde a tu movimiento así no me diga el movimiento universal esto igual en China significa no sabemos qué pero en general viene a significar yo deseo que usted venga esto es lo que viene a significar por eso y ahí es donde hasta que no entro aquí hasta que no llego a este punto no explico el imperativo con detalle a partir de ahí sí y explico lo que hay el imperativo siempre es subjuntivo menos en la forma tú y en la forma vosotros positiva es decir ven y venir venir ya se usa poquísimo yo más o menos lo usan los sacerdotes yo creo como siempre en una congregación suele ser pues yo sacerdotal o bien un mítin o algo así de político pero no se suele causar con mucha frecuencia son dos extraterrestres dentro del asunto porque el ven es una cosa muy curiosa pero en muchas partes de Latinoamérica no existen como tales y siempre es usted con lo cual ahí son mucho más consecuentes con el origen puro de la forma amatú de los tiempos amatú porque el origen puro es en realidad el verbo 2 de un chihuán con diferente protagonista tipo 3 técnicamente se define así muy elidito muy absolutamente llegando al extremo de la ilisión eliminando todo lo que lo que no es el extremo entonces claro eso explica su comportamiento porque la identidad de esta gente me refiero a los imperativos la gente busca una identidad esa identidad es ser distinto a sus a sus orígenes como subjuntivos no quieren ser verbo 2 o no siempre quieren ser verbo 2 así que se convierte muchas veces en verbo 1 por eso decía esta mañana en la clasificación inicial que normalmente el verbo 1 es normal pero a veces ponía entre paréntesis a veces es amatú también a veces amatú lo es porque quiere ser más papista que el papa quiere renunciar a sus orígenes diferenciándose de sus parientes pobres del subjuntivo entonces quiere evolucionar y proponerse como algo alternativo y lo ha conseguido porque si puede ser con mucha frecuencia puede ser verbo 2 también pero puede ser perfectamente verbo calla que tú no sabes puede ser perfectamente un verbo 1 de hecho suele ser un verbo 1 no siempre bueno esto me ha permitido conducirme hasta aquí otra cosa comunicación negarse a negarse a esto es interesante yo me niego da subjuntivo yo me niego a que sí o no yo me niego a que sigas insultándome por ejemplo no puedes decir me niego a que sigues insultando me niego a a que vienes dices me niego a que vengas a que no me a que no me dices por qué negarse es claramente comunicación negarse a es un verbo de comunicación es decir que no me niego sí sí también sí es que los verbos pueden dar pueden dar a mar pero es secundario porque es secundario es perfectamente posible tiene razón pero es secundario simplemente porque es una opción alternativa que no tiene mucho que ver con el comportamiento central pero sí 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 pero veis que negarse a no da normal no da un tiempo normal me niego a que vengas ¿sabéis por qué? porque es decir que no porque en sus genes hay una negación y como hay una negación está condenado a dar siempre es como un bucle dice me niego a que subjuntivo ¿por qué? porque me niego porque digo que no no digo que sí digo que no es curioso porque el no está metido en su raíz en su semántica y eso lo convierte en un verbo y tú condenado a ser siempre subjuntivo es una cosa flipada eso lo hace con dudar dudar sí dudar también trae bien sí 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 porque no lo tengo claro dudar es no lo tengo claro y si es no lo tengo claro entonces no lo tienes oscuro tampoco dime y es lo que pasa también lo del uso de secundario sí pasa también por ejemplo porque tenía aquí para preguntarte ¿qué hacemos con cosas como estar convencido o estar seguro? sí porque yo no sé si lo digo bien pero yo diría pues podría decir estoy segura de poder venir o no estoy segura de poder venir pero claro no estoy segura de que vengas sí sí todos los y ahora lo vamos a ver en la es esa también ese uso secundario que decías los G2 casi todos los G2 tienen la opción secundaria de un reproducción infinitivo que es cuando no queremos marcar ni existencia ni inexistencia simplemente queremos ser neutral entonces usamos el infinitivo pero como no me da rendimiento más allá de eso lo reconozco de hecho lo vais a ver luego en la filmina que viene para G2 para la 2 o'clock aparece los dos grandes resultados y abajo entre paréntesis el infinitivo y los cuatro más fórumes que pueden utilizar sí exactamente hay muchos y yo creo creo tener razón no no pero por ejemplo creo tener razón para mí no sería tan productivo porque es ya como un registro más formal y tienes otros recursos como más frecuentes para expresar eso sí 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 pero es posible estar seguro por ejemplo sí sí que lo descanso sí sí los G2 tienen los demonios tienen muchas tienen opciones tienen varias opciones por eso hay que ponerle puertas al campo por eso prefiero que se rijan por normal y subjuntivo negación o no negación porque eso les va a garantizar un éxito comunicativo sin duda y no nos metemos en ciscos ahora en el futuro hay que meterse naturalmente hay que explicarlo después vuelves otra vez a las dos y dices oye lo que he hecho yo ahora mismo si os dais cuenta con el ordeno de deseo he pasado de ellos y para expresar imperativo he esperado a ver el panorama general pero vuelvo atrás y voy ampliando el timblar voy ampliando la cosa el otro día me preguntaron es curioso pero más o menos lo tenemos calculado cuando llegamos a esta altura de esta descripción suelen tener necesidad paciente de esto del imperativo y el otro día después de la última clase todavía no he explicado esto en la clase y me ha escrito una chiquilla una muchacha del curso diciéndome oye ¿y cómo funcionan los imperativos? justo después de haber explicado todavía no he hablado de ellos pero ahora mismo los ha echado en falta y es por por el por el bagaje que han ido adquiriendo esto cada paso que das van adquiriendo más experiencia más más van siendo más competentes lingüísticamente cada paso en la una hora va marcando madurez lingüística de las seis horas de las diez de las doce horas que tiene un reloj las seis primeras marcan madurez lingüística firme por eso cuando vemos las seis primeras horas tenemos un B1 consolidado ingresando en el B2 las seis primeras horas cuando terminamos el reloj estamos en un C1 perdón en un B2 perdón acabamos el reloj y estamos en un B2 y el resto se articula en torno a los otros dos relojes para llegar a C1 es decir con esta metodología se sale muy bien claro no significa verlo y ya está hay que tener asimilada una buena parte en buena medida todo lo que se están viendo pero es curioso cómo se puede articular perfectamente y las conversaciones de las personas que trabajan en el método son curiosas pues dicen ¿por dónde vas? ¿y tú a las cuatro? a las dos minutos y te vas a clase y dices pero ya lo has dado y dices sí a las cuatro estás visto y dices vale muy bien y tú llegas a clase y sí si sabes por dónde tienes que seguir más o menos porque hay varias opciones pero si has dado a las cuatro probablemente haya que ir a las seis porque a mí yo lo estoy dando en orden pero a mí me gusta dar a la una y a las tres y luego entrar a las dos pero puede ser en el orden se puede dar las seis primeras horas hay que dar las primeras que las seis últimas pero dentro de las seis primeras hay que dar en diferentes órdenes yo creo que a la una tiene que ser la primera por lo que expliqué pero luego ya puede uno enredar para adelante o para atrás ¿bien? pero sí, sí los G2 tienen opción de infinitivo vamos muchos no todos pero muchos sí tienen opción de infinitivo como verbo 2 claramente solo que son más neutrales son consideraciones más neutrales lo que yo hago en clase junto con toda esta técnica describiendo esto no hago lo que estoy haciendo ahora que es un un ametrallamiento técnico explicando todo una cosa detrás de la otra lo que hago en clase es alternarlo con todas las otras habilidades y múltiples escritura esto se alterna no solo es esto esto no puede ser esto yo os lo doy esto tiene el sentido de lo que tiene una pastilla de Kren no tiene sentido que un día queréis dar una pastilla de Kren o para tener una pastilla o la metrita de Kren o cualquier cosa así algunas gallitas lo recomiendan ya pues hay que tener cuidado con esa fiesta se pierden mucho sí claro lo que hay que hacer con la pastilla de Kren es disolverla en un caldo y darle cariño y ponerle un refrito con aceite con ajo aceite y pim pam y luego lo disolver claro esto es lo mismo o sea esto hay que aplicarlo pero no se trata de darle prioridad absoluta a la gramática se trata de que la gramática nos conduzca a desarrollar todas las habilidades es decir la gramática es como un medio no como un fin yo no quiero que si alguno sepa gramática quiero que sepas español si fuera inglés o catalán catalán será igual pero quiero que sepan la lengua que yo les estoy enseñando entonces ¿cómo se hace eso? bueno yo tengo muchas grabaciones pero una de las una de las formas es lo que yo llamo la la EEE es exposición escrita espontánea que consiste para eso hace falta una pizarra cuanto más grande mejor consiste en sacar todos los días al principio de la clase saco a cuantos alumnos quepan la pizarra para escribir por ejemplo en esta cabría como mucho cuatro o tres y los demás escriben en el comienzo de la clase es por favor vamos a escribir un tema suelen ser temas muy poco habituales ahora les daré ejemplos y iremos viendo ejemplos lo digo para como cumplimiento a esto ¿no? para de vez en cuando ir alternando pero por ejemplo qué sé yo suelo pensar diciendo de la situación socioeconómica en Polonia claro no puede ser y si no os gusta no digo entonces tu primer beso romántico porque si empiezo por el beso romántico suele protestar y van todos al beso esto es cuestión de manipular ¿sabes? tu primer beso y dice bueno esto es mejor empiezan a escribir cuando digo eso es un clásico en mi clase entonces cuando digo tu primer beso romántico hay gente que lo ha entendido mal y entiende su primera vez romántica y los americanos te lo cuentan y les digo en inglés too much information no necesitamos que seáis tan honestos tienen esa cosa que digo no, no bueno hay veces que ha sido terrible pero bueno tu primer beso romántico ¿dónde fue? y suelo ponerme yo porque claro si yo me distancio de esto estoy siendo un gilipollas porque estoy siendo como a ver voy a ridiculizar no, no voy a contar el primer beso romántico mi primer beso romántico a ver si sabéis dónde fue ¿qué estoy haciendo? oranidad estoy planteando una cuestión orana antes de empezar a escribir estoy planteando una cuestión digo ¿qué es lo que? ¿dónde me sabéis que fue? ¿dónde? me empiezan a decir ¿en el coche? eso es un clásico no sé dónde no sé qué me dicen en el fiber digo que no si están románticos dicen no sé en la calle no me dicen en un puticlub no, tampoco tampoco no, eso es muy burdo muy burdo y dicen burdo sí, burdo ah, vale burdo le digo después de que dan la vuelta y además siempre soy honesto o sea, lo que voy a decir es cierto fue en un autobús nunca va a encontrar un autobús fue en un autobús digo ¿enfrente de quién? dice no sé de tu madre dice sí de la tuya dice no no, pues no sé ¿dónde fue? como ¿enfrente de quién? no sé era enfrente de los mugs y es verdad fue así y fue en Avilés por cierto estaba Franco Bateato dando un concierto y yo iba en un autobús a ver a una muchacha con la que yo salía en Avilés sí, sí yo le digo la verdad que además es decir me ofrezco vosotros vais a ser tontos pero yo también porque es que si no es una cosa a mí no me gusta y se mueren de risa y ya se animan y empiezan digo a ver vais a salir tú tú y tú a la pizarra dividís la pizarra en tres partes más o menos iguales y lo digo muy rápido y empieza y no saben qué hacer y entonces a veces me la dividen así digo madre mía lo que es la tarugués mental vertical lo dividen y entonces empiezan a escribir aquí y los demás escriben sentados eso es una posición escrita espontánea ¿por qué espontánea? porque no espera y luego lo que hacemos digo vamos a este muro maravilloso a ver estas obras de arte y vamos corrigiendo lo que han escrito aquí luego los demás leen los que están sentados leen en voz alta veis las habilidades las destrezas leen en voz alta lo corrijo oralmente si hace falta sea con alguien etcétera etcétera y eso luego me da lugar eso a mí me da me ofrece un escáner perfecto de qué cosas necesitan dentro del nivel que tenga porque empiezan a tener problemas con porro con para y me justifica porque digo mira aquí hay un problema con porro y para pero muy grave así que no me queda más remedio que explicarlo y dice claro claro no no es suficiente claro ¿quién lo va a negar? digo claro luego no digáis que yo desimpongo los contenidos aquí lo veo veis aquí aquí o por ejemplo verbos con amas personas lo de amas personas es terrible porque claro eso no existe en ninguna lengua civilizada eso de yo veo a María eso eso no para hacer no existe en inglés por supuesto tampoco eso es una marca de complemento directo indirecto que tenemos nosotros que eso es una muerte segura para un exagerio entonces yo diferencio las aes que no son otras como por ejemplo voy a Madrid de la a más persona para mí la a más persona es fuck hey lo llamo en inglés digo fuck it hey digo esta sí porque es muy difícil y cuando digo eso sabe perfectamente que es del verbo de tipo 3 a más persona a mayor estímulo mayor respuesta pero hay que tener modi para ponerse estimulante a la gente estos tacos en inglés no les suele gustar yo aprendí inglés en la calle me enseñó un tío que se llamaba español ya le podés imaginar yo llegué a Estados Unidos y no tenía ni puñetera idea de inglés y ahora no es que sea un doctor en inglés pero ahora me arreglo bien hablo veo películas series yo sí puedo ver Breaking Bad en inglés yo lo puedo ver todo ya y puedo pero yo cuando llegué allí pues yo me encontré con una pila de freshman de ¿cómo se dice? de novatos en la universidad que no tenían ni idea de español y yo me vi enfrente de ellos y no tenía ni idea de inglés esa fue mi primera clase todo lo que me haya pasado después me parece fácil a mí me soltaron allí como sueltan a uno en una plaza de toros o un tío o cualquiera y dicen madre mía menudos cabestros había unas montañas de tíos grandones y el primer día de clase allí me las vi yo creo que también procede de una fue la habilidad de mi madre para vender trajes de baño en invierno pero la otra comprendo que fue unos estímulos que yo recibí muy fuertes que digo es que estos tíos con mucha razón si no sigo adelante me van a echar porque claro esto es operativo no lo es pero a mí me soltaron allí nadie me dijo en un año me dijeron en un año tiene usted que tener un nivel B2 en inglés que le vamos a hacer un examen y le vamos a dar la oportunidad de estar un año aquí dando clases si es que puede eso me dijeron yo no tenía tiempo porque me doctoré allí y aquello es una locura aquí supongo que también pero aquello es una locura total no tenía tiempo de ir a clase así que me enseñó Spider que era un tío que vendía barritas de olor en la calle y otras cosas vendía tenía un una ¿cómo se dice? una fachada de barritas de olor y luego vendía otras cosas yo por supuesto solo lo compraba barritas de olor pero el tío estaba en doble en una doble business tenía allí montado y aquel B le hice mucha gracia tío afroamericano que estaba allí el tío vendiendo sus cosas y yo le decía pero bueno hombre ¿cómo se te ocurre a ti? al principio muy mal pero poco a poco empecé a hablar con él y luego pues iba por mortadera al supermercado tiré al vehículo e iba aprendiendo cómo se decían las cosas pero eso me marca mucho a la hora de dar clase a través de a través de les enseñé a los alumnos que tenía en mi primer curso lo pensé estábamos en un bajo en un piso bajo o sea en un a pie de pista y les enseñé a través de diciendo yo estoy pasando a través de la ventana y eso lo iban diciendo conforme ocurría de manera que destrozamos un rosado que había iba de uno en uno abriendo la ventana y decía yo estoy estoy estás yo estás y no estoy yo estaba yo estoy 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 saltando saltando saltado saltando yo estoy saltando a través de y a la ventana se oía fue no tardaron ni cinco minutos en llegar a los guardias de seguridad a ver qué era aquello y yo por supuesto no podía hablar con ellos de nada porque no sabía nada esa fue mi primera clase a través de luego ahí había aquí también creo que lo hay había ¿cómo se llama esto? drop up drop no lo hay en Estados Unidos tienen dos semanas para decidir dentro de un mismo nivel a qué profesor quieren ir el primer día tenía 24 el segundo 44 debieron hablar y dijeron esto esto hay que verlo de cerca el segundo día llegué y aquello era un tumulto pero ¿qué es esto? tremendo decían el en fin como os dije iba a ir alternando cosas de control con cosas de potencia para hacerlo más o menos y para que veáis que las prácticas no son esto es esto más todo lo demás cada uno tiene que buscar su forma de hacerlo cada uno tiene y a lo mejor sé que puede quedar solo con la técnica y lo demás que le den vientos pero hay que buscarlo es un poco la búsqueda de un profesor creo que tiene que ver con su capacidad de potencia con la capacidad de estimular con la que uno tenga con la que uno cuente y con eso se nace más o menos puede desarrollarla pero hasta que sepa que hasta los 18 años era el hombre más tímido de la Tierra yo mi primer beso romántico fue cometido entonces no había besado ni nances no, no bueno vale muy tímido era me ponía rojo a la mínima no puedo ponerme rojo desde hace años y años y años una vez llegué a clase y empezaron a señalarme no sabían cómo decirlo todos rojos colorados como que y que me dice un alemán llenó un alarde de creatividad un alemán me dice de repente el pájaro se escapa la bragueta se escapa dice se escapa el pájaro oye oye ni aún así le digo ah ponme perdón y se no me inmute pero yo a qué límite llegaré hasta dónde puedo llegar no sé no he visto todavía al tope qué gracioso el alemán si le veis era igual que Frankenstein era un tipo así incapaz dice si esto me lo dice un italiano y se está choteando de mí pero aquel tío no tenía pinta de claro no sabía cómo decirlo no sabía decir bragueta no sabía y a lo mejor no quería decirlo tampoco pero la metáfora fue efectiva pero el hombre le digo hostia se escapa el pájaro que va a ser el mío va a ser el mío bueno vamos allá ¿tenemos preguntas? no ¿no hay movimiento? no muy mal ahora hablaré con ellas bueno vamos allá vale vamos a necesito no pues sí no sé qué hacer hay dos opciones voy a ver a las tres y luego hacemos una arrastrada con las filminas que son arrastradas filminas de cosas que ya hemos visto hasta ahora a modo de repaso rápidamente ¿vale? vamos a ver esto es a las dos esto esto es a las dos que era negación subjuntivo no negación G2 y hemos todavía no hemos visto las partículas hay muy pocas partículas a las dos pero una de ellas es la más difícil de todo el español la partícula más difícil del español la super partícula más difícil del español está a las dos y es porque es la madre que la parvió porque ¿qué parece? dices de agua empieza a lamentarse pero ¿qué es esto? estamos en África porque ellos están hechos a meter el morro en las fuentes de agua y hasta que meten el morro en las cervezas en las latas de cerveza en el fin de semana claro pero de momento les gusta ser acuáticos ¿no? entonces claro en Santander no se ha visto jamás una fuente de estas de agua de estas que se da el botoncito ¿aquí hay? ¿hay? ¿en la calle? ¿en la calle? ¿en la calle? no, no aquí hay tenemos dispensadores si antes teníamos fuentes ¿hay fuentes? ¿hay fuentes? en Estados Unidos ¿en la calle? no, no en los edificios públicos aquí hay aquí también en Estados Unidos hay tres por persona más o menos pues también no y vas llegando y llegas y al baño no llegas después de un rato porque has metido el morro en todas las que hay más el agua que llevan digo pues esta gente parecen peces son terribles los americanos con el agua hasta que en el agua otras cosas claro porque también son terribles cuando abren la botella bueno en fin no voy a llegar vale esto es a las dos ¿y por qué funciona a las dos? porque si os dais cuenta voy a dar un ejemplo de avance pero yo estoy os voy a dar venga esto no lo hago con ellos porque es una para ellos sería terrible pero con vosotros si lo voy a hacer si yo digo yo me caso contigo porque tienes dinero aparte de una tristeza muy grande el mensaje es dramático yo me caso contigo ¿sí o no? ¿y por qué? porque tienes dinero el positivo no es problema porque dice esto es una maravilla lo usa cualquier extranjero el segundo 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 minuto de clase lo usa porque es clavado el inglés porque es una maravilla ahora vamos a ponerle una negación yo no yo no me caso contigo hay dos grandes posibilidades que son elisa son estas que decíamos antes de que puede ser normal o subjuntivo ¿no? elisa y compañía vamos yo no me caso contigo porque tienes vamos a ir a la vida de tienes yo no me caso contigo porque tienes ¿lo seguís o lo escribo? ¿me caso contigo? sí no me caso yo no me caso porque tienes ¿me caso o no me caso? no no oye, qué cosa, eh ¿y por qué no me caso? porque tienes dinero y odio a los millonarios y ahora voy a poner esto contigo, eh yo no me caso contigo porque tengas dinero ¿me caso contigo? sí sí ¿y por qué? por otra razón por otra que no está ¿lo veis? pero la razón de tener dinero no es cuidado con por qué pero ¿veis que funciona en lo esencial es a las dos? es negación subjuntivo puede ser negación más normal puede ser perfectamente pero ese tiene más ese tiene mucho más mucha más rebotica de lo que parece y todavía hay otra otra opción más que es yo me caso contigo no porque hay otra hay más bueno yo tengo un listado de opciones de por qué no sé cuántas en la esencial el subjuntivo en el verbo dos significa que esa no es la acción real y por lo tanto hay otra que no es esa que no está presente pero la puedes articular tú puedes decir yo no me caso contigo porque tengas dinero ¿qué más? sino porque eres guapo así que hay tres verbos hay tres verbos y están implícitos el tercero está implícito tiene está puede ser explicitarlo no pero está hay tres verbos ya no hay dos así que hay tres verbos en interacción R3 R3 hay estructuras en español que tienen interacción entre tres verbos que no ¿cuál es un ejemplo? ¿por qué? no es la única por eso hay un reloj R3 que tiene mucho menos rendimiento que el R2 mucho menos pero que tiene un rendimiento de un 5% más o menos calculo yo 85% R2 5% R3 y 10% R1 ¿qué será R1? las frases con un solo 3 las frases con un solo verbo por ejemplo soy Manolo o ojalá que venga pronto es una frase con eso es R1 bueno ya os adelanto cuáles son los tres relojes pero mucho menos rendimiento de los otros ¿vale? vale vamos a las tres vamos a ir avanzando rápido con el reloj a las tres a las tres tenemos por ejemplo cuando cuando verbo 1 más cuando más verbo 2 normal o subjuntivo normal o subjuntivo alguien me puede decir oye pues esto es igual que a las dos normal o subjuntivo los dos resultados son iguales si es igual que a las dos solamente que el criterio para gestionarlos es diferente ¿por qué? porque el criterio aquí no va con negación o no negación me da igual si uso negación o no negación el criterio es diferenciar las versiones cosa que hemos hecho desde el principio y que hemos destacado y las versiones son 1 punto punto y 2 punto punto normal 1 y 2 punto punto subjuntivo es 3 4 y 5 punto punto subjuntivo 3 4 y 5 punto punto es decir el criterio son las versiones el criterio a las dos es la negación o la afirmación el criterio a la una es el protagonista diferente o mismo cambiamos de criterio cambiamos podemos cambiar el resultado aunque no tenemos por qué en este caso se repite normal el subjuntivo que es algo habitual en la gramática lo que ocurre es que el criterio para seleccionarlos y por lo tanto el significado que expresan es totalmente distinto porque es un criterio distinto entonces si pongo un ejemplo sería yo trabajo cuando puedo ahí se ve en 1 punto punto yo trabajo cuando puedo es mismo sujeto no es le da igual no me importa no afecta puede decir yo trabajo cuando tú quieres sigue siendo quien no importa para nada importa lo mismo o yo no trabajo cuando puedo puede ser negación y no aporta para nada no me importa negación aquí ¿por qué? porque estamos yo afuera inferior clock es yo trabajo cuando puedo yo trabajé cuando pude y a partir de ahí yo trabajaré cuando pueda es subjuntivo subjuntivo 1-3 solamente que aquí es 3 y por qué no en 1 porque me dice la regla que en 1 no se aplica así que si voy a aplicar pueda va a ser en 3 únicamente porque tengo una estructura a las 3 yo trabajaré trabajaría cuando pudiera subjuntivo 4 pero no 2 porque no se aplica y yo hubiera trabajado cuando hubiera podido subjuntivo 5 vale o sea que tenemos normal normal en 1 y en 2 subjuntivo 3 subjuntivo 4 y subjuntivo 5 en 3 4 y 5 porque tenemos 5 versiones nos damos cuenta de que en general el cuando ofrece subjuntivo aunque en las dos primeras ofrece indicativo ofrece tiempo normal os voy a decir lo que cuentan las gramáticas de cuando cuando todas las gramáticas o muchas dicen literalmente cuando expresan normalmente indicativo se expresa en indicativo el verbo el verbo subordinado se expresa en indicativo excepto en futuro es presente de subjuntivo eso no puede ser eso no lo entiende ni su padre ¿por qué habla de excepto en futuro? porque el 4 y el 5 no existen es justo al revés de las 5 hay 3 en las que es subjuntivo y solo 2 las que es ¿por qué? porque aquí lo que expresa el subjuntivo es hipótesis hipotético lo que expresa 1 y 2 es factualidad es decir que se está dando o sea es un hecho es un hecho tangible en cambio entre 4 y 5 es hipótesis claro si nos elegimos por el la forma de describir habitual de las gramáticas es totalmente distinto pierdes una perspectiva increíble porque te pierdes 4 y 5 y por lo tanto no te das cuenta y luego vuelvo a repetir lo de esta mañana con idea de futuro presente que tener un cuerpo yo al principio cuando empecé a dar clase era así yo no tenía esto yo de esto de hecho tengo esto porque no resistía a lo que había para extranjeros para nacionales a mí me gusta mucho lo que hay aunque yo uso por ejemplo los 4 tipos básicos de verbos para dar sintaxis a los chavales ni se enteran de que estoy usando nada pero lo uso porque ahí ya explicaré luego si tengo tiempo lo explico pero claro verlos a mí me dan directo al principio sujeto después lo articulo lo sistematizo y eso ayuda mucho a hacer análisis tácticos por ejemplo con serie star vamos a tener atributos si no tenemos atributos tendremos circunstanciales y eso se nos lleva a lograrlos con preposición lo que decíamos antes de los verbos serie star bueno reculo ¿alde voy? ¿apertaste a dar clase? cuando empecé a dar clase yo estaba desarmado me hacían preguntas ¿por qué tal? y yo no sabía por dónde salir y a mí me cuesta mucho no poder responder a cosas que son mi trabajo me cuesta puedes no saber o no poder pero me siento fatal me cuesta mucho entonces yo tengo que tengo que desarrollar mi propia tecnología porque no encontraba una que me desacreditiera que no me diera me diera rendimiento no lo encontraba tuve especialmente problemas eso fue un revulsivo para mí con un grupo de maestros de profesores que me hicieron una cantidad de preguntas y yo decía madre esto es imposible una vez entré en una crisis y digo no tengo que desarrollar otra cosa no sé cómo y ahí empecé a darle vueltas 10 años tuvieron la vuelta 10 años tardé en escribir el libro y en publicar 10 años día y noche lo pasé muy bien muy mal muy regular fue todo una vergüenza de sentimientos de emociones os contaré que es tan biográfica la experiencia que yo tuve con el método que el día que nacieron mis dos citas mellizas nació el método también o sea tuve 3 porque esa noche estaba mi mujer destruida la cama cesárea dos crías 3 700 y 3 800 kilos mi mujer antes de eso era un acorazado y después de eso estaba prácticamente en la ruina física y dos fenómenas nacieron allí una cosa ya no están criadas ya puede porque alguien va a tener que ganar dinero aquí para salir adelante y estas dos tienen muchas papeletas luego no ha sido así pero bueno la cosa es que esa noche empecé a darle vueltas en la posibilidad de hacer algo distinto pero claro al principio llevé un montón de notas que tenían totalmente aleatorias como dicen allí random los chavalucos de allí y empecé a darle vueltas pero esa noche nacieron los 3 esta cosa y estas dos muchachas fantásticas a ver ¿dónde iba yo? bueno la terminología se va demostrando conforme avanzamos os iré dando a ver cómo esto desde cuándo con idea de futuro que se queda hasta aquí como no puedes explicar eso con idea de futuro se usa presente en subjuntivo es que eso es una alimatía inasumible bajo mi punto de vista y por eso le di mil vueltas hasta que fui desarrollando diversos conceptos que luego fundí ¿no? fundí en una cosa más orgánica digamos vale esto como cuándo con este comportamiento hay otras 33 partículas pero aquí no hay yis no hay superverbo no hay ningún verbo supersónico que funcione así por lo tanto no hay yis no en todas hay 7 yis pero hay 12 horas así que hay unas cuantas horas que no tienen yis ¿vale? a las 3 no tienen yis pero hay 34 superpartículas o sea es tan muy es la más poblada de todas esta y a las 6 a las 6 creo que tienen 24 o 26 y a la 1 estas son las más pobladas ¿no? por eso también me interesa dar primero las 6 horas porque es donde hay una población donde se dan los donde se dan aquí entonces esto se organiza el criterio son las versiones el criterio para seleccionarlas son las versiones ¿vale? es el el asunto vamos a poner el la cacerrería en marcha por favor y vamos a y arrastramos las pirminas vinculadas con esto y seguimos adelante con la siguiente vamos a ir haciéndolo ¿así está bien? sí vale voy a subirlo un peli que me ahí bueno estos son que hemos visto antes en el cuadrito la misma forma pero vista de otra manera y he puesto la diferencia bueno no se me ha olvidado preferencia y emoción que son los criterios temáticos que vimos al principio para los verbos anime son amigos que expresan preferencia y emoción bueno lo que hemos visto antes y ejemplos apasionar, tristecer, deprimir como emociones preferencia pim pam opinión personal ya lo hemos visto antes sobravamente ser malo, estar bien estar mal, ser terrible ser fantástico hay muchísimas aquí hay muchas 60, 80 yo no sé cuántas habrá y luego los verbos de tipo 2 y 4 querer, desear, preferir ta 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 que hemos visto ¿vale? sigue adelante nadie por favor bueno esto ha quedado desfasado ya porque ya lo hemos visto el subjuntivo con 1, 3, ame 3, 4, 4 2, 4 subjuntivo amara y 5 hubiera amado vale más adelante ahora vamos a ir a las 2 verbo 2 que más normal y verbo 2 que más subjuntivo criterio negación negación da subjuntivo es la misma lógica que hemos planteado más sintética ¿no? he procurado que aquí haya una síntesis visual después de una explicación explícita claro porque si no es complicado vale aquí están los G2 y está porque por ejemplo ¿no? lo vamos a ver ahora mismo por favor Nadia entonces está porque debido a que a causa B que son causales y está también consecuencia tan que de tal modo que son consecutivas tan que y de tal modo que están varias cosas muy peculiares ¿no? y ahí está el ejemplo de estoy contigo porque me gustas no estoy contigo porque me gustes como ejemplo inocente en principio para plantear ¿por qué? porque está a las 2 como veis arriba mira veis aquí lo del verbo dos tener ¿eh? como segunda opción secundaria entre paréntesis verbo dos tener verbo uno y verbo dos mismo protagonista es una opción existe se reconoce como tal pero es secundaria por eso la pongo entre paréntesis porque no es el centro del asunto el centro del asunto son los dos de arriba acción real y acción existente la negación con un no 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 y el positivo con un sí 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 es obvio que tienes problemas no es obvio que tengas problemas como ejemplo de G2 ya los vimos antes parecer dos tipo uno es el único que hay los demás no hay ninguno tipo dos opinión general los arrogantones ¿sí? y luego los otros tres subtipos semánticos comunicación opinión personal y percepción todo esto son los G2 2 o'clock que hemos visto hasta ahora adelante por favor Nadia y ahora pues bueno simplemente ampliar los los explicitar lo que estábamos hablando antes ser evidente los arrebantones que aparecen ahí más o menos todos los que hay como G2 el parecer como único verbo a mí me que es a mí me parece que y luego los otros que hemos dicho hablar de notar darse cuenta percibir sentir y opinión personal ah no lo he dicho a test opinión personal básicamente hay tres creer pensar y opinar pero se usa mucho especialmente creer y pensar se usa muchísimo entonces yo pienso que yo no pienso que yo creo que no creo que sobre todo creer yo creo ¿vale? super verbo G2 a las dos hacia real y insistente vale dale poco más adelante nadie porque hemos avanzado mucho y aquí está la clasificación del cuadrito de los dos G's que hemos visto antes representados en la pizarra con una tabla es una tabla abierta pero es una tabla tipo todos pero parecer ¿no? G1 esos son los super verbo vienen con ese señorín que hay ahí supersónico y las super partículas es una señorita también como Wonder Woman o algo así pero en tipo cómic o sea que este es el mundo de los super verbo eso es lo que significa opinión general opinión personal una cosa interesante aquí vamos a parar un momento hablando de opinión personal y opinión personal ¿no? aquí en realidad lo que se da es lo siguiente el la opinión personal de los verbos de tipo 2 G1 en realidad es una elipsis de la opinión personal de los verbos de tipo 2 de los verbos de tipo 3 porque yo digo yo creo que es bueno que vengas hay un yo creo que ahora por elipsis la elipsis es fundamental para entender cualquier lengua pero el español en especial ¿no? por lo menos el español al menos yo creo que es bueno que vengas es demasiado quiero decir podemos entender eso sin decir yo creo que pero estamos diciendo yo creo que o sea que detrás de estos están estos otra cosa es que yo quiera dejar claro quién opina entonces vengo aquí yo creo que o que no quiera dejarlo tan claro o no quiera ser tan expeditivo entonces me ven aquí pero quiero ver claramente que estos son los que encabezan aquello y os diré más para realizar el rizo todos los verbos todo lo que decimos en español en realidad viene inicialmente presentado implícitamente con un verbo de comunicación yo digo hola en realidad lo que estoy diciendo es yo digo hola yo digo hola por lo tanto los verbos de comunicación inician cualquiera pero nadie dice yo digo como si fuera una obra de teatro pero ahí adentro dice está tienes muy mala pinta en realidad están diciendo yo digo que tienes muy mala pinta es un G1 un G2 en origen de cualquier cosa que digamos naturalmente no lo explicitamos así que si yo digo es bueno que vengas en realidad estoy diciendo yo digo que yo creo que es bueno que vengas hay una serie subversiva de elipsis ¿por qué hay una serie subversiva de elipsis? pues gracias a Dios porque si no esto sería insuprobable igual que cuando lo de Menotti digo oiga usted yo quiero que usted venga pero aquí se le ocurre lo estoy diciendo con solo decir venga venga aquí vamos haga el favor que le voy a romper la cara andando entonces te dan los cuadros de Picasso ya moriría ese hombre sí yo creo que sí ya era un señor mayor en aquella época y aquello ya no fue ayer no hace años que fue aquello madre mía vale opinión personal para resonar aquí hay cosas curiosas porque el G2 en realidad es el origen de casi todos los asuntos y luego yo creo que por ahí bien va ah no no perdón perdón ¿veis arriba? es que no hay nada por casualidad aquí ¿veis que pone un verbo coma que tachado? ah eso es fundamental eso es fundamental porque yo digo vamos a ver los dos primeros grupos de super cuando digo grupos ya veis el monigote que dice superverbo los dos primeros grupos de superverbos verbo más que es decir todos los verbos también puede ser infinitivo y no tienen que pero bueno en general lo que caracteriza a los superverbos hasta ahora es que tienen la capacidad de decir yo creo que yo quiero que yo veo que yo entiendo que ¿no? por lo tanto el verbo más que pero cuidado porque yo les digo si no si puedes decir verbo más que es que es un superverbo y entonces me dice me dice estoy acostumbrado a que me diga ah vale vale entonces es un superverbo ir no sí y dice sí sí según lo que estás diciendo ir es un superverbo digo ¿cómo va a ser? y dice sí vamos que llueve vamos que llueve no no eso es verbo más coma más que y eso expresa consecuencias quiere decir eh tira para adelante que es tarde o causa también puede ser un porque tira para adelante que es tarde ¿no? no no eso no es un verbo más que eso es un verbo si tú dices tira para adelante que es tarde hay una coma tira para adelante coma que es tarde eso es lo que hay hay una coma no puede ser verbo más que para que sea es decir si hay consecutivas si hay una consecutiva implícita no es verbo más que no es un superverbo es solamente una consecutiva implícita elidida pero es una consecutiva eso eso hay que tenerlo presente opinión personal vale vamos adelante ya veremos ejemplos yo creo bueno esto ya lo hemos visto el origen del imperativo verbo de tipo 3 y 4 deseo diferente protagonista yo decía que usted venga aquí que venga venga expresión fuerte de deseo finalmente es la evolución de antes ¿no? lo que hemos visto antes sí vamos allá vale aquí estamos a las 3 que es lo que hemos explicado hace un momento con cuando verbo 2 normal o subjuntivo a través de las versiones se establece veis como voy poniendo las pegacinas estas de colores para explicar cuáles son los criterios y los combinados con los resultados posibles del verbo 2 ¿no? vale dame la siguiente por favor y aquí tenemos las solo hay superpartículas aquí se me olvidó poner la señorita bueno para expresar superparticularidad tiempo cuando mientras apenas desde que ya os explicaré por qué desde que viene ni negrita porque hay una explicación hay una razón hasta que en cuanto el modo con el como esa r ¿veis esa r de copyright? esa r significa que es rígida la expresión es decir que no es flexible que no puedes cambiar el orden no puedes por ejemplo el como ese como es ese como es modal les voy a poner un ejemplo para que veáis a qué me refiero y vamos a ver también antes hemos visto ahora vamos a volver en un instante a las dos a las dos pero ahora vamos con el como si el como tiene que estar en medio de su frase por ejemplo imagínate que yo te digo oye dice pero vamos a ver pero qué mal caminas y naturalmente si tú me dices qué mal caminas yo perfectamente me puedo ofender y yo te respondo con un como un como uno hay más como por eso se acabó yo te puedo decir yo camino como quieras qué pasa hay que poner en España habría que poner los brazos en jarnes qué pasa te gusta como camino vete a tomar por saco guapo ese es el como es el como modal yo camino como quiero es como camino así tú no puedes cambiar el orden de eso aprobarte cambiarlo yo camino como quiero y no 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 pero cambiamos el como quiero como quiero yo quiero como quiero como quiero cambio el como quiero al principio como quiero camino eso no es modal ¿qué es? una cosa muy rara para empezar pero ¿qué? causal sería causal como quiero caminar camino pero ya no sería modal es decir tú no puedes cambiar el orden si quieres un como modal tiene que ser verbo uno más como uno más verbo dos y punto porque si no haces o cosas muy extrañas o cambias el significado y es otro como ya no tenemos dos como los como son más que a punto los como tienen que ver con Alejandro Dumas no os digo más los como en español tienen directa relación con Alejandro Dumas ahí lo dejo un momento pero bueno y obstáculo que la clave es que tienen que ir con cuando combinados y son buenos son peculiares ¿no? lo que sí quiero es lo que sí quiero aquí ah bueno aquí está el reproche que le hago a la terminología tradicional que ya lo hemos visto antes dice pongo ahí una alarma digo ¿cuándo ofrece indicativo excepto con idea de futuro en cuyo caso provoca subjuntivo presente? y pongo problema de la terminología tradicional tenemos un problema justo tenemos un lío ahí eso no se puede explicar así hay algo que falla y y y bueno esta R entonces vamos a ir a las dos por favor más atrás más atrás a las dos a ver a ver a ver aún más adelante 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 aquí mira 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 esta R otra vez la veis se me olvidó deciros antes el tanque las consecutivas tienen que estar son rígidas tienen que aparecer siempre en un verbo uno más o sea el B1 is always be first y el B2 is always be two cosa que no pasa con el resto con el resto hay flexibilidad yo lo llamo reversibilidad son switchable entonces son intercambiables yo puedo decir iré cuando pueda o cuando pueda iré ahora bien no he hablado de eso todavía o no he hablado mucho pero si cambiamos del orden natural el orden natural estándar de las partículas en general es verbo uno más partícula más verbo dos hay muchas que son reversibles sin ningún problema pero tienes si cambias tienes que poner una coma por nariz la coma indica la coma es una llamada de atención te dice te está diciendo la coma dice que es esta cosa que hay aquí es una vírgola en italiano dice como como que es una vírgola para que sirve la vírgola la vírgola sirve escucha escucha es un verbo primero está el primero y el verbo uno está el segundo he hecho un switch para eso sirve la coma en este caso interesante la coma os dije que las comas no tienen un misterio gramatical detrás de cada coma se esconden un misterio gramatical en este caso es el cambio de orden eres libre totalmente de cambiar el orden de cuando de porque de un montón de partículas eres libre de cambiarlas pero tienes que pagar un precio y la fama no tiene la fama tiene un precio puedes cambiar el orden pero apagar y que es cual apagar una coma que tienes imperativamente que utilizar y está o no está en términos absolutos si haces el cambio de orden tiene que estar de manera que yo voy cuando puedo no tiene coma y cuando puedo coma yo voy tiene que ser así porque el verbo dos está cambiado el orden y la partícula que lo introduce entonces eso me interesa mucho bien las consecutivas por su propio concepto no pueden cambiar el orden porque si cambias el orden se convierten en causa por lógica hay varias cosas de aquí que son lógicas en gramática no todas no muchas hay algunas que no que son culturales que son lingüísticas pero las consecutivas no pueden cambiar el orden tienen que ser primero la causa y segundo la consecuencia el problema de las consecutivas es que tienen causa y consecuencia las dos las causales y las consecutivas tienen causa y consecuencia pero si yo digo eres tan guapo eres tan guapo primero tiene que haber una coma por eso es tan coma que eres tan guapo ¿por qué tiene que haber una coma? porque esa coma te ayuda a subir en la intensidad te sube fonéticamente te sube eres tan guapo y luego bajas que es la consecuencia ¿no? la consecuencia dice que no puedo vivir sin ti pero para bajar hay que subir y para subir hay que poner una coma es como una especie de turmalet que hay que subir porque cuando llegas arriba en la montaña bajas la consecuencia viene rodada en un mejor dicho y ahí aparece la consecuencia eres tan guapo que es imposible concebir la vida sin ti ahí está esa R significa que es rígida la estructura que es rígida la perspectiva todas las consecutivas son rígidas todas las consecutivas tienen una coma en medio a pesar de que son rígidas esa coma es necesaria obligatoria tiene que estar para poder subir fonéticamente y poder bajar la esponja esa es la idea bien seguimos entonces a ver si hay que apagar o no depende de lo que venga a ver sí, sí, sí a la combinación de estructuras sí, sí esto aquí paramos un momento con las horas reflexionamos acerca de lo que hemos visto hasta ahora hay dos tipos bueno hay varias formas de combinar pero a partir de hoy se trata de combinar estructuras de diferentes horas entonces yo les puedo decir necesito una frase en la cabeza un G1 y un G2 un G1 y un G2 entonces yo quiero que tú creas que yo soy interesante y eso eso lo voy a hacer ahora pero lo voy a escribir porque esto pero entonces puede ser cababueja con su pareja por ejemplo el ejemplo es tres punto punto iré antes de comer pero venga se acuerdan de los equals que sirven para organizar cosas al mismo nivel iré antes de comer y esto es muy ordenadito y estoy aseado por eso yo recomiendo a los estudiantes que lo hagan así pero hay otras opciones que veremos más abajo pero que también hay que practicar pero tú dices iré antes de comer pero y ahora viene otra estructura que es la primera era one o'clock la segunda es two o'clock porque es el creo con negación yo no creo pero no creo que te vea hasta después no creo que te vea hasta después es un G2 two o'clock y están las dos unidas por un pero tenemos un one o'clock y un two o'clock unidas por un pero eso es cada vez a con su pareja es decir el verbo uno y verbo dos por un lado igual y el verbo uno y verbo dos por otro y es muy simétrico muy ordenadito muy mono y muy claro y muy esto es una estructura azoriniana azorín hacía estas cosas es famoso porque era era de poner frases así sin grandes complicaciones lo otro es más español más castizo los españoles nos chiflan mucho más nos gusta góngora que azorín en general por lo menos a juzgar por cómo escribimos nos gustan frases inacabables en magisterio tengo visto yo un párrafo de veinte líneas con una sola frase y esto no lo controla ni un gran típico o sea en cuanto menos tú esto es cualquier cosa me ha llegado a la asfixia a la mitad del párrafo y he dejado de leer te has puesto en peligro mi integridad fisiológica al intentar yo leer esto de corrido letras de origen mira estas dos obras vete leyendo a ver si nos pega algo y contenemos esa explosión comunicativa insostenible bueno si no todos a uno ¿por qué? porque ahí tenemos un verbo uno que va con un verbo dos el mismo verbo uno funciona con el otro verbo dos y el mismo verbo uno funciona así hasta el infinito eso es lo que hacía la alumna mía era una cosa la alumna mía no son conscientes ¿no? entonces como sabéis se lo muestran así iré antes del punto comer pero no pero bueno no hombre el punto es cuando toque si vamos a poner un punto arriba vamos a ponerlo en lugar del pero si yo tipo de esta posición no sé iré antes de comer punto telegrafo ¿no? telegrafista no creo que te vea hasta después no es lo ideal pero hombre mejor que poner un punto donde te la gana abajo estudio cuando encuentro tiempo estudio para alcanzar mis objetivos estudio porque el futuro es fundamental si te das cuenta hay un cuando a las tres y es se me olvidó ponerlo bueno no se me olvidó está en uno punto punto como su verbo uno ¿lo veis? por eso no lo he puesto no en este caso no se me olvidó estudio cuando encuentro tiempo es uno punto punto estudio v1 siempre el verbo uno y luego el encuentro que es normal porque a las tres nos dice la regla que tiene que ser normal es uno punto punto pero al mismo tiempo puedo decir estudio cuando encuentro tiempo para alcanzar mis objetivos este para implica ya un tres punto punto porque estamos yendo para la finalidad te marca siempre te catapulta hacia el futuro ¿no? por la propia en sentido el semántico que ofrece para alcanzar ¿por qué es alcanzar? porque es a la una y entonces a la una el mismo protagonista es infinitivo y luego al mismo tiempo porque la lectura es fundamental ¿por qué? porque es a las dos pero no hay negación como una negación que es que cada una tiene su hora se me olvidó a lo mejor poner las horas pero bueno la primera es cuando es a las tres la segunda es a las dos perdón a la una y la tercera es a las dos es el porque que vimos antes y hasta este punto solo estoy utilizando estructuras que hemos visto hasta ahora que son a la una a las dos de las tres cuando sea a las doce serán las dos estructuras puedo usar cualquiera en cualquier caso y yo les puedo pedir a los chavales que me hagan perfectamente digo oye hazme una frase con un cuando con un para y con un porque y pueden hacerlo como arriba o pueden hacerlo como abajo pero hay dos estilos de combinatoria la que más rabia les dé o la que yo les pido cada beca con su pareja o todos a una como quiera pero hay esas dos posibilidades lo ideal es alternarlas usarlas según convenga de expresar con ellas aquello que nos venga bien expresar en cada caso etcétera vale más o menos ¿me explico? ¿sí? seguimos por favor ahí color distinto hemos llegado a la etiqueta color oscuro esto significa es lo último que vamos a ver hoy creo esto significa que entramos en un criterio que es distinto a los anteriores y voy a explicarlo ahora mismo ¿podemos apagar por favor? ¿preguntas hasta aquí? aquí no hay ¿nada? aquí no hay ya ¿y acá? ¿no? dos frases que yo les dicto a ellos que copien siempre la esposa de Juan que está aquí es guapa y luego les digo que copien esto y les digo la esposa de Juan está aquí y entonces cuando llegan hasta suelen decir nos está tomando el pelo porque nos está mandando repetir la misma frase pero no aquí es guapa es el mismo mensaje lo que aparece arriba y lo que aparece abajo hay gente que me dice que sí hay gente que me dice que en la primera dicen de todo que en la primera se refiere a Juan y en la segunda la esposa pero no es verdad en todo caso estamos hablando de la esposa porque de Juan aquí es un adyacente no funciona estás hablando de la esposa la que está aquí es la esposa no es Juan y desde luego hay una gran diferencia entre la primera y la segunda en la primera no tenemos razones para pensar en que Juan tiene problemas parece un tipo normal en la segunda es un cabrón de tres padres un bígamo o más porque puede tener hasta tres equipos y se lo cuento así de crudo a los chavales y se quedan alucinados incluso a los mentiros porque no son con esto de las dos comas que están hablando de comas es que cuidado cuidado con las comas cuidado con las comas carga el demonio la primera ojo siempre digo a ver en la segunda es un cabronazo que se espare o es mormón o es árabe o que se yo lo que es pero en general en nuestra cultura esto es un atentado terrorista ilegal porque en la primera Juan tiene una esposa está aquí la esposa está aquí y es guapa voy a hacer una interpretación de la segunda un poco libre pero solo lo justo la segunda tiene más de una podría tener más tiene más de una pero además la que está aquí es guapa nosotros tenemos razones fundadas para pensar cuidado que encima está llevando feas a las demás eso ya es un poco un verso libre mío pero o sea las dos comas aquí son dos mundos dos mundos en forma de dos comas esto nos permite introducir a las cuatro esto es a las cuatro a las cuatro están las proposiciones subordenadas de relativo en términos gramaticales tradicionales nosotros no lo vamos a llamar así porque no sé lo que significa de relativo y en todo caso los chavales son incapaces de saber lo que significa de relativo así que no vamos a usar una terminología más translúcida o menos complicada vale las estructuras aquí el asunto repito esto no importa y esto no importa solo queremos juzgar a Juan por eso lo incluyo digo Juan es no sé qué y Juan es no sé cuánto pero aquí no me interesa aquí es un nombre tenemos esposa y un qué esto es lo que tenemos aquí el nombre y un qué así que ya no tenemos verbo más qué porque verbo más qué eran los yis yu and yu eran verbo más qué ahora tenemos una estructura que está fundada en la secuencia en la estructura nombre más qué nombre más qué esta es la partícula aquí sí es una partícula esta es la partícula que introduce un verbo 2 que es este y en este caso el verbo 1 es este ¿por qué? porque esta partícula te dice dónde está el verbo 2 y por lo tanto donde no haya partícula es el verbo 1 puede estar antes podrías decir aquí es guapa la esposa de Juan podría decir es guapa la esposa de Juan que está aquí puedes cambiar el orden esto no importa lo que nos interesa es controlar el nombre el nombre con respecto al cual con respecto al cual estamos trabajando con una partícula que introduce un verbo 2 esto es lo que nos interesa esto es 4 o'clock porque en el 4 o'clock trabajamos con las secuencias nombre más qué nombre más qué es otro tipo totalmente diferente y la secuencia de nombre más qué trabajan con nombres así que lo llamamos con nombres hasta ahora hemos trabajado con verlos y los hemos llamado a estos son los con nombres no hay otro con nombre en todo el reloj solo hay con nombres a las 4 y a las 4 existen hay dos grandes posibilidades al proponer las secuencias con comas y sin comas este con nombre y lo represento con una C de con nombre con nombre todo junto se llama con nombre 1 porque solo hay una esposa es decir mentalmente el mensaje aquí es hay una esposa es guapa y está aquí en mi cerebro estoy diciendo eso con comas aquí es el con nombre 2 porque hay dos o más esposas así que mentalmente estoy proponiendo esto pero solo hay una aquí es guapa y las demás están aquí afuera pero están en mi mente estoy diciéndolo estoy contándolo en la narración de mi frase tan increíble la idea de que tiene más de una así que el con nombre 1 se expresa estructuralmente así y el con nombre 2 se expresa estructuralmente en muerte cerebral sin pausas y eso tiene una importancia gramatical extraordinaria no solo es la importancia que tiene la diferencia en el significado expresado sino que aquí está el que que hemos visto arriba este que este en el con nombre 1 con las comitas está aquí el que y este que es libremente intercambiable con el cual la cual los cuales las cuales el que la que los que las que y quien si es persona quien quien es aquí es libremente intercambiable puedes usar cualquiera de ellos aquí solamente puedes usar que eso no tiene nada que ver con el inglés nada si hay una estructura de este tipo en inglés y hay una persona que dice no pasa nada da igual que haya comas lo dice en español cambia totalmente la estructura la esposa de Juan que está aquí es guapa sin comas solo admite que porque si dices quien hay que poner dos comas si dices la cual hay que poner dos comas es otro mundo y luego hasta ahí hemos hablado de estructuras hemos dicho cómo funciona la diferencia enorme entre una estructura Xi One y una estructura Xi Two dentro de 4 O'Clock esto es 4 O'Clock esto es 4 O'Clock hay una diferencia estructural y gramatical enorme pero todavía no hemos hablado de qué opciones ofrece el verbo 2 así que aquí la expresión es a las 4 es nombre más que más verbo 2 con comas o sin comas los dos entran los dos pueden tener comas o no son diferentes pero son las dos son 4 O'Clock entonces el nombre no estoy diciendo el verbo 1 porque el verbo 1 puede estar aquí o aquí no lo sé no soy capaz de decirlo porque aquí va con nombre la movida es con el nombre si el nombre está después del verbo 1 estará después y si está antes está antes así que no nos interesa el verbo 1 hay un verbo 1 porque si no no podemos fundar la frase tiene que haber un verbo 1 con un tiempo normal lo primero que dije esta mañana o de las primeras cosas porque si no no la podemos lo único que digo es que no sé dónde demonios está ni me interesa mucho aquí solo para marcar cuáles son las versiones entonces este verbo 2 puede ser normal o subjuntivo no me digas otra vez normal o subjuntivo sí pero con un criterio diferente el criterio aquí en general aunque no siempre está claro no es bastante relativo en eso sí son de relativo porque son relativas en eso sí pero en general se puede decir que el tiempo normal en el verbo 2 indica que tú tienes un una cierta certeza acerca de cuál es la identidad del nombre conoces el nombre conocimiento acerca del nombre ahora voy a poner pero si usas el subjuntivo en general estás expresando que tienes desconocimiento sobre el nombre del que hablas pongo ejemplos ahora mismo para que los veáis pero es conocimiento o desconocimiento sobre el nombre vale voy a poner un ejemplo de normal que prototípicamente puedes elegir entre normal y subjuntivo pero hay casos en los que son claramente normales y casos en los que son claramente subjuntivos por ejemplo con nombre 1 normal mi madre coma ¿conozco yo a mi madre? es que si yo digo subjuntivo tengo que dar una cantidad de explicaciones y de saber si esos subjuntivos que no conocen a mi madre que sean y luego aparecen y luego luego llega una novela hay cosas que son la leche dices no, no es que lo normal si digo mi madre coma tiene o que o que que es muy simpática otra coma porque es un con nombre 1 vendrá mañana está normalmente que esta frase va a ser el tiempo el verbo 2 que es mi madre que es que es va a ser indicativo porque yo conozco a mi madre normalmente lo conozco puede no ser puede no ser pero es terrible justificar eso en cambio si una forma en la que prototípicamente va a ser subjuntivo sería por ejemplo necesito un secretario que necesito un secretario que nos va a salir un subjuntivo casi siempre ¿por qué? porque yo necesito un secretario o no lo que quiero expresar es que no es el momento puedes usar indicativo yo necesito un secretario que tiene muy buena caligrafía ¿eso qué significa? que conoces al secretario necesitas a uno pero estás pensando en alguien que conoces más o menos o sea siempre se puede elegir entre normal y subjuntivo estoy dando ejemplos en los que hay una referencia especial a usar uno u otro simplemente pero tú tienes libre elección ahora estadísticamente culturalmente se va a ver claramente cuando se usa subjuntivo en las frases de este tipo 4 o'clock con los con nombres muchísimas veces en las constituciones en los reglamentos el estudiante que llegue tarde tendrá problemas al final en las constituciones todo aquel que cometa delitos de sangre luego viene el verbo uno bla 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 estos son estos son los casos más frecuentes en los que usamos subjuntivo en el verbo dos con nombres en 4 o'clock en el reloj porque aparecen otros os recordáis que aparecían en los criterios aparecía información decía información no sé si se acuerda y no porque lo hemos visto muy brevemente pero a las cuatro aparecía en lugar de aparecer en un color aparecía en azul o escuro y ponía información ese es el criterio las dos formas en que se eligen son normal o subjuntivo y cuál es el criterio el tipo de información que estamos dando información de duda acerca de desinformación o de dudas acerca de la identidad del nombre o de la certeza acerca de la identidad del nombre por eso pone información el criterio es totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora por eso aparece en otro color y es que depende de ti no de la gramática tú eliges libremente si quieres hacer creer no si crees si quieres hacer creer al otro o a la otra que tienes dudas o no sobre la identidad o sobre la 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 identidad del nombre del que estás hablando porque yo puedo tener información sobre el nombre y mentirte a base de utilizar un subjuntivo o al revés puedo hacerte creer puede ser que refleje una realidad o no pero para eso para poder controlar ese proceso es pragmática lo que hay que aplicar y es conveniencia personal y tiene que ver con haber alcanzado un grado de madurez lingüística importante porque se va más allá de lo lingüístico para llegar a lo pragmático esto es una herramienta fantástica o no digo yo para analizar discursos políticos porque es una forma de manipular muy sutil que se basa en el uso del normal o del subjuntivo dependiendo de qué es lo que te convenga a ti porque no hablamos de decir la verdad hablamos de hacer creer a la gente lo que a nosotros nos interesa que crean y es otra historia porque a la una se puede robotizar perfectamente es computerizar la muerte todo esto es computerizable por eso tiene aspecto matemático tú dices a la una ves uno de esos de inteligencia artificial hoy en día y le dices el mismo protagonista infinitivo diferente protagonista quema subjuntivo y lo sacan como agua a las dos negación subjuntivo no negación indicativo 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 a las tres uno y dos punto a punto normal tres cuatro y cinco subjuntivo que subjuntivo tres punto a punto y de verdad hay igual todo robado pero coño a las cuatro no porque qué pasa si a mí me dará cómo puede decir acabarán mudiendo de hecho yo creo que estamos cerca o si no hemos llegado ya pero es difícil que una máquina entienda que yo quiero decir que no conozco a mi madre o que sí quiero decir que conozco a mi madre lo podrá entender yo hace años decía que no taxativamente ahora tengo un chat porque desde el desde el pueblo donde vivo de 150 habitantes tengo la idea de que están cambiando mucho las cosas de que las mariquitas nos van a tocar las narices a veces nos ayudarán supongo y otras veces no como todo en esta vida Napoleón también tuvo un aire así por ejemplo la cosa es que la cosa es que a las cuatro eso es una historia porque interviene la pragmática la conveniencia personal y la capacidad para madurar el resultado que a ti te interesa y tú eliges el resultado en términos absolutos yo quiero decir que conozco ese nombre o que no lo conozco me conviene hacer creer que conozco ese nombre o no lo conozco por eso es la información y tu criterio personal eso no se puede computarizar tan fácil ¿vale o no? ¿qué hora tenemos? ya ¿has visto? ya es que quería llegar aquí que quería llegar a las cuatro y a ver terminar con la computarización a las cuatro ¿es que está? y a las cuatro y a las cuatro y a las cuatro